Conversaciones con Dios 3. Tomo 3. Neil Donald Walsh. Introducción a la edición de 2003. No ha habido nunca un momento en la historia de nuestra civilización en el que los humanos anhelaran más profundamente encontrar respuestas para las cuestiones más amplias de la vida. Todo en la vida parece estar al revés. Todo parece estar patas arriba. Y lo más divertido es que comprendemos perfectamente que las cosas no son como deberían ser, que nuestra vida no está siendo vivida como se suponía que debía serlo, pero no parecemos saber cómo poner las cosas al derecho. Y entonces, buscamos. Buscamos respuestas, soluciones, buscamos a los demás, o nos buscamos a nosotros mismos, y buscamos a Dios. Todo esto es lo que hace que la serie de libros de conversaciones con Dios sea un regalo tan profundo. Pues en este material, con ocho volúmenes extraordinarios, nuestras preguntas son respondidas. Ahora, esas respuestas no son sólo las únicas, ni tampoco tienen por qué ser las mejores, pero sí proporcionan un imponente panorama de la nueva espiritualidad, y un punto de comienzo maravilloso para una exploración más profunda de las cuestiones más amplias de la vida. También, y por la misma naturalza del propio diálogo, animan a realizar más sinagaciones, que es lo que la espiritualidad tiene que hacer y lo que muchas religiones no hacen. Este libro cierra la trilogía original de CCD, y da un impulso enorme a ese proceso de investigación haciendo un comentario extraordinario sobre todos los aspectos de la vida. Será muy difícil acabar este libro sin haber sido retado. Y eso es bueno, porque lo que a este mundo le serviría ahora mismo es verse retado en sus creencias actuales. Estoy convencido de que si continuamos creyendo lo que la mayor parte de la raza humana cree actualmente sobre Dios y sobre la vida, la especie humana alterará el curso de su historia de una manera que parecerá de pesadilla, y quizá al final produzca su propia autodestrucción. Esto se debe a que nuestras creencias actuales sobre Dios y sobre la vida no son sostenedoras de la vida. Lo que sostiene la vida produce automáticamente paz, alegría, y armonía. Las creencias humanas obviamente no lo hacen. Lo llamativo de esto es que, aunque todos podemos reconocerlo, sólo unos pocos de nosotros parecen estar dispuestos a hacer algo con ello. Estoy asumiendo que tú estás entre ellos, o si no, no estarías con este libro ahora. Aunque sólo hayas echado un vistazo a todo esto, ese hecho me sugiere que tu mente está abierta a posibilidades que la mayor parte de la humanidad no va a tener en cuenta. Este libro es para valientes, no para tímidos. Es para los atrevidos, no para los cautos. Es para los visionarios, no para los cortos de miras, pues en él se concibe un mundo en el que el amor es la respuesta a toda cuestión, en que el miedo a Dios ha sido para siempre abandonado como fundamento de la teología, y en el que el miedo a los demás ha sido rechazado completamente como fundamento para las convenciones sociales, políticas y económicas. En sus páginas hay descripciones de los seres muy evolucionados y de las sociedades muy evolucionadas. Son sugerencias maravillosas para empezar a ver cómo podrían reorganizarse a sí mismas nuestras propias culturas humanas, de modo que por fin alcancemos las metas más elevadas y el sueño más grandioso de la humanidad. Así que toma este libro y léelo cuidadosamente. Y luego léelo de nuevo, y todavía otra vez más. Absorbe su contenido. Examina profundamente su sabiduría. Abraza fuertemente su sagrado secreto, que la verdad está dentro de ti, como lo está todo el poder que jamás vayas a necesitar para cambiar la dirección de tu vida y el curso de la historia humana. Si hay algún momento en que dar un giro en su curso le vaya a servir a la historia humana, es ahora. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia más de aquello de lo cual acabamos de salir? ¿Hacia más conflicto, ira, violencia y asesinato? ¿Más sufrimiento y miseria para las masas mientras unos pocos viven vidas de obsceno derroche? ¿Más disfunción y caos, a medida que los sistemas que hemos creado continúan colapsando, uno a uno? Permite que estas cuestiones sean las de que te plantees el día de hoy. Entonces, permite que las respuestas vengan a través de ti, como tú, como tu propio ser. Y utiliza todos los recursos a tu disposición, todas las herramientas que tengas, todas las intuiciones que puedas reunir, y toda la sabiduría que puedas recibir, como has hecho con este libro, para recrearte a ti mismo, y para recrear tu mundo de nuevo, en la siguiente versión más magnífica de la visión más grandiosa que hayas podido tener jamás sobre quien tú eres. Sé el milagro que esperas, sé la fuerza que imploras, sé el amor que anhelas, y sé el cambio que quieres ser. Que así sea. Sé tú todo lo que intentas que este mundo sea, y termina por fin tu búsqueda, reconociendo que todo aquello que buscabas, ya lo poseías, y simplemente no lo podías experimentar hasta que no lo revelaras tú, hasta que no lo dieras. Embárcate, aquí y ahora, en el viaje de conversaciones con Dios, 3, un libro que tú has atraído hacia ti en este preciso momento como un medio para poder recordar todo esto, y más. Viaja de regreso en el tiempo conmigo ahora, al momento en que este libro fue dado por primera vez a la humanidad, y saborea el hecho de que su sabiduría te ha sido dada como un regalo para ti, por ti mismo, en este momento, pues su sabiduría es más relevante ahora que lo que lo ha sido nunca antes. Neil Donald Walsh. Aslan, Oregon. Julio, 2003. 1. Es domingo de Pascua de 1994 y estoy aquí con la pluma en la mano, tal y como me indicaron. Estoy esperando a Dios. Prometió presentarse, como lo hizo en las dos Pascuas pasadas, para iniciar otra conversación de un año, la tercera y por ahora la última. Esta comunicación, este proceso extraordinario, empezó en 1992, y será completado en la Pascua de 1995. 3 años, 3 libros. El primero trató de asuntos principalmente personales, como el de las relaciones románticas, o encontrar el trabajo adecuado, tratar con las poderosas energías del dinero, el amor, el sexo y Dios, y también trató sobre cómo integrar todo eso en nuestras vidas cotidianas. El segundo libro amplió esos temas, tratando sobre temas geopolíticos importantes, como la naturaleza de los gobiernos, o como crear un mundo sin guerra, o la base para una sociedad internacional unificada. Esta tercera parte final de la trilogía se enfocará, según se me dijo, en los asuntos más grandes que afronta el hombre, conceptos que tienen que ver con otros ámbitos, otras dimensiones, y cómo hacer encajar toda la intrincada trama. La progresión ha sido ésta, verdades individuales. Verdades globales. Verdades universales. Al igual que con los dos primeros manuscritos, no tengo ni idea de hacia dónde se dirige éste. El proceso es simple. Coloco la pluma en el papel, formulo una pregunta y veo qué pensamientos llegan a mi mente. Si no hay nada, si no recibo palabras, dejo todo hasta otro día. Todo el proceso duró aproximadamente un año para el primer libro, y más de un año para el segundo. Y ese libro todavía está en proceso cuando éste tercero comienza. Espero que éste sea el libro más importante de todos. Por primera vez desde que empezó este proceso me siento muy cohibido respecto a él. Han transcurrido dos meses desde que escribí los primeros cuatro o cinco párrafos. Dos meses desde la Pascua, y no ha habido nada, nada que no sea mi vergüenza, mi inhibición. He pasado semanas revisando y corrigiendo errores en el manuscrito del primer libro de esta trilogía, y apenas esta semana recibí la versión final corregida del libro uno, para enviarla enseguida nuevamente a que corrijan los cuarenta y tres diferentes errores que encontré. Mientras tanto, el segundo libro, todavía en manuscrito, se terminó apenas la semana pasada con dos meses de retraso. Se suponía que estaría terminado para la Pascua de 1994. Este libro, que comenzó el domingo de Pascua a pesar del hecho de que el libro dos no estaba terminado, ha permanecido olvidado en su carpeta desde entonces. Ahora que el libro dos está terminado, reclama atención. No obstante, por primera vez desde 1992, cuando todo esto empezó, parece que me resisto ante este proceso, o incluso que hasta me molesta. Me siento atrapado por la tarea y nunca me ha gustado hacer nada que tenga que hacer. Más aún, después de haber distribuido entre algunas personas copias no corregidas del primer manuscrito, y de haber escuchado sus reacciones, estoy convencido de que estos tres libros serán ampliamente leídos, examinados, analizados por su relevancia teológica y apasionadamente discutidos durante docenas de años. Esto dificultó mucho llegar a esta página y considerar a este bolígrafo como mi amigo, porque, aunque sé que este material debe publicarse, también sé que me estoy exponiendo a los ataques masoeses, al ridículo, y quizá incluso al odio de muchas personas por atreverme a dar esta información y ello sin contar con que estoy diciendo que Dios me la dio directamente. Creo que mi mayor temor es que demostraré ser un portavoz de Dios inadecuado e inapropiado, debido a la serie aparentemente interminable de errores y de trasgresiones que han marcado mi vida y que han caracterizado mi comportamiento. Quienes me conocieron en el pasado, incluyendo mis exesposas y mis propios hijos, tendrán todo el derecho de dar un paso hacia adelante y denunciar estos escritos, basándose en mi desempeño sin brillo como ser humano en las funciones más simples y rudimentarias de esposo y padre. Fracasé miserablemente en estas, así como en otros aspectos de la vida relacionados con la amistad, la integridad, la diligencia y la responsabilidad. En resumen, soy muy consciente de que no soy digno de presentarme como hombre de Dios o mensajero de la verdad. Debería ser la última persona en asumir dicho papel, o ni siquiera en atreverme a sugerirlo. Cometo una injusticia con la verdad al suponer que la expreso, cuando toda mi vida ha sido un testimonio de mis debilidades. Por estos motivos, Dios, te pido que me releves de mis deberes como tu escriba, y que encuentres a alguien cuya vida lo haga digno de tal honor. Me gustaría terminar lo que empezamos aquí, aunque no tienes ninguna obligación de hacerlo. No tienes deberes, ni conmigo ni con nadie más, aunque comprendo que el hecho de considerar que si los tienes te ha llevado a sentir mucha culpa. Le he fallado a la gente, incluyendo a mis propios hijos. Todo lo que ha sucedido en tu vida sucedió perfectamente para que tú, y todas las almas relacionadas contigo, crecierais precisamente de la manera en que necesitabais y deseabais crecer. Esa es la salida perfecta construida por todos los que en la nueva era desean huir de asumir responsabilidad por sus acciones, y desean evitar los resultados desagradables. Siento que he sido egoísta, increíblemente egoísta la mayor parte de mi vida, y que he hecho lo que me agrada, sin importar el impacto que esto causara en los demás. No hay nada de malo en hacer lo que te agrada. Pero, tantas personas resultaron lastimadas, decepcionadas. Lo único que importa ahora es lo que más te agrada. Y parece que dices que lo que ahora te agrada más son los comportamientos que causan poco o ningún daño a los demás. Hablas demasiado amablemente. A propósito. Debes aprender a ser amable contigo mismo y a dejar de juzgarte. Eso es difícil, en particular cuando los demás están tan dispuestos a juzgar. Tengo la sensación de que voy a ser una vergüenza para ti y para la verdad, tengo la sensación de que si insisto en terminar y publicar esta trilogía, seré un pobre embajador de tu mensaje, y lo desacreditaré. No puedes desacreditar la verdad. La verdad es la verdad y no puede ser probada ni rebatida. Simplemente es. La maravilla y la belleza de mi mensaje no pueden ser afectadas ni se verán afectadas por lo que la gente piense de ti. En realidad, eres uno de mis mejores embajadores porque has vivido tu vida de una manera que llamas menos que perfecta. Las personas pueden relacionarse contigo, incluso cuando te juzgan. Y si comprenden que eres verdaderamente sincero, pueden incluso perdonar tu sordido pasado. No obstante, te diré esto. Mientras estés preocupado por lo que los demás piensen de ti, ellos serán tus dueños. Sólo podrás ser dueño de ti mismo cuando no necesites la aprobación exterior. Mi preocupación era más para el mensaje que por mí. Me preocupaba que el mensaje pudiera ser mancillado. Si te preocupa el mensaje, entonces líbrate de él comunicándolo. No te preocupes por la posibilidad de mancillarlo. El mensaje hablará por sí solo. Recuerda lo que te enseñé. No es tan importante lo bien que se recibe el mensaje, sino lo bien que se emite. Recuerda también esto, enseñas lo que tienes que aprender. No es necesario haber logrado la perfección para hablar sobre ésta. No es necesario haber logrado la maestría para hablar de ella. No es necesario haber alcanzado el nivel más alto de evolución para hablar de ello. Sólo trata de ser genuino. Esfuérzate por ser sincero. Si deseas deshacer todo el daño que imaginas que hiciste, demuéstralo en tus acciones. Haz lo que puedas hacer, y después déjalo estar. Resulta más fácil decirlo que hacerlo. En ocasiones me siento demasiado culpable. La culpa y el temor son los únicos enemigos del hombre. La culpa es importante. Nos indica que actuamos mal. Mal. No hay tal cosa. Sólo hay lo que no te sirve, lo que no dice la verdad acerca de quién eres y de quién eliges ser. La culpa es el sentimiento que te mantiene bloqueado en la identidad que no eres. Pero la culpa es el sentimiento que al menos nos permite notar que erramos el camino. Estás hablando de conciencia, de discernimiento, de reconocimiento. Eso no es culpa. Te diré esto. La culpa es una plaga en la tierra, el veneno que mata la planta. No crecerás a través de la culpa, sólo te marchitarás y morirás. El discernimiento es lo que buscas. No obstante, el discernimiento no es culpa, y el amor no es temor. Repito que el temor y la culpa son tus únicos enemigos. El amor y la conciencia son tus verdaderos amigos. No debes confundirlos entre sí, puesto que uno te matará, mientras que el otro te da vida. Entonces, ¿no debo sentir culpa por nada? Nunca, jamás. ¿Qué bien hay en eso? Únicamente te permite no amarte a ti mismo y eso mata cualquier posibilidad de que puedas amar a otra persona. ¿Y no debo temer nada? El temor y la precaución son dos cosas diferentes. Sé precavido, sé consciente, pero no seas temeroso. El temor sólo paraliza, mientras que la conciencia moviliza. Debes movilizarte, no paralizarte. Siempre me enseñaron a temer a Dios. Lo sé, y desde entonces te has sentido paralizado en tu relación conmigo. Sólo cuando dejes de temerme, podrás crear cualquier clase de relación significativa conmigo. Si pudiera darte cualquier don, cualquier gracia especial que te permitiera encontrarme, sería la falta de miedo, el arrojo. Benditos sean los que no temen, porque ellos conocerán a Dios. Eso significa que debes ser lo bastante osado como para olvidarte de lo que piensas que sabes acerca de Dios. Debes ser lo suficientemente valiente como para alejarte de lo que otros te han dicho sobre Dios. Debes ser tan intrépido como para osar entrar en tu propia experiencia de Dios. Y entonces, no debes sentir culpa por eso. Cuando tu propia experiencia esté contrariando lo que pensabas que sabías y lo que todos los demás te han dicho sobre Dios, no debes sentir culpa. El temor y la culpa son los únicos enemigos del ser humano. Aún así, hay quien dice que hacer lo que tú sugieres hacer, es negociar con el diablo, pues sólo el diablo sugeriría algo así. No hay diablo. Eso es algo que también diría el diablo. El diablo diría todo lo que Dios dice, ¿no es así? Sólo que más inteligentemente. ¿El diablo es más inteligente que Dios? Digamos que más astuto. Entonces, el diablo confabula al decir lo que Dios diría? Con un pequeño giro, sólo lo suficiente como para sacarnos del camino, para conducirnos por el camino equivocado. Creo que tenemos que hablar un poco sobre el diablo. Hablamos mucho sobre esto en el libro 1. En apariencia, no lo suficiente. Además, quizá algunas personas no leyeron el libro 1 o el 2. Por tanto, creo que un buen comienzo sería resumir algunas de las verdades que aparecen en ellos. Eso establecerá una base para las verdades universales más grandes en este tercer libro. Hablaremos sobre el diablo de nuevo, pronto. Deseo que sepas cómo y por qué se inventó esa entidad. Muy bien, de acuerdo. Tú ganas. Ya estoy en el diálogo y en apariencia va a continuar. Sin embargo, hay algo que la gente debe saber ahora que entramos en esta tercera conversación, ha transcurrido medio año desde que escribí las primeras palabras aquí presentadas. Hoy es 25 de noviembre de 1994, el día siguiente al de Acción de Gracias. He tardado 25 semanas en llegar hasta aquí, 25 semanas desde tus últimas palabras que aparecen arriba, hasta mis palabras en este párrafo. Han sucedido muchas cosas durante esas 25 semanas. No obstante, lo que sí que no pasó es que este libro avanzara ni un solo centímetro. ¿Por qué está llevando tanto tiempo esto? ¿Te das cuenta de cómo puedes bloquearte? ¿Ves cómo te puedes sabotear? ¿Ves cómo puedes detenerte de pronto cuando estás a punto de lograr algo bueno? Llevas haciendo esto toda la vida. Ey, espera un minuto. No soy yo quien está obstruyendo este proyecto. No puedo hacer nada, no puedo escribir ni una sola palabra, a no ser que me sienta odio emplear esta palabra, pero supongo que tengo que hacerlo inspirado a acercarme a este blog de papel amarillo y continuar. La inspiración es cosa tuya, no mía. Comprendo. Entonces, ¿piensas que yo me he estancado, no tú? Sí, algo parecido. Mi maravilloso amigo, esto es algo tan tuyo. Y tan de los demás seres humanos. Te sientas de brazos cruzados durante medio año, no haces nada acerca de tu mayor bien, o en realidad, lo apartas de ti, y después culpas a alguien o a algo ajeno a ti porque no llegas a ninguna parte. ¿No ves un patrón aquí? Bueno. Te diré esto, no hay un momento en que no esté contigo, nunca hay un momento en que no esté preparado. ¿Acaso no te dije ya esto antes? Bueno, sí, pero... siempre estoy contigo, incluso hasta el final del tiempo. No obstante, no impondré mi voluntad sobre ti. Nunca. Elijo el mejor bien para ti, pero principalmente, elijo tu voluntad para ti. Esta es la medida de amor más segura. Cuando quiero para ti lo que tú quieres para ti, entonces, en verdad te amo. Si quiero para ti lo que yo quiero para ti, entonces, me estoy amando a mí, a través de ti. Por tanto, con esa misma medida puedes determinar si otras personas te aman, y si tú realmente les amas a ellos. El amor no erige nada para sí, sino que sólo busca hacer posibles las preferencias de la persona amada. Eso parece contradecir de forma directa lo que dijiste en el libro 1 acerca de que el amor no se preocupa por lo que la otra persona es, hace o tiene, sino sólo por lo que el yo está haciendo, haciendo y teniendo. Esto me lleva a plantear otras preguntas, como. ¿Qué hay acerca de la madre que le grita al niño, aléjate de la calle, o, más aún, que arriesga su propia vida al correr entre el tráfico para quitar de allí al niño? ¿Qué hay acerca de esa madre? ¿Acaso no está amando a su hijo? Sin embargo, impuso su propia voluntad. Recuerda que el niño estaba en la calle porque quería estar allí. ¿Cómo explicar estas contradicciones? No hay contradicción. Sin embargo, no puedes ver la armonía. Si no comprendes que para mí, mi elección más preciada es la misma que la tuya, no comprenderás esta doctrina divina acerca del amor. Esto se debe a que tú y yo somos uno. ¿Ves? La doctrina divina es también una dicotomía divina, y esto es así porque la vida en sí misma es una dicotomía, una experiencia dentro de la cual dos verdades aparentemente contradictorias pueden existir en el mismo espacio y al mismo tiempo. En este caso, las verdades en apariencia contradictorias son que tú y yo estamos separados, y que tú y yo somos uno. La misma contradicción aparente se presenta en la relación que hay entre tú mismo y todos los demás. Sostengo lo que dije en el libro 1, el error más grande que cometen las personas en las relaciones humanas es preocuparse por lo que el otro desea, es, hace o tiene. Deben preocuparse únicamente por el yo, por el ser. ¿Qué está haciendo, haciendo o teniendo el yo? ¿Qué desea, necesita o elige el yo? ¿Cuál es la elección más elevada para el yo? Sostengo también otra afirmación que hice en ese libro, la elección más preciada para el yo se convierte en la elección más preciada para la otra persona cuando el yo se da cuenta de que no hay nadie más. Por tanto, el error no está en elegir lo que es mejor para ti, sino en no saber lo que es mejor. Esto deriva de no saber quién eres realmente, y mucho menos quién estás tratando de ser. No comprendo. Permite que te dé un ejemplo. Si intentas ganar las 500 millas de Indianápolis, tu mejor elección sería ponerte a 240 kilómetros por hora. No obstante, si tu intención es llegar a salvo al supermercado, no es la elección correcta. Estás diciendo que todo es contextual. Sí. Todo en la vida lo es. Lo que es mejor depende de quién eres y quién intentas ser. No puedes elegir con inteligencia lo que es mejor para ti, hasta que inteligentemente decidas quién y qué eres. Yo, como Dios, sé lo que intento ser. Por tanto, sé lo que es mejor para mí. ¿Y qué es eso? Dime, ¿qué es lo mejor para Dios? Esto debe ser interesante. Lo que es mejor para mí es darte a ti lo que tú decidas que es mejor para ti, porque lo que estoy tratando de ser es yo mismo, expresado. Y lo estoy siendo a través de ti. ¿Estás siguiendo esto? Sí, lo creas o no, en realidad lo comprendo. Bien. Ahora te diré algo que quizá sea difícil de creer. Siempre te doy lo que es mejor para ti. Aunque admito que no siempre lo reconoces. Este misterio se aclara un poco ahora que has empezado a comprender lo que me propongo. Soy Dios. Soy la suma y la sustancia. Soy el ser supremo. El todo de toda cosa. El principio y el fin, alfa y omega. Soy la suma y la substancia. La pregunta y la respuesta. Lo superior y lo inferior. La izquierda y la derecha. El aquí y el ahora. El antes y el después. Soy la luz y soy la oscuridad que crea la luz y la hace posible. Soy la bondad sin fin y la maldad que hace buena a la bondad. Soy todas estas cosas el todo de toda cosa y no puedo experimentar alguna parte de mi ser sin experimentar todo mi ser. Y esto es lo que no comprendes acerca de mí. Deseas hacerme uno y no el otro. Lo alto y no lo bajo. El bien y no el mal. No obstante, al negar la mitad de mí, niegas la mitad de tu yo y al hacerlo, nunca puedes ser quien tú realmente eres. Soy el esplendoroso todo, y lo que estoy intentando hacer es conocerme experimentalmente. Estoy haciendo esto a través de ti y a través de todo lo que existe. Y me estoy experimentando a mí mismo como espléndido mediante las elecciones que hago, puesto que cada elección es autocreativa. Cada elección es definitiva. Cada elección me representa, es decir, me representa a mí, y como quien yo elijo ser ahora mismo. Sin embargo, no puedo elegir ser espléndido, a no ser que haya algo para elegir. Alguna parte de mí debe ser menos que espléndida para que yo elija la parte de mí que es espléndida. Y lo mismo sucede contigo. Soy Dios, en el acto de crear mi yo, de crearme a mí mismo. Y tú también lo eres. Esto es lo que tu alma adela hacer. Esto es lo que tuvieras lo que tú eliges, evitaría que mi yo tuviera lo que yo elijo. Mi mayor deseo es experimentarme a mí mismo como lo que yo soy. Y, como expliqué cuidadosa y concienzudamente en el libro 1, eso sólo lo puedo hacer en el espacio de lo que yo no soy. Por este motivo, creé cuidadosamente lo que no soy, para poder experimentar lo que yo soy. Sin embargo, yo soy todo lo que creo, por tanto, yo soy, en cierto sentido, lo que yo no soy. Como alguien puede ser lo que no es. Fácil. Lo haces todo el tiempo. Sólo observa tu comportamiento. Trata de comprender esto. No hay nada que yo no sea. Por tanto, yo soy lo que yo soy, y yo soy lo que yo no soy. Esto es la dicotomía divina. Este es el misterio divino que, hasta ahora, sólo podían comprender las mentes más sublimes. Aquí te lo revelo de tal manera que más personas puedan comprenderlo. Este era del mensaje del libro 1 y debes comprender esta verdad elemental debes conocerla profundamente, si deseas entender y conocer las verdades más sublimes todavía que presentaré aquí, en el libro 3. Ahora, permite que mencione una de estas verdades más sublimes, ya que está contenida en la respuesta a la segunda parte de tu pregunta. Estaba esperando a que regresáramos a esa parte de mi pregunta. ¿Cómo es que la madre ama al niño, si dice o hace lo que es mejor para él pero para hacerlo tiene que contrariar la propia voluntad del niño? ¿O acaso la madre demuestra el amor más auténtico al permitir que el niño juegue en el tráfico? Esta pregunta es maravillosa. Es la pregunta que formulan todos los padres, de una u otra forma, desde que empezó la paternidad, la crianza. La respuesta es la misma para ti como padre, que para mí como Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Paciencia hijo mío, paciencia. De a poquito y con paciencia, todo lo bueno llega. ¿Nunca has oído eso? Sí, mi padre solía decirlo, y yo odiaba ese dicho. Sí, puedo comprenderlo. Sin embargo, debes tener paciencia contigo mismo, en especial si tus elecciones no te están dando lo que piensas que quieres, como por ejemplo la respuesta a la segunda parte de tu pregunta. Dijiste que quieres la respuesta, pero no la estás eligiendo. Sabes que no la estás eligiendo, porque no experimentas tenerla. En verdad, tienes la respuesta, y la has tenido todo el tiempo. Sencillamente, no la estás eligiendo. Estás eligiendo creer que no conoces la respuesta, por tanto, no la conoces. Sí, ya hablaste también sobre esto en el libro 1. Tengo todo lo que elijo tener en este momento, incluyendo la comprensión total de Dios, no obstante, no experimentaré tenerla, hasta que reconozca que la tengo. Precisamente. Lo expresaste a la perfección. Pero ¿cómo puedo saber o reconocer que la tengo, si no experimento que la tengo? ¿Cómo puedo saber algo que no he experimentado? ¿Acaso no dijo una gran mente, todo saber es experiencia? Estaba en un error. El saber no sigue a la experiencia, sino que la precede. En esto, la mitad del mundo lo entiende al revés. Entonces, ¿quieres decir que tengo la respuesta a la segunda parte de mi pregunta, solo que no sé que la tengo? Exactamente. Sin embargo, si no sé que la tengo, entonces, no la tengo. Sí, esa es la paradoja. No la tengo. Excepto que la tenga. Así es. Entonces, ¿cómo puedo llegar a esta situación de reconocer que sé algo, si no sé que lo sé? Para reconocer que ya lo sabes, actúa como si lo conocieras. Mencionaste también algo acerca de eso en el libro 1. Sí. Un buen lugar para comenzar aquí sería recapitular lo que se habló en la enseñanza previa. Da la casualidad de que formula las preguntas correctas, permitiéndome resumir en pocas palabras, al principio de este libro, la información que discutimos con cierto detalle en el material anterior. Ahora bien, en el libro 1 hablábamos acerca del paradigma ser-hacer-tener, y de cómo la mayoría lo ha invertido, le ha dado la vuelta. Casi toda la gente cree que si tiene alguna cosa, más tiempo, dinero, amor o lo que sea, podrá finalmente hacer algo, escribir un libro, tener un hobby, ir de vacaciones, comprar una casa, iniciar una relación, lo cual le permitirá hacer algo, feliz, tranquilo, satisfecho o enamorado. En realidad, están revirtiendo el paradigma ser-hacer-tener. En el universo, tal y como es en realidad, en vez de cómo tú piensas que es, tener no produce ser, sino que es al revés. Primero eres ese algo llamado feliz, o conocedor, o sabio, o compasivo, o cualquier otra cosa, luego empiezas a hacer las cosas desde este espacio de ser, y pronto descubres que lo que estás haciendo termina proporcionándote esas cosas que siempre deseaste tener. La manera de poner en movimiento este proceso creativo, y de eso es de lo que aquí se trata. Del proceso de la creación, es saber lo que deseas tener, preguntarte lo que piensas que sería si tuvieras eso y, en seguida, ir directamente a ser. De esta manera, inviertes la forma en que has estado utilizando el paradigma ser-hacer-tener, en realidad, la corriges, y trabajas con la fuerza creativa del universo, en vez de contra ella. Esta es una forma resumida de enunciar este principio, en la vida, no tienes que hacer nada. Todo es cuestión de lo que estás haciendo. Este es uno de los tres mensajes que mencionaré de nuevo al final de nuestro diálogo. Cerraré el libro con él. Por el momento, y para ilustrar esto, piensa en una persona que simplemente sabe que si tan solo pudiera tener un poco más de tiempo, un poco más de dinero, o un poco más de amor, podría ser realmente feliz. No capta la conexión que hay entre no estar muy feliz en este momento, y no tener el tiempo, el dinero o el amor que desea. Eso es correcto. Por otra parte, la persona que está siendo feliz, parece tener tiempo para hacer todo lo que es realmente importante, parece tener todo el dinero necesario, y el suficiente amor como para que dure toda una vida. Descubre que tiene todo lo que necesita para ser feliz. Siendo feliz. Exactamente. Decidir anticipadamente lo que eliges ser, produce eso en tu experiencia. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Precisamente. La felicidad es un estado mental. Y al igual que todos los estados mentales, se reproduce en forma física. Mira qué frase para un imán de refrigerador, todos los estados mentales se reproducen a sí mismos. Como puedes ser feliz, para empezar, o ser cualquier cosa que intentes ser, más próspero, por ejemplo, o más amado, si no tienes lo que piensas que necesitas para poder ser eso. Actúa como si lo tuvieras, y lo atraerás hacia ti. Aquello que representes como si lo fueras, lo llegarás a ser. En otras palabras, fíngelo, hasta que lo logres. Sí, algo parecido. Solo que en realidad no puedes estar fingiendo. Tus acciones tienen que ser sinceras. Todo lo que hagas, hazlo con sinceridad, o si no se perderá el beneficio de la acción. Esto no es porque no te quiera recompensar. Dios no recompensa ni castiga, como ya sabes. Pero la ley natural requiere que el cuerpo, la mente y el espíritu estén unidos en pensamiento, palabra y acción, para que el proceso de creación funcione. No puedes engañar a tu mente. Si no eres sincero, tu mente se da cuenta, y ahí se queda todo. Terminaste con cualquier posibilidad de que tu mente pueda ayudarte en el proceso creativo. Por supuesto, puedes crear sin tu mente, solo que resulta mucho más difícil. Puedes pedirle a tu cuerpo que haga algo en lo que tu mente no cree, y, si tu cuerpo lo hace durante el tiempo suficiente, entonces tu mente empezará a olvidarse de su primer pensamiento acerca de ello, y creará un pensamiento nuevo. Una vez que tengas un pensamiento nuevo respecto a eso, ya estarás bien encaminado para crearlo como un aspecto permanente de tu ser, en vez de que sea algo que solo representas, actuando. Esto es hacer las cosas de la manera más difícil, e incluso en tales casos, la acción debe ser sincera. A diferencia de lo que puedes hacer con la gente, no puedes manipular al universo. Entonces, ahora tenemos un equilibrio muy delicado. El cuerpo hace algo en lo que la mente no cree, sin embargo, para que funcione, la mente tiene que agregar el ingrediente de la sinceridad a la acción del cuerpo. ¿Cómo puede la mente agregar sinceridad, cuando no cree en lo que está haciendo el cuerpo? Retirando el elemento egoísta de la ganancia personal. ¿Cómo? La mente quizá no pueda aceptar con sinceridad que las acciones del cuerpo pueden proporcionarte lo que eliges, no obstante, la mente sabe claramente que Dios proporcionará cosas buenas a otra persona a través de ti. Por lo tanto, lo que elijas para ti, dáselo a otro. ¿Podrías repetir eso, por favor? Por supuesto. Lo que elijas para ti, dáselo a otra persona. Si eliges ser feliz, haz que otra persona sea feliz. Si eliges ser próspero, haz que otra persona sea próspera. Si eliges más amor en tu vida, haz que los demás tengan más amor en la suya. Haz esto con sinceridad, no porque busques un beneficio personal, sino porque en realidad desees que la otra persona tenga eso, y todas las cosas que des volverán a ti. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? El propio acto de que tú des algo, hace que sientas que lo tienes para darlo. Como no puedes darle a otro algo que tú no tengas ahora, tu mente llega a una nueva conclusión, a un nuevo pensamiento sobre ti, que necesariamente tienes eso que estás dando, pues si no, no podrías darlo. Este pensamiento nuevo se convierte en tu experiencia. Empiezas a hacer eso. Y una vez que comienzas a hacer algo, has puesto en marcha la máquina de creación más poderosa que hay en todo el universo, tu yo divino. Lo que estés siendo, lo estás creando. El círculo está completo, y crearás más y más de eso en tu vida. Se hará manifiesto en tu experiencia física. Este es el mayor secreto de la vida. Para contarte esto fueron escritos el libro 1 y el libro 2. Todo está allí, con mucho más detalle. Explícame, por favor, ¿por qué la sinceridad es tan importante a la hora de darle a otro lo que eliges para ti? Si das a otra persona algo como una estratagema, como una manipulación con el objeto de obtener algo para ti, tu mente lo reconoce. Le diste la señal de que tú no tienes eso ahora. Y esa será tu experiencia, porque el universo no es otra cosa que una máquina fotocopiadora que reproduce tus pensamientos en forma física. Es decir, continuarás experimentando no tenerlo, sin importar lo que hagas. Más aún, esa será la experiencia de la persona a la que tratas de darselo, notará que sólo intentas conseguir algo, y que realmente no tienes nada que ofrecer, y tu dar será un gesto vacío, visto desde esa trivialidad autointeresada de la cual surge. Alejarás precisamente aquello que tratas de atraer hacia ti. No obstante, cuando das algo a alguien con pureza de corazón, porque comprendes que lo desea, lo necesita y debe tenerlo, entonces descubrirás que lo tienes para darlo. Y ese es un gran descubrimiento. Eso es verdad. Realmente funciona así. Recuerdo que en una ocasión, cuando las cosas no iban muy bien en mi vida, me llevaba las manos a la cabeza pensando que no tenía más dinero, que tenía muy poca comida y que no sabía cuándo iba a poder hacer mi siguiente comida completa, o cómo iba a pagar el alquiler. Esa misma noche, conocí a una joven pareja en la terminal de autobuses. Yo había ido a recoger un paquete, y ahí estaban esos dos niños acurrucados en un banco, usando sus abrigos como manta. Al verlos, mi corazón fue hacia ellos. Recordé cuando era joven, y como era cuando éramos niños, andando por ahí de un lado a otro. Me acerqué a ellos y les pregunté si querrían venir a mi casa, a sentarse junto a la chimenea y beber un poco de chocolate caliente, y tal vez abrir el sofá cama y descansar bien durante la noche. Me miraron con los ojos muy abiertos, como niños en una mañana de Navidad. Llegamos a la casa y les preparé una comida. Esa noche, todos comimos mejor de lo que lo habíamos hecho en mucho tiempo. La comida siempre había estado allí. El refrigerador estaba lleno. Solo tuve que extender la mano y tomar todo lo que había encerrado allí. Hice un batiburrillo salteándolo todo, y estaba buenísimo. Me recuerdo pensando, ¿de dónde habrá salido toda esta comida? A la mañana siguiente incluso les serví el desayuno antes de despedirme de ellos. Cuando les dejé en la estación del autobús, metí la mano en el bolsillo y les di un billete de veinte dólares. Tal vez esto sirva, dije, y les abracé y les dejé para que siguieran su camino. Todo el día me sentí mejor respecto a mi propia situación, mejor dicho, toda la semana. Y esa experiencia, la cual nunca he olvidado, produjo un cambio profundo en mi actitud y en mi comprensión acerca de la vida. A partir de ese momento las cosas mejoraron, y según me miraba esta mañana en el espejo, noté algo muy importante, todavía estoy aquí. Esa es una hermosa historia, y tienes razón. Así es exactamente como funciona. Por tanto, cuando desees algo, dalo. Entonces, ya no lo desearás. De inmediato experimentarás tenerlo. A partir de ese momento, es solo una cuestión de grado. Psicológicamente, te resultará mucho más fácil añadir que crear de la nada. Siento que acabo de escuchar algo muy profundo. ¿Puedes relacionar esto ahora con la segunda parte de mi pregunta? ¿Existe un vínculo? Lo que te sugiero es que ya tienes la respuesta a esa pregunta. En este momento estás viviendo el pensamiento de que no tienes la respuesta, de que si la tuvieras, tendrías sabiduría. Y por tanto te acercas a mí en busca de sabiduría. Sin embargo, te digo, sé sabiduría, y tendrás sabiduría. ¿Y cuál es la manera más rápida de ser sabio? Hacer que otro lo sea. ¿Eliges tener la respuesta a esta pregunta? Dale la respuesta a otra persona. Entonces, ahora, yo te formularé la pregunta. Fingiré que no sé, y tú me darás la respuesta. ¿Cómo puede la madre que aleja a su hijo del tráfico amar verdaderamente al niño, si el amor significa querer para la otra persona lo que ella quiere para sí misma? No lo sé. Sé que no lo sabes. Sin embargo, si pensaras que lo sabías, ¿cuál sería la respuesta? Diría que la madre sí quería para el niño lo que el niño quería, esto es, permanecer con vida. Diría que el niño no deseaba morir, sino que sencillamente no sabía que el hecho de andar por ahí entre el tráfico podría causarle la muerte. Por tanto, al correr hasta allí para alejar al niño, la madre no le privó de la oportunidad de ejercitar su voluntad en absoluto, sino que simplemente entró en contacto con la verdadera elección del niño, con su deseo más profundo. Esa podría ser una muy buena respuesta. Si eso es cierto, entonces tú, como Dios, no deberías hacer otra cosa que evitar que nos lastimáramos a nosotros mismos, pues nuestro deseo más profundo no puede ser dañarnos a nosotros mismos. No obstante, nosotros si nos hacemos daño constantemente y tú solo te quedas ahí sentado, observándonos. Siempre estoy en contacto con vuestros deseos más profundos, y siempre os doy eso. Incluso cuando hacéis algo que os pudiera causar la muerte, si ese es vuestro deseo más profundo, eso es lo que obtenéis, la experiencia de morir. Jamás interfiero con vuestros deseos más profundos. ¿Quieres decir que cuando nos dañamos a nosotros mismos, eso es lo que queremos hacer? ¿Ese es nuestro deseo más profundo? No podéis haceros daño a vosotros mismos. Sois incapaces de ser dañados. El daño es una reacción subjetiva, no es un fenómeno objetivo. Podéis elegir experimentar daño a partir de cualquier encuentro o fenómeno, mas esa es totalmente vuestra decisión. Dada esa verdad, la respuesta a tu pregunta es, sí, si te has dañado, es porque quisiste hacerlo. Pero estoy hablando en un nivel esotérico muy elevado, y en realidad, tu pregunta no proviene de ahí. En el sentido al que te refieres, como un asunto de elección consciente, diría que no, que cada vez que haces algo que te daña, no es porque lo quisieras. El niño que resulta atropellado por un auto porque andaba por la calle dando vueltas, no quería, no deseaba, no buscaba, no elegía conscientemente, ser atropellado por el auto. El hombre que continúa casándose con la misma clase de mujer, una que no es adecuada para él, pero con diferentes apariencias, no quiere, no desea, no busca, no elige conscientemente, continuar creando malos matrimonios. No podríamos decir que la persona que se golpea el pulgar con el martillo quisiera esa experiencia. No la deseó, no la buscó o la eligió de forma consciente. Sin embargo, todos los fenómenos objetivos son atraídos hacia ti subconscientemente, todos los eventos son creados por ti mismo inconscientemente, en tu vida, tú mismo atrajiste hacia ti a toda persona, cosa o lugar fue autocreado, por así decirlo, para darte las condiciones exactas y perfectas, la oportunidad perfecta, para experimentar lo siguiente que desearas experimentar a medida que sigues en el asunto de la evolución. Nada puede suceder te aseguro que nada puede ocurrir en tu vida, que no sea una oportunidad perfectamente apropiada para que sanes algo, o para que experimentes algo que deseas sanar, crear o experimentar para ser quien tú realmente eres. Y quien soy en realidad. Quien elijas ser. El aspecto de la divinidad que desees ser, eso es quien tú eres. Eso puede cambiar en cualquier momento. En realidad, a menudo cambia, de un momento a otro. No obstante, si deseas estabilizar tu vida, si deseas dejar de darte una variedad tan amplia de experiencias, hay una forma de conseguirlo, simplemente deja de cambiar tan a menudo de opinión con respecto a quien eres y quien eliges ser. Eso se dice pronto. Lo que yo veo es que estáis tomando esas decisiones en muchos niveles diferentes. El niño que decide salir a la calle a jugar dentro del tráfico no toma la decisión de morir. Puede tomar muchas otras decisiones, pero morir no es una de ellas. La madre lo sabe. El problema aquí no es que el niño haya elegido morir, sino que el niño ha tomado decisiones que podrían conducir a más de un resultado, incluyendo su muerte. Ese hecho no resulta claro para él, no lo conoce. La información que falta es lo que impide que el niño tome una decisión segura o mejor. Como ves, lo analizaste perfectamente. Ahora bien, yo, como Dios, nunca interferiré en vuestras decisiones, pero siempre las conoceré. Por tanto, puedes asumir que si algo te sucede, es perfecto que así sea, porque nada escapa a la perfección en el mundo de Dios. El diseño de tu vida, las personas, los lugares y los eventos en ella, fueron creados perfectamente por el creador perfecto de la perfección, tú. Y yo. En ti, como tú, y a través de ti. Ahora bien, podemos trabajar juntos en este proceso creativo de manera consciente o inconsciente. Puedes ir por la vida consciente o inconsciente. Puedes seguir tu camino dormido o despierto. Tú eliges. Espera, volvamos a ese comentario acerca de tomar decisiones en niveles muy diferentes. Dijiste que si deseaba estabilizar mi vida, debería dejarte cambiar mi opinión acerca de quién soy y quién quiero ser. Cuando dije que quizá eso no sea fácil, hiciste la observación de que todos nosotros tomamos decisiones en niveles muy diferentes. ¿Puedes ahondar más en eso? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones? Si todo lo que desearas es lo que tu alma desea, todo sería muy simple. Si escucharas la parte de ti que es espíritu puro, todas tus decisiones serían fáciles y todos los resultados felices. Esto es porque. Las elecciones del espíritu siempre son las decisiones más elevadas. No necesitan justificarse. No necesitan analizarse o evaluarse. Sencillamente, necesitan ser seguidas y ser representadas. Sin embargo, no eres únicamente un espíritu. Eres una trinidad, formada de cuerpo, mente y espíritu. Esa es la gloria y la maravilla de ti. A menudo tomas decisiones y eliges simultáneamente en los tres niveles y para nada de una forma coherente en los tres. No es poco común que tu cuerpo desee una cosa, mientras que tu mente busca otra y tu espíritu una tercera. Esto puede resultar especialmente cierto en los niños, que con frecuencia no tienen la suficiente madurez para distinguir entre lo que al cuerpo le parece divertido, y lo que tiene sentido para la mente y mucho menos lo que resuena con el alma. Por tanto, el niño juega patosamente en la calle. Ahora bien, yo, en tanto que Dios, soy consciente de todas tus elecciones, incluso de las que haces subconscientemente. Nunca interferiré con ellas, sino todo lo contrario. Es mi tarea asegurar que tus elecciones sean concedidas. En realidad, tú te las concedes a ti mismo, a tu yo. Lo que yo he hecho es poner en marcha un sistema que te permita hacer eso. Este sistema se llama proceso de la creación, y lo explico con detalle en el libro 1. Cuando tus elecciones entran en conflicto, cuando el cuerpo, la mente y el espíritu no actúan como uno solo, el proceso de la creación funciona en todos los niveles, produciendo resultados mezclados. Por el contrario, si tu ser está en armonía y tus elecciones están unificadas, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Hay una frase, tenerlas todas consigo, que podría utilizarse para describir este estado unificado de ser. En tu toma de decisiones también hay niveles dentro de niveles. Esto es particularmente evidente en el nivel de la mente. Tu mente puede hacer elecciones y tomar decisiones, y de hecho lo hace, desde uno de al menos tres niveles interiores, la lógica, la intuición, la emoción y en ocasiones desde los tres, pudiéndose producir así un conflicto interior mucho mayor. Dentro de uno de esos niveles, el de la emoción, hay cinco niveles más, que son las cinco emociones naturales, tristeza, ira, envidia, temor y amor. Dentro de estas emociones hay también dos niveles finales, el amor y el temor. Las cinco emociones naturales incluyen el amor y el temor, no obstante, el amor y el temor son la base de todas las emociones. Las otras tres de las cinco emociones naturales son consecuencia de estas dos. Por último, todos los pensamientos están dominados por el amor o el temor. Esta es la gran polaridad. Esta es la dualidad primordial. Finalmente, todo se convierte en una de estas dos emociones. Todos los pensamientos, las ideas, los conceptos, las comprensiones, las decisiones, las elecciones y las acciones se basan en una de ellas. Y al final, en realidad sólo queda una. El amor. En realidad, el amor es todo lo que hay. Incluso el temor es fruto del amor, y cuando se utiliza en forma efectiva, expresa amor. ¿El temor expresa amor? Sí, en su forma más elevada. Todo expresa amor cuando la expresión está en su forma más elevada. La madre que salva al hijo de morir en el tráfico expresa temor o amor? Supongo que ambas cosas. Temor por la vida del niño y amor, suficiente para arriesgar su propia vida para salvar al niño. Precisamente. Aquí vemos que el temor en su forma más elevada se convierte en amor. Es amor. Expresado como temor. De manera similar, al ascender por la escala de las emociones naturales, la tristeza, la ira y la envidia son alguna forma de temor, que a su vez es alguna forma de amor. Una cosa conduce a la otra. ¿Comprendes? El problema surge cuando alguna de las cinco emociones naturales es distorsionada. Entonces se vuelven grotescas y no son reconocibles como fruto del amor, mucho menos como Dios, que es lo que es el amor absoluto. Ya había oído hablar sobre las cinco emociones naturales, durante mi maravillosa asociación con la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella me enseñó sobre ellas. Así fue, y fui yo quien le inspiró para que te enseñara esto. Comprendo que cuando tomo decisiones, mucho depende de de dónde vengo, y de que ese de dónde vengo podría tener varios niveles de profundidad. Sí, así es. Por favor, háblame sobre las cinco emociones naturales, me gustaría escucharlo de nuevo, porque he olvidado mucho de lo que me enseñó Elizabeth. La pena es una emoción natural. Es esa parte de ti que te permite despedirte cuando no deseas decir adiós. Te permite expresar, expulsar, sacar, la tristeza dentro de ti debido a la experiencia de cualquier clase de pérdida. Puede ser la pérdida de un ser amado o la pérdida de una lente de contacto. Cuando se te permite expresar tu aflicción, te liberas de ella. Los niños a los que se les permite sentir pena cuando están tristes, se sienten muy sanos con respecto a la tristeza cuando son adultos y, por tanto, generalmente pasan por ese período de tristeza con mucha rapidez. Si a los niños se les dice no llores, se les hace difícil llorar cuando son adultos. Después de todo, durante toda su vida les han dicho que no lloren, y por tanto, reprimen su aflicción. La tristeza que se reprime en forma continua se convierte en depresión crónica, una emoción muy poco natural. La gente ha matado debido a la depresión crónica, se han iniciado guerras y han caído naciones. La ira es una emoción natural. Es la herramienta que te permite decir no, gracias. No tiene por qué ser ofensiva, y nunca tiene por qué dañar a los demás. Cuando a los niños se les permite expresar su ira, muestran una actitud muy saludable respecto a ella cuando son adultos y, por tanto, generalmente atraviesan su ira con mucha rapidez. A los niños que les hagan sentir que su ira no es correcta, que es malo expresarla y que incluso no deberían sentirla, les será difícil manejarla de una forma apropiada cuando sean adultos. La ira que se reprime continuamente se convierte en cólera, una emoción muy poco natural. La gente ha matado debido a la cólera, se han iniciado guerras y han caído naciones. La envidia es una emoción natural. Es la emoción que hace que un niño de cinco años desee poder alcanzar el picaporte de la puerta como su hermana, o andar en bicicleta. La envidia es una emoción natural que hace que desees hacer algo otra vez, esforzarte más, continuar luchando hasta lograr el éxito. Es muy saludable sentir envidia, muy natural. Cuando a las personas se les permite de niños expresar su envidia, muestran una actitud muy sana durante sus años como adultos y, por tanto, casi siempre atraviesan la envidia con mucha rapidez. A los niños que les hagan sentir que la envidia no es buena, que es malo expresarla y que ni siquiera deberían sentirla, les será difícil manejarla de una forma apropiada cuando sean adultos. La envidia que es continuamente reprimida se convierte en celos, que es una emoción muy poco natural. La gente ha matado por celos, se han iniciado guerras y han caído naciones. El temor es una emoción natural. Todos los bebés nacen únicamente con dos temores, el temor a caer, y el temor a los ruidos fuertes. Todos los demás temores son respuestas aprendidas, proporcionadas al niño por su medio ambiente, enseñadas por sus padres. El propósito del temor natural es desarrollar un poco de precaución. La precaución es una herramienta que ayuda a mantener vivo el cuerpo. Es un fruto del amor, del amor del yo. A los niños que les hagan sentir que el temor no es correcto, que es malo expresarlo y que ni siquiera deberían sentirlo, les será difícil manejarlo de una forma apropiada cuando sean adultos. El temor que se reprime continuamente se convierte en pánico, que es una emoción muy poco natural. La gente ha matado por pánico, se han iniciado guerras y han caído naciones. El amor es una emoción natural. Cuando a un niño se le permite expresarlo y recibirlo de una forma normal y natural, sin limitación ni condición, sin inhibición ni vergüenza, ese amor no requiere de nada más, puesto que la alegría del amor expresado y recibido de esta manera es suficiente. Sin embargo, el amor que ha sido condicionado, limitado, regido por reglas y reglamentos, por rituales y restricciones, controlado, manipulado y reprimido, se convierte en algo no natural. A los niños que les hagan sentir que su amor natural no es bueno, que es malo expresarlo, y que ni siquiera deberían sentirlo, les será difícil manejarlo de una forma apropiada cuando sean adultos. El amor que se reprime en forma continua se convierte en actitud posesiva, en posesividad, que es una emoción muy poco natural. La gente ha matado debido a la posesividad, se han iniciado guerras y han caído naciones. Las emociones naturales, cuando se reprimen, producen reacciones y respuestas que no son naturales. Casi toda la gente reprime las emociones más naturales. No obstante, estas son vuestras amigas, vuestros regalos, vuestras herramientas divinas con las que podéis crear vuestra experiencia. Recibís estas herramientas al nacer, y están ahí para ayudar a que gestionéis vuestras vidas. Porque la mayoría de la gente reprime estas emociones. Les enseñaron a reprimirlas, les dijeron que lo hicieran. ¿Quiénes? Sus padres, las personas que los criaron. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque sus padres se lo enseñaron, y a sus padres se lo enseñaron los suyos. Sí, sí, pero, ¿por qué? ¿Por qué continúa? Lo que continúa es que la paternidad es ejercida por personas no adecuadas. ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son las personas no adecuadas? La madre y el padre. ¿La madre y el padre no son las personas adecuadas para criar a los hijos? No lo son, no lo son cuando los padres son jóvenes. Y tampoco en la mayoría de los casos. En realidad, es un milagro que tantos de ellos hagan el buen trabajo que llevan a cabo. Nadie está peor equipado para criar a los niños que los padres jóvenes. La mayoría de los padres asumen la tarea de la crianza con muy poca experiencia en la vida. Apenas acaban de ser criados ellos mismos. Todavía buscan respuestas y pistas. Ni siquiera se han descubierto a sí mismos, no obstante, tratan de guiar y nutrir los descubrimientos de otros que son incluso más vulnerables que ellos. Ni siquiera se han definido a sí mismos y se les impone la obligación de definir a otros. Todavía están tratando de superar lo torpemente que fueron definidos por sus propios padres. Ni siquiera han descubierto quienes son y tratan de deciros a vosotros quienes sois. Se encuentran bajo la gran presión de tener que hacerlo bien con vosotros, pero ni siquiera ellos pueden dirigir bien sus vidas. Por tanto, dirigen todo mal, sus vidas y las vidas de sus hijos. Si tienen suerte, el daño a sus hijos no será excesivo. Los hijos lo superarán, aunque tal vez no antes de transmitir algún daño a sus propios hijos. Casi todos obtenéis la sabiduría, la paciencia, la comprensión y el amor para ser padres maravillosos después de vuestros años donde ejercéis la crianza, la paternidad. ¿Por qué es esto? No lo comprendo. Me doy cuenta de que tu observación es correcta en muchos casos, pero, ¿por qué sucede? Porque nunca se tuvo la intención de que los jóvenes que dan vida a los niños fueran educadores de niños. Vuestros años para criar niños deberían empezar en realidad ahora que ya terminaron. Todavía me siento un poco perdido aquí. Los seres humanos son biológicamente capaces de engendrar niños cuando ellos mismos son aún niños y esto quizá os sorprenda saberlo a la mayoría, pero sois niños durante 40 o 50 años. ¿Los seres humanos son niños durante 40 o 50 años? Sí, desde cierta perspectiva. Sé que resulta difícil aceptar esto como tu verdad, pero mira a tu alrededor. Quizá los comportamientos de tu raza podrían ayudar a demostrar lo que te sugiero. La dificultad yace en vuestra sociedad. A los 18 o a los 21 años os dicen que sois mayores y estáis listos para enfrentaros con el mundo. Puedes empezar a comprender el problema si a eso le añades el hecho de que a muchos de vosotros os han criado madres y padres que no tenían mucho más de 21 años de edad cuando empezaron con vuestra crianza. Si se hubiera pretendido que las personas que dan la vida a los niños también les criaran, no podrían daros la vida hasta que tuvieran 50 años. Se esperaba que el dar la vida fuera una actividad de los jóvenes, cuyos cuerpos son fuertes y están bien desarrollados. Se esperaba que la crianza de los niños fuera una actividad de los mayores, cuyas mentes están bien desarrolladas y son fuertes. En vuestra sociedad habéis insistido en hacer responsables de criar a los niños a las personas que les han dado la vida, con el resultado de que no sólo habéis dificultado mucho el proceso de la crianza, sino que distorsionasteis muchas de las energías que rodean al acto sexual. ¿Podrías explicarlo? Sí. Muchos seres humanos han observado lo que yo observe aquí. Esto es, que muchos seres humanos, quizá la mayoría, no son realmente capaces de criar a los niños cuando son capaces de tenerlos. Sin embargo, al descubrir esto, los humanos eligieron precisamente la solución errónea. En vez de permitir que los jóvenes disfruten el sexo y, si produce hijos, que las personas mayores los eduquen, dicen a los jóvenes que no tengan sexo hasta que estén listos para aceptar la responsabilidad de criar a los hijos. Habéis hecho que sea malo para ellos tener experiencias sexuales antes de ese tiempo y, de esta manera, creasteis un tabú alrededor de lo que se intentaba fuera una de las celebraciones más placenteras de la vida. Por supuesto, la prole presta poca atención a este tabú, y por un buen motivo, no es para nada natural obedecerlo. Los seres humanos desean tener pareja y copular tan pronto como sienten la señal interior que les indica que están preparados. Esta es la naturaleza humana. Sin embargo, el pensamiento de vuestros hijos acerca de su propia naturaleza tendrá más que ver con lo que vosotros les hayáis dicho, como padres, que con lo que ellos sientan realmente en su interior. Vuestros hijos os buscan para que les digáis de qué va la vida. Por tanto, cuando sienten las primeras urgencias de mirarse a hurtadillas, de jugar inocentemente uno con el otro, de explorar las diferencias mutuas, os buscan en busca de señales sobre esto. ¿Es buena esta parte de su naturaleza humana? ¿Es mala? ¿Se aprueba? ¿Se debe reprimir, contener, desalentar? Se observa que lo que muchos padres han dicho a sus hijos sobre esta parte de su naturaleza humana tiene su origen en muchas cosas, en lo que a ellos les dijeron, en lo que dice vuestra religión, en lo que piensa vuestra sociedad. En todo, excepto en el orden natural de las cosas. En el orden natural de vuestra especie, la sexualidad se presenta entre los nueve y los catorce años. Desde los quince en adelante está muy presente, y la expresan casi todos los seres humanos. Así se inicia una carrera contrarreloj, con los niños corriendo en estampida hacia la liberación plena de su propia y alegre energía sexual, y los padres corriendo a detenerles. Los padres necesitan toda la asistencia y todas las alianzas que puedan encontrar en esta lucha, puesto que, como se ha indicado, le piden a sus hijos que no hagan algo que forma totalmente parte de su naturaleza. Así, los adultos han inventado toda clase de presiones familiares, culturales, religiosas, sociales y económicas, así como restricciones y limitaciones para justificar sus demandas poco naturales a sus hijos. Los niños han crecido aceptando que su propia sexualidad no es natural. Como algo que es natural puede ser tan vergonzoso, siempre evitado, tan controlado, mantenido a raya, restringido, refrenado y negado. Considero que exageras un poco en esto. ¿No crees que estás exagerando? ¿De verdad? ¿Cuál crees que es el impacto que recibe un niño de cuatro o cinco años, cuando sus padres ni siquiera utilizan el nombre correcto para ciertas partes de su cuerpo? ¿Qué le estáis diciendo a los niños sobre vuestro nivel de comodidad con el tema, y sobre el nivel que vosotros consideráis que debería ser el de ellos? Eh. Sí. Eh, ciertamente. Bueno, es que simplemente no usamos esas palabras, como mi abuela solía decir. Es sólo que pito y chichi suenan mejor. Como tenéis demasiada negatividad ligada a los nombres reales de esas partes del cuerpo, ni siquiera en una conversación común soléis usar esas palabras. Por supuesto, a una edad tan temprana, los niños no saben por qué sus padres se sienten así, y sólo se quedan con la impresión, la impresión a menudo indeleble, de que ciertas partes del cuerpo no son buenas, y de que cualquier cosa relacionada con ellas es vergonzosa sino mala. A medida que los niños crecen y llegan a la adolescencia comprenden que esto no es verdad, pero entonces les habláis en términos muy claros sobre el vínculo entre el embarazo y la sexualidad, y sobre cómo se verían obligados a criar a los niños. Por tanto, ahora tienen otro motivo para sentir que la expresión sexual es mala, y así se completa el círculo. Lo que todo esto ha provocado en vuestra sociedad es confusión, y no pocos estragos que siempre son el resultado de tontear con la naturaleza. Habéis creado la vergüenza sexual, la represión y el pudor lo que ha conducido a la inhibición sexual, a la disfunción y a la violencia. Como sociedad, siempre os veréis inhibidos por aquello que os avergüence, siempre seréis disfuncionales respecto a los comportamientos que hayáis reprimido, y siempre actuaréis con violencia para protestar porque os hagan sentir vergüenza por algo que sabéis de corazón que no deberíais sentir. Entonces, Freud tenía razón cuando dijo que gran parte de la ira en la especie humana podría estar relacionada con la sexualidad una rabia profunda por tener que reprimir los instintos físicos básicos y naturales, así como los intereses e impulsos. Más de uno de vuestros psiquiatras se ha arriesgado bastante. El ser humano está enfadado porque sabe que no debe sentir vergüenza por algo que se siente tan bien y, sin embargo, siente culpa y vergüenza. Primero el ser humano se enfada con el ser, con el yo, por sentirse tan bien respecto a algo que se supone que es tan obviamente malo. Entonces, cuando al fin comprende que ha sido víctima del engaño, ya que se suponía que la sexualidad iba a ser una parte maravillosa, honorable y gloriosa de la experiencia humana, se enfada con los demás, con los padres, por reprimirle, con la religión, por avergonzarle, con los miembros del sexo opuesto por oponerse a él, y con toda la sociedad, por controlarle. Por último, se enfada consigo mismo, por permitir que todo esto le inhiba. Gran parte de esta ira reprimida se canaliza hacia la construcción de valores morales distorsionados y desorientados en la sociedad en la que ahora vivís, una sociedad que glorifica y honra con monumentos, estatuas, sellos conmemorativos, películas, fotografías y programas de televisión, algunos de los actos de violencia más feos del mundo, pero que oculta o, peor aún, que desprecia algunos de los actos de amor más hermosos del mundo. Y todo esto todo esto ha surgido de un solo pensamiento, que las personas que tienen hijos, tienen también la responsabilidad de criarlos. Entonces, si las personas que tienen hijos no son responsables de criarlos, ¿quién lo es? Toda la comunidad, con especial énfasis en las personas mayores. Las personas mayores, en las razas y sociedades más avanzadas, los ancianos crían a los niños, les alimentan, les entrenan y les transmiten la sabiduría, las enseñanzas y las tradiciones de su raza. Más adelante, cuando hablemos sobre algunas de estas civilizaciones avanzadas, tocaré de nuevo este tema. En una sociedad donde no se considera malo producir hijos a una edad joven porque los ancianos de la tribu los crían, y por tanto no existe un sentido abrumador de responsabilidad y de carga, no hay represión, violación, desviación ni disfunción social y sexual. ¿Existen tales sociedades en nuestro planeta? Sí, aunque han estado desapareciendo. Habéis tratado de erradicarlas, de asimilarlas, porque las consideráis bárbaras. En lo que vosotros llamáis sociedades no bárbaras, los niños, las esposas y los esposos, se consideran como una propiedad, como posesiones personales. Por tanto, las personas que tienen hijos deben criarlos, pues deben cuidar de eso que poseen. Un pensamiento que está en la raíz de muchos de los problemas de vuestras sociedades esta idea acerca de que los cónyuges y los hijos son posesiones personales, que son vuestros. Más adelante examinaremos todo este tema de la propiedad cuando exploremos y discutamos sobre la vida de los seres sumamente evolucionados. Por el momento, sólo pensad en esto durante un minuto, ¿cualquier persona está emocionalmente preparada para criar a los hijos en el momento en que está físicamente preparada para tenerlos? La verdad es que la mayor parte de los seres humanos no está equipada para criar a los niños ni siquiera cuando tienen 30 o 40 años, y no debería esperarse que lo estén. No han vivido realmente lo suficiente como adultos para poder transmitir una sabiduría profunda a sus hijos. Ya he escuchado eso con anterioridad. Mark Twain habló sobre esto. Se dice que comentó, cuando yo tenía 19 años, mi padre no sabía nada. Sin embargo, cuando yo tenía 35, me sorprendió cuánto había aprendido el viejo. Lo captó a la perfección. Nunca se tuvo la intención de que vuestros años jóvenes fueran para enseñar la verdad, sino para reunir la verdad. ¿Cómo podéis enseñar a los niños una verdad que vosotros todavía no habéis reunido? Por supuesto que no podéis. Por tanto, sólo les diréis la verdad que conocéis, la verdad de otros, la de vuestros padres, vuestras madres, vuestra cultura y vuestra religión. Todo, menos vuestra propia verdad, pues todavía la estáis buscando. Buscaréis, experimentaréis, encontraréis, fracasaréis, formaréis y reformaréis vuestra verdad, vuestra idea sobre vosotros mismos, hasta que hayáis permanecido medio siglo en este planeta, o cerca de este tiempo. Y quizá entonces, al fin, empezaréis a asentar vuestra verdad y a estableceros en ella. Es probable que la verdad más grande que aceptéis sea la de que no hay ninguna verdad constante, y que la verdad, como la vida en sí misma, es algo que cambia, que crece y evoluciona, y que, justo cuando pensabais que el proceso de la evolución se detenía, no había hecho más que empezar. Sí, ya comprendí eso. Tengo más de 50 y ya llegué a ese punto. Bien. Ahora eres un hombre sabio, una persona mayor. Ahora deberías criar niños, o mejor aún, dentro de 10 años. Son las personas mayores las que deberían criar a los niños y eso fue lo que se intentó. Son las personas mayores las que conocen la verdad y la vida, lo que es importante y lo que no lo es, lo que significan en realidad términos tales como integridad, honestidad, lealtad, amistad y amor. Comprendo lo que has tratado de explicar aquí. Es difícil aceptarlo, pero muchos de nosotros apenas hemos pasado de ser niños a estudiantes, cuando ya tenemos hijos propios y sentimos que tenemos que empezar a enseñarles. Entonces, suponemos que debemos enseñarles lo que nos enseñaron nuestros padres. Y así, los pecados del padre pasan al hijo, incluso hasta la séptima generación. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos acabar con el ciclo? Deja la educación de los niños en manos de las personas mayores respetables. Los padres pueden ver a sus hijos cuando lo deseen, incluso vivir con ellos si así lo deciden, pero no son los únicos responsables de su cuidado y educación. Las necesidades físicas, sociales y espirituales de los niños serían satisfechas por toda la comunidad, con la educación y los valores que ofrecen las personas mayores. Más adelante en nuestro diálogo, cuando hablemos sobre otras culturas en el universo, veremos algunos nuevos modelos para vivir. No obstante, estos modelos no funcionarían en vuestras vidas, viendo la forma como las tenéis estructuradas en la actualidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no sólo es la paternidad lo que estáis haciendo con un modelo ineficaz, sino toda vuestra forma de vida. Una vez más, ¿a qué te refieres? Os habéis alejado unos de otros. Habéis separado vuestras familias, desmantelado vuestras comunidades más pequeñas, en favor de las ciudades enormes. En estas ciudades enormes hay más personas, pero menos tribus, grupos o clanes cuyos miembros consideren que el ámbito de su responsabilidad incluye la responsabilidad por el todo. En realidad, no tenéis ancianos. No al alcance de la mano. Y aún peor que alejarse de las personas mayores, les habéis apartado, les habéis marginado, les habéis quitado su poder e incluso os sentís molestos por ellas. Sí, algunos miembros de vuestra sociedad incluso se sienten agraviados por las personas mayores que hay entre vosotros, y aseguran que de alguna manera desangran el sistema, exigen beneficios que los jóvenes tienen que pagar con porcentajes de sus ingresos cada vez mayores. Es verdad. Algunos sociólogos predicen una guerra de generaciones, en la que se culpará a las personas mayores por necesitar cada vez más, mientras contribuyen cada vez menos. Ahora hay mucho más ciudadanos mayores, puesto que los baby boomers se aproximan a la vejez y la gente en general vive más tiempo. Sin embargo, si las personas mayores no están contribuyendo, se debe a que no les habéis permitido contribuir. Les habéis exigido que se retiren de sus trabajos cuando podrían proporcionarle algún bien a la empresa. Les pedís que se retiren de una participación más activa y significativa en la vida justamente cuando su participación podría dar algún sentido a los procedimientos. Y no sólo en la paternidad, sino también en la política, en la economía o incluso en la religión, donde las personas mayores tenían al menos un punto de apoyo, en todos lados os habéis convertido en adoradores de la juventud, en una sociedad que repudia a los ancianos. Vuestra sociedad se ha convertido en una sociedad singular y no en una plural. Esto es, en una sociedad formada por individuos y no por grupos. Al individualizar y rejuvenecer a vuestra sociedad, habéis perdido muchas de sus riquezas y de sus recursos. Ahora carecéis de ambos, y muchos de vosotros vivís en una pobreza y un agotamiento emocionales y psicológicos. Te preguntaré de nuevo, ¿hay alguna forma en que podamos dar fin a este ciclo? Primero, reconoced y admitid que es real. Muchos de vosotros vivís en la negación. Muchos de vosotros fingís que lo que es como es, simplemente no es así. Os mentís a vosotros mismos si no deseáis escuchar la verdad, y mucho menos expresarla. Sobre esto hablaremos también más adelante, cuando examinemos las civilizaciones de seres muy evolucionados, ya que esta negación, este fracaso a la hora de observar y de reconocer lo que es tal y como es, no es algo insignificante. Y si realmente queréis cambiar las cosas, espero que al menos os permitáis escucharme. Ha llegado el momento de decir la verdad, simple y llanamente. ¿Estás listo? Lo estoy. Por eso vine a ti. Por eso se inició toda esta conversación. Con frecuencia, la verdad resulta incómoda. Sólo conforta a quienes no desean ignorarla. Entonces, la verdad no sólo se vuelve confortante, sino también inspiradora. Para mí, todo este diálogo en tres partes ha resultado inspirador. Por favor, continúa. Hay algunos buenos motivos para sentirse animado, optimista. Observo que las cosas han empezado a cambiar. En vuestra especie hay más interés en crear comunidad y formar familias amplias en los años recientes. Lo hay más que nunca antes. Estáis honrando cada vez más a vuestros mayores, produciendo significado y valor en sus vidas y a partir de ellas. Este es un gran paso, dado en una maravillosa dirección útil. Las cosas están dando un vuelco. Parece que vuestra cultura ha dado ese paso. Ahora, todo es seguir hacia adelante desde allí. No podéis hacer estos cambios en un solo día. Por ejemplo, no podéis cambiar de golpe toda vuestra forma de criar a los niños, que es como se inició esta corriente actual de pensamiento. No obstante, podéis cambiar vuestro futuro paso a paso. Leer este libro es uno de esos pasos. Este diálogo tocará de nuevo muchos puntos importantes antes de que hayamos terminado. Esa repetición no será accidental, es para enfatizar. Pediste ideas para la construcción de tus mañanas. Empecemos examinando tus ayeres. 2. ¿Qué tiene que ver el pasado con el futuro? Cuando conoces el pasado, puedes saber más acerca de todos tus posibles futuros. Te acercaste a mí para pedirme que hiciera que tu vida funcionara mejor. Te resultará útil saber cómo llegaste a donde te encuentras hoy. Te hablaré de poder y de fuerza, y de la diferencia entre ambos. Charlaré contigo acerca de esa figura de Satanás que inventasteis, de cómo y por qué lo inventasteis, y de cómo decidisteis que vuestro Dios era un él y no una ella. Te hablaré de quién soy realmente, y no de quién habéis dicho que soy en vuestras mitologías. Te describiré mi forma de ser de tal manera que gustosamente reemplazarás la mitología con la cosmología la verdadera cosmología del universo, y su relación conmigo. Haré que sepas sobre la vida, cómo funciona y por qué funciona de esa manera. Este capítulo tratará de todas estas cosas. Cuando conozcas esas cosas, podrás decidir lo que deseas desechar de todo lo que tu raza ha creado. Esta tercera parte de nuestra conversación, este tercer libro, trata de construir un mundo nuevo, de crear una nueva realidad. Vosotros, mis hijos, habéis estado viviendo demasiado tiempo en una prisión ideada por vosotros mismos. Ya es hora de que os liberéis. Aprisionasteis vuestras cinco emociones naturales, reprimiéndolas y convirtiéndolas en emociones no naturales, lo que ha causado infelicidad, muerte y destrucción en vuestro mundo. En este planeta, durante siglos, el modelo de comportamiento ha consistido en no ser indulgentes con vuestras emociones. Si sentís tristeza, la superáis, si sentís enfado, os lo tragáis, si sentís envidia, os avergüenza, si sentís temor, lo superáis, si sentís amor, lo controláis, lo limitáis, lo limitáis, esperáis, huís de él, hacéis cualquier cosa para evitar expresarlo plenamente, aquí, en este momento. Ya es tiempo de que os liberéis. En realidad, aprisionasteis a vuestro yo sagrado, y ya es hora de que os liberéis a vosotros mismos, a vuestro yo. Esto empieza a entusiasmarme. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo empezamos? En nuestro breve estudio para comprender cómo todo tuvo que ser de esta manera, regresamos a la época en que vuestra sociedad se reorganizó. Esto es, cuando los hombres se convirtieron en el grupo dominante, y decidieron que no era adecuado expresar las emociones o, en algunos casos, ni siquiera sentirlas. ¿A qué te refieres al decir cuando la sociedad se reorganizó? ¿De qué hablamos? Al principio de vuestra historia, vivisteis en este planeta en una sociedad matriarcal. Luego hubo un cambio y surgió el patriarcado. Cuando llevasteis a cabo ese cambio dejasteis de expresar vuestras emociones. Etiquetaron como debilidad el jacerlo. Fue durante este período cuando los hombres inventaron también el demonio y el dios masculino. ¿Los hombres inventaron al diablo? Sí, Satanás fue esencialmente una invención masculina. Finalmente, toda la sociedad lo aceptó, sin embargo, el alejarse de las emociones y la invención del maligno fueron parte de una rebelión masculina contra el matriarcado, un período durante el cual las mujeres gobernaban todo con sus emociones. Ellas ocupaban todos los puestos del gobierno, todos los puestos religiosos de poder, todos los lugares de influencia en el comercio, la ciencia, la enseñanza y la sanación. ¿Qué poder tenían los hombres? Ninguno. Los hombres tenían que justificar su existencia, puesto que tenían muy poca relevancia aparte de su habilidad para fertilizar los óvulos femeninos y mover objetos pesados. Se asemejaban mucho a las hormigas y abejas trabajadoras. Se encargaban del trabajo físico pesado y se aseguraban de que nacieran niños y estuvieran protegidos. Los hombres necesitaron cientos de años para encontrar y crear un sitio más relevante en su sociedad. Transcurrieron siglos antes de que a los hombres se les permitiera participar en los asuntos de su clan, antes de poder tener voz o voto en las decisiones de la comunidad. Las mujeres no les consideraban lo suficientemente inteligentes como para comprender dichos asuntos. Resulta difícil imaginar que alguna sociedad prohíba realmente a toda una clase de personas incluso votar, basándose sólo en el género. Me agrada tu sentido del humor respecto a esto. De verdad me agrada. ¿Continuamos? Por favor. Y aún transcurrieron siglos antes de que siquiera pudieran pensar en poder ocupar realmente esos puestos de liderazgo sobre los que por fin tenían la capacidad de votar. Otros puestos de influencia y de poder dentro de su cultura les eran similarmente denegados. Cuando los hombres ocuparon por fin puestos de autoridad dentro de la sociedad, cuando al fin dejaron de ser creadores de bebés y esclavos físicos virtuales, debemos reconocerles el mérito de no haber actuado de la misma manera con las mujeres, sino que siempre hayan acordado respetarlas y darles el poder y la influencia que merecen todos los seres humanos, sin importar el género. De nuevo hablas con humor. Oh, lo lamento. ¿Me he equivocado de planeta? Volvamos a nuestra narración. No obstante, antes de que continuemos con el tema de la invención del diablo, hablemos un poco sobre el poder, porque era por supuesto de esto de lo que se trataba en la invención de Satanás. Ahora dirás que los hombres tienen todo el poder en la sociedad actual, ¿no es así? Permíteme hablar antes que tú y decirte por qué considero que sucedió esto. Dijiste que durante el periodo del matriarcado, los hombres se asemejaban bastante a las abejas trabajadoras sirviendo a la abeja reina. Dijiste que se encargaban de desempeñar el trabajo físico duro y de asegurar que nacieran niños y estuvieran protegidos. Y siento que debería decir esto, ¿qué ha cambiado? Eso es lo que hacen ahora. Puedo apostar a que muchos hombres quizá dirían que la situación no ha cambiado gran cosa, con excepción de que los hombres han puesto un precio por mantenerse en su papel ingrato, tienen más poder. En realidad, casi todo el poder. De acuerdo, gran parte del poder. No obstante, la ironía que veo en esto es que ambos géneros piensan que se encargan de las tareas ingratas, y piensan que el otro género se está llevando toda la diversión. Los hombres muestran resentimiento hacia las mujeres que están intentando recuperar parte de su poder porque dicen que antes muertos que seguir haciendo todo lo que hacen por la civilización, sin tener al menos el poder que proporciona el hacerlo. Y las mujeres muestran resentimiento hacia los hombres que tienen todo el poder, y dicen que antes muertas que continuar haciendo todo lo que hacen por la civilización, y seguir sin tener poder. Lo analizaste correctamente. Los hombres y las mujeres están condenados a repetir sus propios errores en un ciclo continuo de miseria autoinfligida, hasta que una parte o la otra comprenda que en la vida no se trata de poder, sino de fortaleza, hasta que ambos comprendan que no se trata de separación, sino de unidad. Pues es en la unidad donde existe la fortaleza interior, y es en la separación en donde ésta se disipa, dejándole a uno una sensación de debilidad y de impotencia y, por tanto, de tener que luchar por el poder. Os digo, terminad con ese distanciamiento entre vosotros y con la ilusión de separación, y así volveréis a la fuente de vuestra fortaleza anterior. Ahí es donde encontraréis el verdadero poder, el poder para hacer cualquier cosa, el poder de ser cualquier cosa, el poder de tener cualquier cosa, puesto que el poder para crear se deriva de la fortaleza interior que se produce mediante la unidad. Esto es cierto en la relación entre vosotros y vuestro Dios, así como es notablemente cierto en la relación entre vosotros y vuestros congéneres. Dejad de pensar que estáis separados, y será vuestro todo el poder verdadero que surge de la fortaleza interior de la unidad, para ejercerlo como deseéis tanto como una sociedad mundial, así como en tanto que parte individual de ese todo. Sin embargo, recordad esto, el poder surge de la fortaleza interior. La fortaleza interior no se obtiene del poder bruto. Esto casi todo el mundo lo entiende al revés. El poder sin la fortaleza interior es una ilusión. La fortaleza interior sin unidad es una mentira, una mentira que no ha servido a la raza, sino que se ha arraigado firmemente en la conciencia de vuestra raza. Vosotros pensáis que la fortaleza interior surge de la individualidad y de la separación y, sencillamente, esto no es así. La separación con respecto a Dios y la separación entre vosotros son las causas de todas vuestras disfunciones y de todo vuestro sufrimiento. No obstante, la separación continúa disfrazada como fortaleza, y vuestra política, vuestra economía e incluso vuestras religiones, han perpetuado la mentira. Esta mentira está en el origen de todas las guerras y de todas las luchas de clase que conducen a la guerra, de toda la animosidad entre las razas y los géneros, y de todas las luchas de poder que conducen a la animosidad, de todos los problemas y las tribulaciones, y de todos los conflictos internos que conducen a las tribulaciones. A pesar de esto, os aferráis con tenacidad a la mentira sin importar que ya hayáis comprobado hacia donde os conduce, e incluso si os ha conducido hacia vuestra propia destrucción. Ahora os diré esto, conoced la verdad, pues la verdad os liberará. No hay separación, ni entre vosotros, ni respecto a Dios, ni entre nada existente. Repetiré esta verdad una y otra vez en estas páginas. Esta observación la haré una y otra vez. Actuad como si no estuvierais separados de nada y de nadie, y mañana sanaréis vuestro mundo. Este es el mayor secreto de todos los tiempos. Es la respuesta que el hombre ha buscado durante milenios, es la solución que se ha esforzado por encontrar, es la revelación por la cual ha orado. Actuad como si no estuvierais separados de nada, y sanaréis el mundo. Comprended que el poder es poder con, y no poder sobre. Gracias, ya lo comprendí. Entonces, retrocediendo, fueron las mujeres quienes primero tuvieron el poder sobre los hombres y ahora es lo contrario. ¿Los hombres inventaron al demonio para quitarle ese poder a las mujeres líderes de las tribus o los clanes? Sí. Utilizaban el temor, porque no tenían otra arma. Lo repito, la situación no ha cambiado mucho. Los hombres hacen eso en la actualidad. En ocasiones, incluso antes de intentar apelar a la razón, los hombres emplean el temor, en particular si son los más poderosos y fuertes. O si es el país más grande y fuerte. A veces parece estar realmente arraigado en los hombres, parece algo celular. El poder es derecho. La fuerza es poder. Sí. Así han sido las cosas desde el derrocamiento del matriazgado. ¿Por qué es así? De eso trata este breve relato. Entonces, continúa, por favor. Lo que tenían que hacer los hombres para obtener el control durante el período del matriazgado no era tanto convencer a las mujeres de que a los hombres se les debería dar más poder sobre sus vidas, sino convencer a otros hombres. Después de todo, la vida transcurría tranquilamente y había formas peores en que los hombres podían pasar el día, peores que la de simplemente pasarlo desempeñando algún trabajo físico para hacerse valiosos y después tener sexo. Por tanto, no era fácil para los hombres que no tenían poder convencer a otros hombres sin poder de que intentaran obtenerlo. Esto fue así hasta que descubrieron el temor. El temor era lo único con lo que las mujeres no habían contado. Este temor se inició con las semillas de la duda, sembradas por los hombres más descontentos. En general, estos hombres eran los menos deseables, los hombres sin músculos, sencillos y, por tanto, aquellos a los que las mujeres prestaban menos atención. Supongo que debido a que esto era así, sus quejas fueron consideradas como ira surgida de la frustración sexual. Eso es correcto. Esos hombres insatisfechos tenían que emplear la única arma que tenían. Por tanto, intentaron que creciera el temor, a partir de las semillas de la duda. ¿Y si las mujeres estaban equivocadas? Cuestionaron. ¿Y si su forma de dirigir el mundo no era la mejor? ¿Y si ellas estaban conduciendo a toda la sociedad, a toda la raza, hacia la aniquilación segura? Esto es algo que muchos hombres no podían imaginar. Después de todo, ¿acaso las mujeres no estaban en una línea directa con la diosa? ¿Acaso no eran réplicas exactas de la diosa? ¿Acaso la diosa no era buena? La enseñanza era tan poderosa, estaba tan arraigada, que los hombres no tuvieron otra alternativa que inventar el diablo, Satanás, para contrarrestar la bondad ilimitada de la gran madre imaginada y adorada por la gente del matriarcado. ¿Cómo lograron convencer a alguien de que existía algo así como el diablo? Algo que toda su sociedad entendía era la teoría de la manzana podrida. Incluso las mujeres veían y sabían, de acuerdo con su experiencia, que algunos niños simplemente se volvían malos, sin importar lo que hicieran. Especialmente, como todos sabían, el niño del sexo masculino que no podía ser controlado. Así se creó el mito. Un día, el mito apareció, y la gran madre, la diosa de diosas, dio a luz un niño que resultó no ser bueno. Sin importar todo lo que la madre intentara, el niño no era bueno. Finalmente, él luchó contra su madre para quitarle el trono. Esto ya era demasiado, incluso para una madre amorosa y que perdona. El niño fue desterrado para siempre, sin embargo, continuó presentándose con disfraces inteligentes, y en ocasiones incluso haciéndose pasar por la propia gran madre. Este mito sentó la base para que los hombres cuestionaran, ¿Cómo sabemos que la diosa a quien adoramos es una diosa? Podría tratarse del niño malo que, ya crecido, desea engañarnos. Con esto, los hombres lograron que otros hombres se preocuparan y que después se enfadaran porque las mujeres no se tomaban en serio sus preocupaciones, por lo que luego se rebelaron. Así se creó el ser que llamáis Satanás. No resultó difícil crear un mito acerca de un niño malo, y tampoco fue difícil convencer incluso a las mujeres del clan acerca de la posibilidad de la existencia de tal criatura. Tampoco fue difícil que todos aceptaran que el niño malo era del sexo masculino. ¿Acaso los hombres no pertenecían al género inferior? Este recurso se utilizó para establecer un problema mitológico. Si el niño malo era del género masculino, si el ser malo era masculino, ¿quién podría dominarlo? Con seguridad, no una diosa femenina. Los hombres dijeron inteligentemente que cuando se trataba de asuntos de sabiduría y perspectiva, de claridad y de compasión, de organización y de pensamiento, nadie dudaba de la superioridad femenina. Sin embargo, en asuntos de fuerza bruta, ¿acaso no se necesitaba a los hombres? Anteriormente, en la mitología de la diosa, los hombres eran simplemente consortes, compañeros de las mujeres, que actuaban como sirvientes y satisfacían su deseo de celebración lujuriosa de su esplendor de diosas. No obstante, ahora se necesitaba un hombre que pudiera hacer más, un hombre que pudiera proteger también a la diosa y derrotar al enemigo. Esta transformación no ocurrió de un día para otro sino a través de muchos años. De forma gradual, muy gradual, en sus mitologías espirituales, las sociedades empezaron a considerar que el consorte masculino era también un protector masculino, pues ahora que había alguien de quien la diosa necesitaba ser protegida, y dicho protector era obviamente necesario. De ahí ya no hubo que dar un salto muy grande para llegar desde el hombre como protector hasta el hombre como compañero equiparable, ahora junto a la diosa. El dios masculino fue creado, y, durante un tiempo los dioses y las diosas gobernaron juntos en la mitología. Luego, de forma gradual, a los dioses se les dieron papeles más importantes. La necesidad de protección, de fortaleza, empezó a sustituir a las necesidades de sabiduría y amor. Nació una nueva clase de amor en estas mitologías, un amor que protege con fuerza bruta. Pero también era un amor que codiciaba lo que protegía, que sentía celos de su diosa, que ahora no satisfacía simplemente sus deseos femeninos, sino que luchaba y moría por ellos. Empezaron a surgir mitos acerca de dioses con un enorme poder, que peleaban y luchaban por diosas de una belleza indescriptible. Así nació el dios celoso. Esto es fascinante. Espera, estamos llegando al final, pero todavía hay algo más. No transcurrió mucho tiempo antes de que los celos de los dioses se enfocaran no sólo en las diosas, sino también en todas las creaciones en todos los reinos. Será mejor que le adoremos a él decían estos dioses celosos, y que no amemos a ningún otro dios más que a ese. Desde que los machos fueron la clase más poderosa y los dioses fueron los más poderosos de entre los machos existentes, parecía quedar poco espacio para el debate en esta nueva mitología. Empezaron a surgir relatos que narraban historias de humanos que se atrevían a discutir sobre esto y eran derrotados. El dios de la ira había nacido. Pronto, toda la idea acerca de la deidad fue subvertida. En vez de ser la fuente de todo amor, se convirtió en la fuente de todo temor. Un modelo de amor que era principalmente femenino, el amor tolerante y constante de una madre por su hijo y, sí, incluso de una mujer por su hombre no demasiado brillante, pero después de todo útil, fue reemplazado por el amor celoso e iracundo de un dios exigente e intolerante, que no admitiría interferencia alguna, que no permitiría ninguna indiferencia, y que no ignoraría ninguna ofensa. La sonrisa de la diosa divertida, que experimentaba un amor ilimitado y que se sometía con gentileza a las leyes de la naturaleza, fue reemplazada por el semblante adusto de un dios no tan divertido, que reclamaba su poder sobre las leyes de la naturaleza, y que limitaba el amor para siempre. Este es el dios que adoráis en la actualidad, y así es como habéis llegado a donde ahora estáis. Sorprendente. Interesante y sorprendente. ¿Con qué objeto me dices todo esto? Es importante que sepáis que vosotros os lo inventasteis todo. La idea de que el poder crea el derecho, o de que el poder por la fuerza, nació de vuestros mitos teológicos creados por hombres. El dios de la ira, los celos y la rabia fue algo imaginario. No obstante, algo que se imagina durante tanto tiempo se vuelve real. Algunos de vosotros todavía lo consideran real hoy. Sin embargo, no tiene nada que ver con la realidad ultea, o con lo que realmente está sucediendo aquí. ¿Y qué es eso? Lo que sucede es que vuestra alma aspira a tener la experiencia más elevada de sí misma que sea posible. Vino aquí para este propósito, para actualizarse o realizarse a sí misma, es decir, para hacerse real, en su experiencia. Entonces, descubrió los placeres de la carne y no sólo el sexo, sino toda clase de placeres. Y al ceder ante estos placeres, se olvidó gradualmente de los placeres del espíritu. Estos también son placeres, y mayores que los que el cuerpo pueda jamás proporcionaros. Sin embargo, el alma olvidó esto. De acuerdo, ahora nos alejamos de toda la historia y regresamos a algo que tú trataste anteriormente en este diálogo. ¿Podrías hablar de nuevo sobre este tema? En realidad, no nos estamos alejando de la historia. Tratamos todo al mismo tiempo. Como puedes ver, en realidad es muy simple. El propósito de tu alma, el motivo por el que llegó al cuerpo, es para ser y expresar quién eres realmente. El alma anhela hacer esto, anhela conocerse a sí misma y conocer su propia experiencia. Este anhelo de conocer es vida que busca ser. Esto es Dios, que elige expresarse. El Dios de vuestras historias no es el Dios que realmente es. Ese es el punto. Vuestra alma es la herramienta a través de la cual expreso y experimento mi ser. ¿Eso no limita demasiado tu experiencia? Sí, a no ser que no lo haga. Eso depende de vosotros. Tenéis la oportunidad de expresarme y experimentarme en cualquier nivel que erijáis. Ha habido personas que erigieron expresiones muy grandiosas. No ha habido ninguna más elevada que la de Jesús, el Cristo, aunque ha habido otras que han sido así de igualmente elevadas. ¿Cristo no es el ejemplo supremo? ¿No es Dios convertido en hombre? Cristo es el ejemplo más elevado. Pero sencillamente no es el único ejemplo de alguien que haya alcanzado el estado más elevado. Cristo es Dios hecho hombre. Simplemente no es el único hombre hecho Dios. Todo hombre es Dios hecho hombre. Tú eres yo, expresado en tu forma actual. Sin embargo, no te preocupes por si me limitas, por cómo me limitaría eso. Yo no estoy limitado y nunca lo he estado. ¿Crees que vosotros sois la única forma que he elegido? ¿Crees que sois las únicas criaturas a las que impregne con mi esencia? Te aseguro que estoy en cada flor, en cada arco iris, en cada estrella en el cielo y en todo lo que hay en cada planeta que gira alrededor de cada estrella. Soy el murmullo del viento, la calidez de vuestro sol, la increíble individualidad y la perfección extraordinaria de cada copo de nieve. Soy la majestad en el vuelo de las águilas cuando planean, y soy la inocencia del ciervo en la pradera, soy el valor de los leones y la sabiduría de los ancianos. No estoy restringido a tener solamente esas formas de expresión que veis en vuestro planeta. No sabéis quién soy, sólo creéis que lo sabéis. Sin embargo, no penséis que quien yo soy se limita a vosotros, ni que mi esencia divina, este gran Espíritu Santo, se os dio sólo a vosotros. Eso sería un pensamiento arrogante y mal informado. Mi ser está en todo. Todo. La totalidad es mi expresión. La plenitud es mi naturaleza. No hay nada que yo no sea, y lo que yo no sea no puede existir. Mi propósito al crearos, mis benditas criaturas, fue tener una experiencia de mí mismo como creador de mi propia experiencia. Hay gente que eso no lo entiende, ayúdanos a entender. El único aspecto de Dios que sólo una criatura muy especial podría crear era el aspecto de mí mismo como el creador. No soy el dios de vuestras mitologías, ni la diosa. Soy el creador aquello que crea. Y elijo conocerme a mí mismo en mi propia experiencia. Así como reconozco mi perfección de diseño a través de un copo de nieve, o mi asombrosa belleza a través de una rosa, también conozco mi poder creativo a través de vosotros. Os di la capacidad de crear conscientemente vuestra experiencia, que es la capacidad que yo tengo. A través vuestro, puedo conocer cada uno de mis aspectos, la perfección de los copos de nieve, la asombrosa belleza de la rosa, el valor de los leones, la majestuosidad de las águilas. Todo eso se encuentra en vosotros. En vosotros coloqué todas esas cosas y una más, la conciencia de poder darse cuenta de ello, de poder discernirlo. Así habéis llegado a ser autoconscientes. Y por tanto, se os ha dado el mayor de los regalos, porque habéis sido conscientes de vosotros mismos siendo vosotros mismos que es exactamente lo que yo soy. Yo soy yo mismo, consciente de mí mismo siendo yo mismo. Esto es lo que significa la declaración, yo soy el que soy. Vosotros sois esa parte de mí que es la conciencia, el discernimiento, experimentados. Y lo que estáis experimentando, y lo que yo estoy experimentando a través vuestro, es a mí mismo, creándome a mí. Estoy en el continuo acto de crearme a mí mismo. ¿Eso significa que Dios no es una constante? ¿Eso significa que tú no sabes lo que tú vas a hacer en el momento siguiente? ¿Cómo puedo saberlo? Vosotros no lo habéis decidido todavía. Permíteme aclararme con esto. ¿Yo estoy decidiendo todo esto? Sí. Tú eres yo, eligiendo ser yo. Tú eres yo, eligiendo ser lo que yo soy y eligiendo lo que voy a ser. Todos vosotros, colectivamente, estáis creando eso. Lo estáis haciendo de forma individual, cuando cada uno de vosotros decide quién es y lo experimenta, y también lo hacéis de manera colectiva, como el ser colectivo co-creativo que sois. Yo soy la experiencia colectiva de todos vosotros. ¿Y realmente no sabes quién vas a ser en el momento siguiente? Hace un momento estaba hablando algo despreocupadamente. Por supuesto que lo sé. Ya conozco todas vuestras decisiones, por tanto sé quién soy, quién he sido siempre, y quién seré siempre. ¿Cómo puedes saber lo que voy a elegir ser, hacer y tener en el siguiente momento, y mucho menos lo que toda la raza humana va a elegir? Es simple. Ya habéis hecho la elección. Todo lo que vais a hacer, hacer o tener, ya lo habéis hecho. Lo estáis haciendo ahora mismo. ¿Comprendes? No existe el tiempo. Esto también lo discutimos con anterioridad. Vale la pena repasarlo ahora. Sí. Explícame de nuevo cómo funciona esto. El pasado, el presente y el futuro son conceptos que vosotros habéis construido, realidades que habéis inventado para poder crear un contexto dentro del cual enmarcar vuestra experiencia presente. Si no, todas vuestras, nuestras, experiencias se solaparían. En realidad se solapan, es decir, que suceden al mismo tiempo, sólo que no lo sabéis. Os habéis colocado en un caparazón de percepción que bloquea la realidad total. He explicado esto con detalle en el libro 2. Sería bueno que releyerais ese material de nuevo para poder contextualizar lo que estamos diciendo aquí. Lo que intento explicar ahora es que todo está sucediendo a la vez. Todo. Por tanto, sí sé lo que voy a ser, lo que soy y lo que fui. Siempre lo sé, y sea como sea que ocurra lo sé. Y entonces, como ves, no hay manera de que podáis sorprenderme. Vuestra historia, todo el drama mundial, se creó para que pudierais reconocer quiénes sois en vuestra propia experiencia. También se diseñó para ayudaros a olvidar quiénes sois, de modo que pudierais recordar de nuevo quiénes sois una vez más, y crearlo. Vale, eso es porque no puedo crear quién soy, si ya estoy experimentando quién soy. No puedo crear el hecho de tener una estatura de 1.83 metros, si ya mido 1.83. Tendría que tener una estatura menor de 1.83 o al menos, pensar que la tengo. Exactamente. Lo comprendes perfectamente. Y como el deseo más grande del alma, Dios, es el de experimentarse a sí misma como el creador, y, como todo ya ha sido creado, entonces no tenemos otra opción que encontrar una manera de olvidar todo acerca de nuestra creación. Me sorprende que encontráramos una manera. Tratar de olvidar que todos somos uno y que ese uno que nosotros somos es Dios, debe ser como tratar de olvidar que hay un elefante rosa en la habitación. ¿Cómo pudimos estar tan hipnotizados? Ahí has mencionado el motivo secreto de toda la vida física. Es la vida en lo físico lo que tanto os ha hipnotizado y con razón es así, puesto que, después de todo, es una aventura extraordinaria. Lo que utilizamos aquí para ayudarnos a olvidar es lo que algunos de vosotros llaman el principio del placer. La naturaleza más elevada de todo placer es aquel aspecto del placer que os hace crear quienes realmente sois en vuestra experiencia, aquí mismo y ahora mismo y recrear, y recrear, y recrear de nuevo quienes sois en siguiente nivel más elevado de esplendor. Ese es el placer supremo de Dios. La naturaleza inferior de todo placer es esa parte del placer que os hace olvidaros de quienes realmente sois. No condenéis la naturaleza inferior, pues sin ella no podríais experimentar la superior. Es casi como si los placeres de la carne nos hicieran al principio olvidarnos de quienes somos, para después convertirse en el medio a través del cual recordamos. Ya lo captaste. Lo acabas de decir. El empleo del placer físico como un medio para recordar quienes soy se logra elevando, a través del cuerpo, la energía básica de toda la vida. Esta es la energía que en ocasiones llamáis energía sexual, y se eleva a lo largo de la columna interior de vuestro ser, hasta llegar al área que llamáis tercer ojo. Esta es el área que se encuentra justamente detrás de la frente, entre los ojos y ligeramente hacia arriba de ellos. Al elevar la energía, hacéis que corra a través de todo vuestro cuerpo. Es como un orgasmo interior. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo haces? Lo ideáis. Y cuando digo eso, es eso lo que quiero decir, literalmente ideáis la vía interior de lo que habéis llamado vuestros chakras. Una vez que la energía de la vida se eleva repetidamente, se adquiere un gusto por esta experiencia, así como se adquiere el hambre por el sexo. La experiencia de elevar la energía es muy sublime. Con rapidez se convierte en la experiencia más deseada. Sin embargo, nunca perdéis por completo vuestro deseo de bajar la energía hacia los niveles inferiores, deseo por las pasiones básicas, ni deberías perderlo. Porque lo superior no puede existir sin lo inferior en vuestra experiencia, como os he señalado en muchas ocasiones. Una vez que llegáis a lo superior, debéis regresar a lo inferior para experimentar de nuevo el placer de moverse hacia lo superior. Este es el ritmo sagrado de toda la vida. Hacéis esto no sólo haciendo circular la energía en el interior de vuestro cuerpo, sino también haciendo eso mismo con la energía más vasta en el interior del cuerpo de Dios. Os encarnáis como formas inferiores y luego evolucionáis hacia estados superiores de conciencia. Simplemente, eleváis la energía en el cuerpo de Dios. Vosotros sois esa energía. Cuando alcanzáis el estado superior, lo experimentáis plenamente, y luego decidís qué es lo siguiente que deseáis experimentar, y a qué parte del reino de la relatividad queréis ir para experimentarlo. Podéis desear experimentar de nuevo que os convertís en vuestro yo, en verdad es una gran experiencia, y así podéis empezar todo de nuevo en la rueda cósmica. ¿Esto es lo mismo que la rueda kármica? No. No existe la rueda kármica, al menos no de la forma en que os la habéis imaginado. Muchos habéis imaginado que os encontráis no tanto en una rueda, sino en una rutina en la cual estáis pagando las deudas por las acciones pasadas, y tratando con valentía de no acumular ninguna nueva deuda. Esto es lo que algunos llamáis rueda kármica. No es muy diferente de algunas de vuestras teologías occidentales, porque en ambos paradigmas se os considera pecadores indignos que buscan obtener la pureza para poder moverse hacia el siguiente nivel espiritual. Por otra parte, si a la experiencia que aquí describo la llamo rueda cósmica es porque no hay nada indigno, ni pago de deudas, ni castigo, ni purificación. La rueda cósmica describe simplemente la realidad final, o lo que podríais llamar la cosmología del universo. Es el ciclo de la vida o lo que en ocasiones llamo el proceso. Con rueda cósmica describo la naturaleza sin principio ni final de las cosas, el camino que continuamente está conectado con el todo de toda cosa hacia ese todo y saliendo de él, y por el cual el alma viaja alegre por la eternidad. Es el ritmo sagrado de toda la vida, por el cual movéis la energía de Dios. Nunca me lo habían explicado con tanta sencillez. Creo que nunca había entendido todo esto con tanta claridad. La claridad es lo que viniste aquí a experimentar. Ese fue el propósito de este diálogo. Por tanto, estoy contento de que lo estés logrando. En realidad, no existe lo inferior o lo superior en la rueda cósmica. ¿Cómo podría existir? Es una rueda, no una escalera. ¡Excelente! Esa imagen y esa comprensión son excelentes. Por tanto, no condenéis eso que llamáis los instintos inferiores, básicos y animales del hombre, bendecidlos, honrarlos como el modo a través del cual y por el cual encontráis el camino de regreso a casa. Esto aliviará a muchas personas de mucha de la culpa que se ha asociado con el sexo. Por eso dije, jugad, jugad, jugad con el sexo y con toda la vida. Mezclad lo que llamáis sagrado con lo sacrílego, pues hasta que no consideréis vuestros altares como el espacio fundamental para el amor, y vuestros dormitorios como el espacio fundamental para la adoración, no comprenderéis nada. ¿Pensáis que el sexo está separado de Dios? Os diré esto, estoy en vuestro dormitorio todas las noches. ¡Adelante! Mezclad lo que llamáis profano con lo profundo, para que podáis comprender que no hay diferencias, y podáis experimentar todo como uno. Y entonces, cuando sigáis evolucionando, no os consideraréis como seres que dejan el sexo, sino como seres que simplemente lo disfrutan en un nivel más elevado pues todo en la vida es un intercambio sinérgico de energía. Sex, Synergistic Energy Exchange. Si entendéis esto acerca del sexo, lo comprenderéis con respecto a todo en la vida, e incluso con respecto al final de la vida lo que llamáis muerte. En el momento de vuestra muerte, no os consideraréis como seres que abandonan la vida, sino simplemente como quienes la disfrutan en un nivel más elevado. Cuando al fin comprendáis que no hay separación en el mundo de Dios, es decir, que no hay nada que no sea Dios, entonces, por fin os olvidaréis de esta invención del hombre que llamáis Satanás. Si Satanás existe, existe como todos los pensamientos de separación con respecto a mí que jamás hayáis tenido. No podéis estar separados de mí, porque yo soy todo lo que es. Los hombres inventaron al diablo para atemorizar a la gente y que hiciera lo que ellos deseaban, bajo la amenaza de la separación de Dios si no lo hacían. La condenación, al ser arrojados en el fuego eterno del infierno, fue la táctica final para asustar. No obstante, ya no es necesario que temáis, porque nada puede ni podrá separarlos de mí. Vosotros y yo somos uno. No podemos ser nada más, si yo soy aquello que soy, todo lo que es. ¿Por qué iba a condenarme? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo podría separarme de mí, cuando mi ser es todo lo que existe y no hay nada más? Mi propósito es evolucionar, no condenar, crecer, no morir, experimentar, no dejar de experimentar. Mi propósito es ser, no dejar de ser. No hay ningún modo en que yo pueda separarme de vosotros ni de nada más. Y el infierno es sencillamente no reconocer esto. La salvación es reconocerlo y comprenderlo totalmente. Ya estáis salvados. Ya no necesitáis preocuparos por lo que os va a suceder tras la muerte. 3. ¿Podríamos hablar un momento sobre ese tema de la muerte? Dijiste que este tercer libro iba a tratar sobre las verdades más elevadas, las verdades universales. En las conversaciones que hemos tenido no hemos hablado mucho acerca de la muerte y sobre lo que sucede después de ésta. Hagámoslo ahora, hablemos sobre eso. Bien. ¿Qué deseas saber? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué elegís que suceda? ¿Quieres decir que lo que sucede es lo que elegimos que suceda? ¿Crees que dejáis de crear solo por haber muerto? No lo sé. Por eso te lo pregunto. Me parece bien. Y, por cierto, ya sabes la respuesta, pero veo que la olvidaste, lo cual es fantástico. Así que todo marcha de acuerdo con el plan. Cuando morís, no dejáis de crear. ¿Es esto lo suficientemente concluyente para ti? Sí. Bien. El motivo por el que no dejáis de crear cuando morís, es que ni siquiera morís. No podéis, puesto que sois la vida en sí misma, y la vida no puede dejar de ser vida. Por tanto, no podéis morir. En el momento de vuestra muerte, lo que sucede es. que continuáis viviendo. Por este motivo, muchas personas que han muerto no se lo creen, porque no tienen la experiencia de estar muertas. Por el contrario, se sienten llenas de vida, puesto que lo están, y por ello hay confusión. Tu ser, el yo, puede advertir el cuerpo que yace allí, desplomado, sin movimiento, sin embargo, el yo se mueve de pronto por todo el lugar. A menudo, tiene la experiencia de volar literalmente por toda la habitación, luego, de estar por todas partes en el espacio, simultáneamente. Cuando desea tener un punto de vista particular, de pronto descubre que lo está experimentando. Si el alma, el nombre que ahora le daremos al yo, se pregunta, ¿por qué no se mueve mi cuerpo? Se encontrará justamente allí, elevada sobre el cuerpo, observando con curiosidad la quietud. Si alguien entra en la habitación y el alma piensa, ¿quién es ese? De inmediato el alma se encontrará frente a esa persona o cerca de ella. Así, en muy poco tiempo, el alma aprende que puede ir a cualquier parte a la velocidad de su pensamiento. Una sensación de libertad y ligereza increíble se apodera del alma y, por lo general, transcurre muy poco tiempo antes de que la entidad se acostumbre a este ir y venir con cada pensamiento. Si la persona tuviera hijos y pensara en ellos, de inmediato el alma estaría en presencia de esos niños, sin importar donde estén. Así, el alma aprende que no sólo puede estar en cualquier sitio que desee a la velocidad del pensamiento, sino que puede estar en dos sitios a la vez, o en tres, o en cinco. Puede existir, observar y desempeñar actividades simultáneamente en esos lugares, sin dificultad ni confusión. Y luego puede reunirse consigo misma, y regresar de nuevo a un sitio que se hizo simplemente volviéndose a enfocar en él. En la otra vida, el alma recuerda lo que habría estado bien recordar en esta vida, que todo efecto es creado por el pensamiento, y que la manifestación es un resultado de la intención. Lo que enfoco con mi intención se convierte en mi realidad. Exactamente. La única diferencia es la velocidad con la que experimentas el resultado. En la vida física, podría haber un lapso entre el pensamiento y la experiencia. En el reino del espíritu, no hay lapso y los resultados son instantáneos. De esta manera, las almas recién partidas aprenden a controlar con mucha cautela sus pensamientos, ya que cualquier cosa que piensen la experimentarán. Aquí utilizo la palabra aprender de una forma muy vaga, más como una forma de hablar que como una descripción realista. El término recordar sería más preciso. Si las almas en un cuerpo físico aprendieran a controlar sus pensamientos con la misma rapidez y eficiencia que las almas espiritualizadas, todas vuestras vidas cambiarían. En la creación de la realidad individual, el control del pensamiento o lo que algunos llaman oración, lo es todo. ¿Oración? El control del pensamiento es la forma más elevada de oración. Por tanto, piensa sólo en cosas buenas, justas. No te regodees en la negatividad y en la oscuridad. Incluso en momentos en que la situación parece sombría particularmente en esos momentos, contempla sólo la perfección, expresa únicamente gratitud, e imagina sólo la siguiente manifestación de perfección que vas a elegir después. En esta fórmula se encuentra la tranquilidad. En este proceso se encuentra la paz. En este discernimiento se encuentra la alegría. Eso es extraordinario. Es una información excelente. Gracias por darla a través de mí. Gracias por permitirte recibirla. En algunas ocasiones estás más limpio que en otras. En algunos momentos estás más abierto, como si fueras un colador, un filtro que acaban de enjuagar, y está más abierto tiene más agujeros abiertos. Es una buena forma de expresarlo. Lo hago lo mejor posible. Para resumir, las almas separadas del cuerpo se acuerdan rápidamente de vigilar y de controlar con mucho cuidado sus pensamientos, porque cualquier cosa que piensen la crean y la experimentan. Lo repito, es lo mismo para las almas que aún residen en un cuerpo, excepto que los resultados no son por lo general tan inmediatos. Es el lapso de tiempo entre el pensamiento y la creación, que puede ser de días, semanas, meses o incluso años, lo que crea la ilusión de que te están sucediendo cosas a ti, no debido a ti. Esta es una ilusión que hace que te olvides de que tú eres causa. Como ya lo describí varias veces, este olvido está incluido en el sistema, forma parte de él. Es parte del proceso, pues no puedes crear quién eres si no te has olvidado de quién eres. Por tanto, la ilusión que causa el olvido es un efecto creado a propósito. Cuando abandones el cuerpo, será una gran sorpresa comprobar el vínculo instantáneo y obvio que hay entre tus pensamientos y tus creaciones. Al principio será una sorpresa impactante, pero luego será muy placentera, cuando empieces a recordar que en la creación de tu experiencia tú formas parte de la causa y no del efecto. ¿Por qué hay ese retraso entre el pensamiento y la creación antes de morir y no lo hay después de que morimos? ¿Por qué estáis trabajando dentro de la ilusión del tiempo? Y fuera del cuerpo no hay retraso entre pensamiento y creación porque también estáis fuera del parámetro tiempo. En otras palabras, como lo has dicho con mucha frecuencia, el tiempo no existe. No como vosotros lo comprendéis. El fenómeno del tiempo en realidad está en función de la perspectiva. ¿Por qué existe mientras nos encontramos en el cuerpo? Vosotros lo creasteis al desplazaros hacia vuestra perspectiva actual, al asumirla. Utilizáis esta perspectiva como una herramienta con la cual podéis explorar y examinar vuestras experiencias más plenamente, separándolas en piezas individuales, en lugar de un solo hecho. La vida es un único acontecimiento, un evento en el cosmos que está sucediendo ahora mismo. Toda ella está sucediendo, por todas partes. No existe el tiempo, sino el ahora. No hay lugar, sino aquí. Aquí y ahora es todo lo que existe. No obstante, elegís experimentar el esplendor del aquí y el ahora con todos sus detalles, y elegís experimentar vuestro yo divino como el creador de esa realidad, aquí y ahora. Hubo sólo dos maneras, dos campos de experiencia, en los que pudisteis hacer eso. El tiempo y el espacio. Este pensamiento fue tan magnífico, que literalmente explotasteis de alegría. En esa explosión de alegría se creó el espacio entre vuestras partes, y el tiempo necesario para moverse de una parte vuestra a otras. De esta manera, literalmente desgarrasteis en partes vuestro yo para poder observar los pedazos. Se podría decir que estabais tan felices, que os rompisteis en pedazos. Desde entonces habéis estado recogiendo los pedazos. Eso es de lo que va toda mi vida. Estoy uniendo las partes, tratando de ver si tiene algún sentido. Es a través del mecanismo que llamáis tiempo como habéis logrado separar las partes, dividirlo indivisible, para de esta manera verlo y experimentarlo más plenamente, según lo vais creando. Así como miráis un objeto sólido a través de un microscopio y veis que no es sólido, sino que en realidad es un conglomerado de un millón de efectos diferentes que suceden todos al mismo tiempo y crean así el efecto más grande, de la misma manera utilizáis el tiempo como el microscopio de vuestra alma. Considera la parábola de la roca. Había una vez una roca que contenía innumerables átomos, protones, neutrones, y partículas subatómicas de materia. Estas partículas daban vueltas de manera continua, en un patrón. Cada partícula iba de aquí para allá, y empleaba tiempo para hacerlo, pero todas se movían con tal rapidez que la roca no parecía moverse. Simplemente era. Yacía allí, bebiendo del sol, empapándose con la lluvia y sin moverse en absoluto. ¿Qué es esto que se mueve en mi interior? Preguntó la roca. ¿Eres tú? Respondió un voz lejana. ¿Yo? Respondió la roca. Eso es imposible. No me estoy moviendo en absoluto. Cualquiera puede comprobarlo. Eso es cierto. Desde cierta distancia, combinó la voz. Desde aquí parece que es así, que tú eres sólida, que estás quieta, que no te mueves. Sin embargo, si me acerco más y miro desde muy cerca lo que en realidad está sucediendo, veo que todo lo que compone lo que tú eres se está moviendo. Se mueve a una velocidad increíble a través del tiempo y del espacio, con un patrón particular que te crea a ti como la cosa llamada roca. Por tanto. Eres mágica. Te mueves y no te mueves al mismo tiempo. Pero entonces, ¿cuál es la ilusión? Preguntó la roca, la unicidad, la quietud de la roca, o la separación y el movimiento de sus partes. A lo cual respondió la voz, ¿cuál es la ilusión entonces? La unicidad, la quietud de Dios, o la separación y el movimiento de sus partes. Os diré esto, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque esta es la roca de las eras. Esta es la verdad eterna que no deja piedra sin voltear. Os lo he explicado a todos vosotros aquí, en esta pequeña historia. Esta es la cosmología. La vida es una serie de movimientos ínfimos, increíblemente rápidos. Estos movimientos no afectan de ninguna manera a la inmovilidad y al ser de todo lo que es. No obstante, al igual que con los átomos de la roca, es el movimiento lo que está creando la quietud, justo delante de vuestras narices. Desde esta distancia, no hay separación. No puede haberla, porque todo lo que es es todo lo que existe, y no hay nada más. Yo soy el motor inmóvil. Desde la perspectiva limitada con la que veis todo lo que es, os veis como separados y apartados, no como un solo ser inmóvil, sino como muchos, muchos seres que están en movimiento constante. Ambas observaciones son precisas. Ambas realidades son reales. Y cuando muera no moriré, sino que simplemente me desplazaré hacia el reconocimiento del macrocosmos, donde no existe ni tiempo ni espacio, ni antes ni después, ni de vez en cuando. Precisamente. Lo has comprendido. A ver si te lo puedo repetir, a ver si puedo describirlo. Adelante. Desde una perspectiva macro, no hay separación, y desde allí, todas las partículas de cualquier cosa simplemente son como la totalidad. Al mirar la roca bajo tus pies, ves la roca, justo allí y justo en ese momento, como una totalidad, completa y perfecta. Pero a la vez, en esa fracción de tiempo en que albergas esa roca en tu conciencia, también suceden muchas cosas en su interior, hay un movimiento increíble de sus partículas, y a una velocidad también increíble. ¿Qué hacen esas partículas? Están haciendo que la roca sea lo que es. Al mirar esta roca, no notas este proceso. Aunque seas conceptualmente consciente de esto, para ti todo está sucediendo ahora. La roca no se está convirtiendo en una roca, es una roca, aquí y ahora. No obstante, si fueras la conciencia de una de las partículas submoleculares en el interior de esa roca, te experimentarías moviéndote a una velocidad increíble, primero aquí y luego allí. Y si desde fuera de la roca una voz te dijera, todo está sucediendo al mismo tiempo, la llamarías mentirosa o charlatana. No obstante, desde la perspectiva que se tiene a cierta distancia de la roca, la idea de que cualquier parte de la roca está separada de cualquier otra parte y, más aún, de que se mueve a una velocidad increíble, parecería ser lo que es mentira. Desde esa distancia podría notarse lo que no podría verse de cerca, que todo es uno, y que todo ese movimiento no ha cambiado nada. Lo has comprendido. Lo has captado. Lo que estás diciendo, y estás en lo correcto, es que la vida es sólo una cuestión de perspectiva. Si sigues asimilando esta verdad, empezarás a entender la realidad macro de Dios. ¿Habrás desvelado un secreto de todo el universo? Todo es la misma cosa. El universo es una molécula en el cuerpo de Dios. Realmente, eso no está muy lejos de la verdad. Cuando hacemos eso que se llama morir, regresamos conscientemente a la realidad macro. Sí, pero incluso la realidad macro a la que regresáis es sólo una realidad micro de una realidad macro incluso más grande, que es una parte más pequeña de una realidad aún más grande. Así continuará y continuará, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos y por siempre jamás. Somos Dios, Él es o qué es, constantemente en el acto de crearnos a nosotros mismos, constantemente en el acto de ser lo que somos ahora. Hasta que ya no seamos eso y nos convirtamos en algo más. Incluso la roca no será para siempre una roca, sino sólo algo que parece ser para siempre. Antes de ser una roca, era otra cosa. Se petrificó dando la forma de esa roca a través de un proceso que tardó cientos de miles de años. Alguna vez fue otra cosa y volverá a ser otra cosa. Lo mismo pasa con vosotros. No siempre fuisteis el vosotros que sois ahora. Fuisteis algo más y, en la actualidad, siendo así como sois, en todo vuestro gran esplendor, en realidad sois. De nuevo otra cosa. ¡Wow! Es fascinante. Es absolutamente fascinante. Nunca había oído algo así. Tomaste toda la cosmología de la vida y la expresaste en términos que yo pudiera captar en mi mente. Esto es sorprendente. Gracias. Aprecio eso. Hago todo lo que puedo. Estás haciendo un trabajo condenadamente bueno. Es probable que esa no sea la manera que debiste haber empleado para decirlo. Vaya. Sólo bromeo. Suavizo las cosas y me divierto un poco. En realidad, no puedo ofenderme. Sin embargo, tus congéneres humanos a menudo se permiten sentirse ofendidos en mi nombre. Eso he notado. Sin embargo, volviendo a lo anterior, creo que acabo de comprender algo. ¿Qué cosa? Toda esta explicación surgió cuando formule esta sola pregunta, ¿Cómo puede existir el tiempo cuando estamos en el cuerpo y no cuando el alma se libera? Parece que lo que tú estás diciendo es que el tiempo en realidad es perspectiva, es decir, que ni existe ni deja de existir, sino que cuando el alma altera su perspectiva experimentamos la realidad ultea, o fundamental, pero de diferentes maneras. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Lo has comprendido. Y has aclarado que en el macrocosmos el alma es consciente de la relación directa que hay entre pensamiento y creación, entre las propias ideas y la propia experiencia. Sí, en el nivel macro es como si vieras la roca y el movimiento en su interior. No hay tiempo entre el movimiento de los átomos y la aparición de la roca que crean. La roca es, aun cuando tengan lugar los movimientos en realidad, gracias a que están teniendo lugar. Esta causa y este efecto son instantáneos. El movimiento está ocurriendo, y la roca está haciendo, todo al mismo tiempo. Esto es lo que el alma comprende en el momento que vosotros llamáis muerte. Es simplemente un cambio de perspectiva. Veis más y comprendéis más. Después de la muerte ya no estáis limitados en vuestra comprensión. Veis la roca y veis su interior. Veréis lo que ahora parecen ser los aspectos más complejos de la vida y diréis, por supuesto. Todo os resultará muy claro. Y entonces, habrá nuevos misterios que considerar. Al moveros alrededor de la rueda cósmica habrá realidades cada vez más grandes, y también verdades cada vez más grandes. Sin embargo, si podéis recordar esta verdad, vuestra perspectiva crea vuestros pensamientos, y vuestros pensamientos lo crean todo. Y si podéis recordarla antes de abandonar el cuerpo, y no después, toda vuestra vida cambiará. Y la forma de controlar los pensamientos es cambiando de perspectiva. Exactamente. Si asumes una perspectiva diferente, tendrás un pensamiento diferente con respecto a todo. De esta manera, habrás aprendido a controlar tu pensamiento y, a la hora de crear tu experiencia, el control del pensamiento lo es todo. Algunas personas llaman a esta oración constante. Ya lo dijiste con anterioridad, pero creo que nunca he pensado en la oración de esta manera. ¿Por qué no pruebas a ver lo que sucede si lo haces? Si asumieras que controlar y dirigir tus pensamientos es la forma suprema de oración, sólo pensarías en cosas buenas y justas. No te mortificarías en la negatividad y en la oscuridad, aunque pudieras estar sumido en ellas. En los momentos en que las cosas parecieran sombrías, sólo verías perfección, es probable que justo en esos momentos, precisamente. Ya mencionaste eso de nuevo, lo mencionas una y otra vez. Te estoy dando herramientas. Con estas herramientas puedes cambiar tu vida. Estoy repitiendo las más importantes, las repito una y otra vez porque la repetición producirá reconocimiento-conocer de nuevo, cuando más lo necesites. Todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, es la manifestación física externa de tus pensamientos más profundos, de tus elecciones, tus ideas y tus determinaciones con respecto a quién eres y a quién eliges ser. Por tanto, no condenes esos aspectos de la vida con los que discrepas. En cambio, trata de cambiarlos y trata de cambiar a las condiciones que los hicieron posibles. Contempla la oscuridad, mas no la maldigas. En cambio, sé una luz en la oscuridad y, de esta manera, transformala. Permite que tu luz brille ante los hombres, y que aquellos que se encuentran en la oscuridad sean iluminados por la luz de tu ser, y así, todos vosotros veréis, finalmente, quiénes realmente sois. Sé un portador de luz. Pues tu luz puede hacer algo más que iluminar tu propio camino. Tu luz puede ser la luz que realmente ilumine el mundo. Brillad pues, iluminados. Brillad. Que el momento de vuestra mayor oscuridad pueda convertirse en el regalo más grandioso para vosotros. Y tal y como habéis sido obsequiados, obsequiaréis a otros, dándoles el inefable tesoro que es, ellos mismos. Permite que ésta sea tu tarea, permite que ésta sea tu mayor alegría, que la gente vuelva a sí misma. Incluso en su hora más oscura particularmente en esa hora. El mundo te espera. Sánalo, ahora, en el sitio donde estés. Hay mucho que podéis hacer. Pues mis ovejas están perdidas, y deben ser encontradas ahora. Por tanto, sed como buenos pastores, y conducirlas de regreso a mí. 4. Gracias. Gracias por esa llamada y ese desafío. Gracias por colocar el objetivo ante mí. Gracias por mantenerme siempre en la dirección que tú sabes que en realidad deseo tomar. Por eso vengo a ti. Por eso he amado y he bendecido este diálogo, porque conversando contigo es como encuentro lo divino en mi interior, y cómo empiezo a verlo en todos los demás. Querido hermano, los cielos se regocijan cuando dices eso. Ese es el motivo preciso por el que me he acercado a ti y me acercaré a todos los que me llamen, así como me he acercado ya a todos aquellos que están leyendo estas palabras. Pues la intención de esta conversación nunca fue tenerla solo contigo, sino con millones de personas en todo el mundo. Ha sido colocada en las manos de cada persona en el momento exacto en que la necesitaron, y a veces de las formas más maravillosas. Les ha llevado la sabiduría que pedían, perfectamente adecuada para este momento de sus vidas. Esa es la maravilla de lo que ha estado sucediendo aquí, que cada uno de vosotros está produciendo este resultado por sí mismo. Parece como si alguien más te diera este libro, te atrajera a esta conversación, te abriera a este diálogo, sin embargo tú te trajiste aquí a ti mismo. Vamos pues a explorar juntos las demás preguntas que has albergado en tu corazón. Podemos, por favor, hablar más de la vida después de la muerte? Me explicabas lo que le sucedía al alma después de la muerte, y deseo saber todo lo posible sobre ello. Vale, hablaremos sobre eso hasta que tu anhelo quede satisfecho. Anteriormente dije que lo que sucede es lo que vosotros queráis que suceda. Lo digo en serio. Vosotros creáis vuestra propia realidad, no sólo cuando estáis en el cuerpo, sino también cuando estáis fuera de él. Al principio quizá no comprendáis esto, y entonces puede que no estéis creando conscientemente vuestra realidad. Vuestra experiencia será creada por una de estas otras dos energías, vuestros pensamientos no controlados, o la conciencia colectiva. En el grado en que vuestros pensamientos no controlados sean más fuertes que la conciencia colectiva, en ese grado los experimentaréis como la realidad. En el grado en que la conciencia colectiva sea aceptada, absorbida e incorporada, en ese grado la experimentaréis como vuestra realidad. Esto no es algo distinto de la manera en que creáis lo que llamáis realidad en vuestra vida actual. En la vida siempre tenéis tres alternativas, 1. Podéis permitir que vuestros pensamientos no controlados creen el momento. 2. Podéis permitir que vuestra conciencia creativa cree el momento. 3. Podéis permitir que la conciencia colectiva cree el momento. Y ahora hay algo irónico, en vuestra vida actual, os resulta difícil crear de manera consciente con vuestra conciencia individual y, de hecho, a menudo asumís que vuestras interpretaciones individuales son erróneas debido a todo lo que veis a vuestro alrededor. Por tanto, se veis ante la conciencia colectiva, sin importar si os sirve o no hacerlo. Por otra parte, en los primeros momentos de lo que llamáis vida después de la muerte, quizá os resulte difícil ceder ante la conciencia colectiva debido a todo lo que veis a vuestro alrededor, que puede resultar increíble para vosotros, por lo que os sentiréis tentados a aferraros a vuestras propias interpretaciones individuales, sin importar si os sirven o no. Os quiero decir esto, cuando estáis rodeados de conciencia inferior es cuando os beneficiaréis más de apegaros a vuestras interpretaciones individuales, y cuando estéis rodeados de conciencia superior tendréis mayor beneficio al ceder. Por tanto, tal vez sea sabio buscar seres con una conciencia superior. Nunca podré enfatizar bastante lo importante que es la compañía que tengáis. En lo que llamáis la otra vida, no hay ningún motivo para preocuparse por esto, porque instantánea y automáticamente estaréis rodeados de seres con conciencia superior y por la propia conciencia superior. No obstante, es probable que no reconozcáis que estáis siendo tan amorosamente rodeados, quizá no lo comprendáis de inmediato. Os puede parecer que las cosas os están sucediendo a vosotros, que estáis al antojo del azar de lo que esté sucediendo en ese momento. En realidad, experimentáis la conciencia con la que morís. Algunos de vosotros tienen expectativas sin siquiera saberlo. Toda su vida han tenido pensamientos acerca de lo que ocurre después de la muerte y, cuando mueren, esos pensamientos se hacen manifiestos y de pronto constatan, actualizan, hacen real, lo que han estado pensando. Pues los pensamientos que prevalecen son los más potentes, aquellos que hayáis mantenido con mayor fervor, como siempre sucede en la vida. Entonces, una persona podría ir al infierno. Si la gente creyó durante toda su vida que el infierno es un lugar que existe con toda seguridad, que Dios juzgará a vivos y muertos, que Él separará el trigo de la cizaña y las cabras de las ovejas, y que con toda seguridad irán al infierno por todo lo que hicieron que ofendió a Dios, entonces, irían al infierno. Se quemarían en las llamas perpetuas de la condenación. ¿Cómo podrían escapar de esto? En este diálogo, has dicho repetidas veces que el infierno no existe. Sin embargo, también dices que creamos nuestra propia realidad y que tenemos el poder para crear cualquier realidad, al pensar en ella. Por tanto, el fuego del infierno y la condenación podrían existir, y en efecto existen, para quienes crean en ello. Nada existe en la realidad última salvo aquello que es. Tienes razón al señalar que podéis crear cualquier subrealidad que elijáis, incluyendo la experiencia del infierno como lo decís dos otros. En ningún momento en este diálogo he dicho que no podáis experimentar el infierno. Dije que el infierno no existe. Casi todo lo que experimentáis no existe, y sin embargo lo experimentáis. Esto es increíble. Un amigo mío, llamado Barnett Bain, acaba de producir una película sobre esto, exactamente sobre esto. Cuando escribo esta frase es 7 de agosto de 1.998. Inserto ahora estas palabras en el diálogo, entre las líneas de esta conversación de hace dos años cosa que nunca había hecho antes. Pero justo antes de enviar esto al editor leí de nuevo el manuscrito por última vez, y me di cuenta, espera un momento. Robin Williams acaba de hacer una película que trata exactamente de lo que estamos hablando aquí. Se titula Más allá de los sueños, What Dreams, Make Home, y la película es una representación sorprendente de lo que tú acabas de decir. Estoy familiarizado con ella. ¿Lo estás? ¿Dios va al cine? Dios hace películas. Vaya. Sí. ¿Nunca viste Oh, God? Sí, seguro, pero. ¿Piensas que Dios sólo escribe libros? Entonces, ¿la película de Robin Williams es literalmente cierta? Quiero decir, ¿es así como son las cosas? No. Ninguna película o libro, o cualquier otra explicación humana de lo divino, es literalmente cierta. ¿Ni siquiera la Biblia? ¿La Biblia no es literalmente cierta? No, y creo que lo sabes. ¿Qué hay acerca de este libro? Con seguridad, este libro es literalmente cierto. No. Odio decirte esto, pero estás pasando esto a través de tu filtro personal. Estoy de acuerdo en que la malla de tu filtro es más delgada y fina. Te has convertido en un filtro muy bueno. Sin embargo, eres un filtro. Lo sé. Sólo quería que lo afirmaras de nuevo aquí, porque algunas personas consideran como una verdad literal libros como este, y películas como más allá de los sueños. Y deseo que dejen de pensar así. Los escritores y los productores de esa película expresaron una verdad enorme a través de un filtro imperfecto. Lo que trataban de demostrar es que las personas experimentarán después de la muerte exactamente lo que esperen y elijan experimentar. Expresaron eso con mucha eficiencia. Ahora, ¿volvemos a dónde estábamos? Sí. Me gustaría saber lo que desee saber cuando miraba esa película. Si no hay infierno, pero estoy experimentándolo, ¿dónde demonios está la diferencia? No habría ninguna mientras permanecieras en tu realidad creada. Sin embargo, no creas esa realidad para siempre. Algunos de vosotros no la experimentan por más tiempo de lo que llamaríais una nanosegundo. Y por tanto, no experimentaréis un lugar de tristeza o de sufrimiento ni siquiera en los dominios privados de vuestra imaginación. ¿Qué evitaría que creara un lugar así para toda la eternidad, si durante toda mi vida creí que existía dicho sitio y que algo que hice provocó que yo mereciera estar en tal lugar? Tu conocimiento y tu comprensión. Así como en esta vida creas tu momento siguiente a partir de la nueva comprensión que has obtenido de tu último momento, así, también en lo que llamáis la otra vida creas un nuevo momento a partir de aquello que conociste y comprendiste en el viejo. Y algo que sabrás y comprenderás con mucha rapidez es que siempre puedes elegir lo que deseas experimentar. Esto se debe a que en la otra vida los resultados son instantáneos, y no podrás dejar de notar el vínculo entre tus pensamientos acerca de algo, y la experiencia que crean esos pensamientos. Comprenderás por ti mismo que tú creas tu propia realidad. Esto explicaría por qué las experiencias de algunas personas son felices y por qué las de otras son de miedo, por qué las experiencias de algunas personas son profundas, mientras que las de otras prácticamente no existen. Y también, por qué existen muchos relatos diferentes sobre lo que sucede en los momentos tras la muerte. Algunas personas regresan de experiencias cercanas a la muerte llenas de paz y amor, y sin ningún miedo a la muerte, nunca más. En cambio, otras regresan muy asustadas, seguras de que acaban de encontrar la oscuridad y las fuerzas del mal. El alma responde a, y recrea, la sugestión más poderosa de la mente, produciendo eso en su experiencia. Algunas almas se quedan en esa experiencia durante un tiempo, haciéndola muy real así como lo hacían también cuando se quedaban en sus experiencias mientras aún estaban en el cuerpo, aunque fueran igualmente irreales e impermanentes. Otras almas se ajustan con rapidez, ven la experiencia como lo que es, empiezan a tener nuevos pensamientos y cambian de inmediato a nuevas experiencias. ¿Quieres decir que las cosas no son de ninguna forma particular en la otra vida? ¿No hay verdades eternas que existan fuera de nuestra propia mente? Continuamos creando mitos, leyendas y experiencias imaginarias después de nuestra muerte y en la siguiente realidad? ¿Cuándo nos liberamos del cautiverio? ¿Cuándo llegamos realmente a conocer la verdad? ¿Cuándo decidáis conocerla? Ese era el meollo de la película de Robin Williams? Ese es el meollo aquí. Aquellos cuyo único deseo es conocer la verdad eterna de todo lo que es, comprender los grandes misterios, experimentar la realidad más grandiosa, así lo hacen. Sí, hay una gran verdad, hay una realidad final. Pero tú siempre obtendrás lo que elijas, sin importar esa realidad precisamente porque la realidad es que tú eres una criatura divina que crea divinamente su realidad, al tiempo que la está experimentando. Si eligieras dejar de crear tu propia realidad individual y empezar a comprender y a experimentar la realidad más grande y unificada, tendrías una oportunidad inmediata para hacerlo. Aquellos que mueren en un estado de tal elección, de tal deseo, de tal voluntad y conocimiento, se mueven de inmediato hacia la experiencia de la unicidad. Otros se mueven hacia esa experiencia sólo si lo desean, y cómo y cuándo así lo deseen. Es precisamente lo mismo cuando el alma está con el cuerpo. Todo es una cuestión de deseo, de vuestra elección, de vuestra creación y, finalmente, de vuestra creación de lo no creable, esto es, de vuestra experiencia de lo que ya ha sido creado. Este es el creador creado, el motor inmóvil. Es el alfa y el omega, es el antes y el después, es el aspecto ahora luego siempre de toda cosa, y que vosotros llamáis Dios. No os abandonaré, no obstante, no forzaré mi ser sobre vosotros. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Podéis regresar a mí cuando lo deseéis. Puede ser ahora, mientras estáis con el cuerpo, o bien después de que lo hayáis dejado. Podéis regresar al uno y experimentar la pérdida de vuestro yo individual cuando lo deseéis. También podéis volver a crear la experiencia de vuestro yo individual siempre que así lo decidáis. Podéis experimentar cualquier otro aspecto de todo lo que es, el que deseéis, en su proporción más minúscula, o en la más grande. Podéis experimentar el microcosmos o el macrocosmos. ¿Puedo experimentar la partícula o la roca? Sí. Bien, estás comprendiendo esto. Cuando residís con el cuerpo humano, experimentáis una porción más pequeña que el todo, es decir, una porción del microcosmos, aunque de ninguna manera es la porción más pequeña. Cuando residís fuera del cuerpo, en lo que algunos llamarían el mundo del espíritu, habéis dado un salto cuántico en cuanto a la ampliación de vuestra perspectiva. De pronto, parecerá que sabéis todo, podréis ser todo. Tendréis una perspectiva macrocosmica de las cosas que os permitirá comprender lo que ahora no comprendéis. Una de las cosas que entonces comprenderéis es que hay un macrocosmos aún más grande. Es decir, de pronto comprenderéis con claridad que, todo lo que es, es aún más grande que la realidad que estáis experimentando. Esto os llenará de inmediato a la vez de sobrecogimiento y de expectación, de asombro y de excitación, de gozo y de júbilo, porque entonces reconoceréis y comprenderéis lo que yo sé y comprendo, que el juego nunca termina. ¿Algún día llegaré a un lugar de verdadera sabiduría? En el tiempo después de tu muerte podrás elegir plantear cada cuestión que no hayas resuelto y abrirte a nuevas preguntas que nunca soñaste que existieran. Puedes elegir experimentar la unicidad con todo lo que es. Tendrás la oportunidad de decidir lo que deseas ser, hacer y tener a continuación. ¿Eliges regresar a tu cuerpo más reciente? ¿Eliges experimentar de nuevo la vida en forma humana, pero de otra clase? ¿Eliges permanecer donde estás en el mundo del espíritu, en el nivel que estés experimentando entonces? ¿Eliges continuar, más lejos, con tu proceso de conocimiento y de experiencia? ¿Eliges perder tu identidad totalmente y convertirte en parte de la unicidad? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Esa será la pregunta que siempre te estaré haciendo. Esa es la pregunta del universo, siempre. Porque el universo no sabe de otra cosa que no sea como concederte tu deseo más preciado, tu mayor deseo. En realidad, eso es lo que está haciendo a cada momento, cada día. La diferencia entre tú y yo es que tú no reconoces conscientemente de esto. Yo sí. Dime. Mis parientes, mis seres queridos, se encontrarán conmigo después de que yo muera, y me ayudarán a comprender lo que está pasando, como algunas personas dicen que ocurre? ¿Me reuniré con aquellos que se fueron antes? ¿Podremos pasar juntos la eternidad? ¿Qué eliges? ¿Eliges que sucedan estas cosas? Entonces, sucederán. Estoy confundido. ¿Estás diciendo que todos nosotros tenemos libre albedrío y que este libre albedrío se extiende hasta más allá de nuestra muerte? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Si eso es verdad, entonces, cuando yo muera, el libre albedrío de mis seres queridos tendría que coincidir con el mío. Deberán tener el mismo pensamiento y deseo que yo tenga, y al mismo tiempo que yo, pues si no, no podrían estar ahí para mí. Y además, ¿qué ocurre si deseara pasar el resto de la eternidad con ellos y uno o dos deseara continuar? Quizás alguno quiera elevarse cada vez más hacia esa experiencia de reunificación con la unicidad, como tú la llamaste. ¿Y entonces qué? No existe contradicción en el universo. Hay cosas que parecen contradicciones, pero no lo son en realidad. Si se presentara una situación como la que describes, a propósito, es una muy buena pregunta, lo que sucederá es que ambos podréis tener lo que elijáis. ¿Ambos? Ambos. ¿Puedo preguntar cómo? Sí puedes. De acuerdo, ¿cómo? ¿Qué idea tienes de Dios? ¿Crees que existo en un lugar y sólo en uno? No. Pienso que existes en todas partes al mismo tiempo. Creo que Dios es omnipresente. Bien, en eso tienes razón. No hay ningún lugar donde yo no esté. ¿Comprendes esto? Creo que sí. Bien. ¿Qué te hace pensar que es diferente contigo? Porque tú eres Dios, y yo soy un simple mortal. Comprendo. Todavía estamos atascados con esta historia del simple mortal. De acuerdo, de acuerdo. Supón que por el bien de esta discusión asumo que yo también soy Dios o por lo menos que estoy hecho de la misma sustancia. Entonces, ¿estás diciendo que yo también puedo estar en todas partes, en todo tiempo? Es simplemente una cuestión de qué es lo que la conciencia elige mantener en su realidad. En lo que llamarías el mundo del espíritu, lo que puedas imaginar, es lo que puedes experimentar. Ahora bien, si deseas experimentar que eres un alma que está en un lugar, en un momento dado, puedes hacerlo. No obstante, si deseas experimentar que tu espíritu es más grande que eso, y que está en más de un lugar al mismo tiempo, también puedes hacer eso. En realidad, puedes experimentar que tu espíritu está en cualquier parte que desees, en cualquier momento. Esto es así porque en realidad sólo hay un tiempo y un lugar, y tú estás en todos ellos, siempre. Puedes así experimentar cualquier parte o partes que desees, y cuando tú lo elijas. Y si yo deseo que mis parientes estén conmigo, pero uno de ellos desea ser una parte del todo que está en otro lugar, ¿qué sucede entonces? No es posible que tú y tus parientes no desees lo mismo. Tú y yo, y tus parientes y yo todos nosotros, somos uno y el mismo. El mero acto de que tú desees algo, es el acto de que yo desee algo, puesto que simplemente eres yo, representando la experiencia llamada deseo. Por tanto, lo que tú deseas, yo lo deseo. Tus parientes y yo somos también uno y el mismo. Por tanto, lo que yo esté deseando, lo estarán deseando ellos. Entonces se sigue que lo que tú deseas, también lo desean tus parientes. En la tierra también es verdad que todos vosotros deseáis lo mismo. Deseáis paz. Deseáis prosperidad. Deseáis alegría. Deseáis realización. Deseáis satisfacción y autoexpresión en vuestro trabajo, amor en vuestra vida, salud en vuestro cuerpo. Todos deseáis lo mismo. ¿Piensas que esto es una coincidencia? No lo es. Así es como funciona la vida. Te lo estoy explicando en este momento. Ahora bien, lo único que es diferente en la tierra con respecto a lo que llamáis el mundo del espíritu, es que en la tierra, aunque todos vosotros deseéis lo mismo, todos tenéis ideas diferentes acerca de cómo obtenerlo. Por tanto, todos vais en direcciones diferentes, buscando lo mismo. Y lo que hace que haya resultados distintos son esas ideas diferentes que tenéis. Estas ideas podrían llamarse vuestros pensamientos promotores. Ya hablé de esto antes. Sí, en el libro 1. Un pensamiento que muchos de vosotros tenéis en común es vuestra idea de insuficiencia. Muchos creéis en el fondo de vuestro ser que simplemente no hay suficiente, que no hay suficiente de nada. No hay bastante amor, no hay bastante dinero, no hay bastante comida, no hay bastante ropa, no hay bastantes casas, no hay suficiente tiempo, no hay suficientes ideas buenas para continuar y, seguramente, no hay bastantes de vosotros. Este pensamiento promotor hace que empleéis toda clase de estrategias y tácticas para tratar de conseguir aquello de lo que consideráis que no hay bastante. Abandonarías de inmediato esas ideas si tuvierais claro que hay suficiente para todos. De cualquier cosa que deseéis. En lo que llamáis cielo, vuestras ideas de no hay bastante desaparecen, porque sois conscientes de que podéis estar en más de un lugar en cualquier momento, por lo que no hay motivo para no desear lo que vuestro hermano desee, para no elegir lo que vuestra hermana elija. Si ellos desean que vosotros estéis en su espacio en el momento de su muerte, con sólo pensar en vosotros consiguen atraeros hacia ellos, y vosotros no tenéis ningún motivo para no correr hacia ellos, puesto que ir allí no os estorbará para nada en cualquier otra cosa que estéis haciendo. Este estado de no tener motivo para decir no, es el estado en el que yo me encuentro en todo momento. Lo habéis oído decir con anterioridad y es verdad, Dios nunca dice que no. Daré a todos exactamente lo que desean, siempre, tal como lo he hecho desde el principio del tiempo. ¿En realidad siempre estás dando a todos exactamente lo que desean en cualquier momento? Sí, mi querido ser, lo doy. Tu vida es un reflejo de lo que deseas, y de lo que crees que puedes tener de eso que deseas. No puedo darte lo que tú no crees que puedes tener, sin importar lo mucho que lo desees, porque no violaré tu propia percepción sobre ello. No puedo hacerlo. Esa es la ley. Creer que no puedes tener algo es lo mismo que no desear tenerlo, porque produce el mismo resultado. Sin embargo, en la tierra no podemos tener cualquier cosa que deseemos. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo. Hay muchas otras cosas que podemos desear pero que no podemos tener, porque en la tierra todos estamos muy limitados. Sé que lo veis de esa manera y, por tanto, de esa manera es para vosotros, porque una cosa que permanece eternamente cierta es que siempre vais a recibir el tipo de experiencia que creáis que se os va a dar. Por tanto, si dices que no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces, no puedes. Sin embargo, si dices que puedes estar en cualquier sitio que desees, a la velocidad de tu pensamiento, y que incluso puedes manifestarte en forma física en más de un lugar en cualquier momento dado, entonces, puedes hacerlo. Ahora, ves, aquí es donde me supera este diálogo. Deseo creer que esta información viene directamente de Dios, pero cuando dices cosas como esta enloquezco interiormente, porque no puedo creerlo. Quiero decir, que no creo que sea verdad lo que has dicho. Nada en la experiencia humana ha demostrado eso. Todo lo contrario, pues se dice que los santos y los sabios de todas las religiones han hecho estas dos cosas. ¿Se necesita un nivel muy elevado de creencia? ¿Un nivel extraordinario de creencia? ¿El nivel de creencia logrado por un ser en mil años? Sí. ¿Eso significa que sea imposible? No. ¿Cómo puedo crear esa creencia? ¿Cómo puedo llegar a este nivel de creencia? No puedes llegar allí. Sólo puedes estar allí. No trato de jugar con las palabras, hablo en serio. Esta clase de creencia, que llamaría conocimiento completo, no es algo que tratas de adquirir. En realidad, si tratas de adquirirlo, no puedes tenerlo. Es algo que simplemente eres. Simplemente eres este conocimiento. Eres este ser. Ese estado de ser proviene de un estado de discernimiento o reconocimiento total. Sólo puede provenir de un estado así. Si buscas llegar a discernir, si buscas convertirte en eso, entonces, no puedes serlo. Es como tratar de tener una estatura de 1.84, cuando mides 1.45 metros. No puedes tener 1.84 de estatura. Sólo puedes tener lo que tienes, 1.45. Medirás 1.84 cuando crezcas y alcances esa estatura. Cuando midas 1.84, entonces podrás hacer todas las cosas que pueden hacer las personas que miden eso. Cuando estés es un estado de discernimiento total, entonces podrás hacer todas las cosas que pueden hacer los seres que se encuentran en un estado así. Por lo tanto, no intentes creer que puedes hacer estas cosas. En cambio trata de alcanzar un estado de discernimiento total. Entonces, la creencia ya no será necesaria. El conocimiento completo obrará sus maravillas. En una ocasión, cuando meditaba, tuve la experiencia de unidad total, de discernimiento total. Fue maravilloso, un éxtasis. Desde entonces, he tratado de tenerla de nuevo. Me siento a meditar y trato de tener esa experiencia de nuevo. Pero nunca lo he logrado. Y esta es la razón, ¿no es así? Me estás diciendo que mientras busque tener algo, no puedo tenerlo, porque el hecho de buscarlo es una afirmación de que no lo tengo ahora. Es la misma sabiduría que me has dado a través de este diálogo. Sí, sí. Ahora lo comprendes. Ahora resulta más claro para ti. Por eso continuamos yendo en círculos. Por eso no dejamos de repetir las cosas, de tratarlas de nuevo. Las captas la tercera, la cuarta o quizá la quinta vez. Estoy contento de haber formulado la pregunta, porque puede ser peligroso todo este asunto de que podemos estar en dos lugares a la vez, o de que podemos hacer cualquier cosa que deseemos hacer. Este es el tipo de cosas que hace que la gente salte desde el edificio del Empire State. Gritando soy Dios. Miradme. Puedo volar. Será mejor que estés en un estado de discernimiento total antes de hacer eso. Si tienes que demostrarte a ti mismo que eres Dios, demostrándoselo a los demás, entonces, no reconoces que lo eres, y este no saber se demostrará en tu realidad. En resumen, te darás un golpe contra ti mismo. Dios no intenta demostrarse a nadie porque Dios no tiene necesidad de hacer eso. Dios es, y eso es lo que es. Las personas que reconocen que son uno con Dios, o que tienen la experiencia de Dios en su interior, no intentan demostrarlo ni sienten la necesidad de demostrárselo a nadie, y mucho menos a ellos mismos. Así ocurrió, cuando se mofaron de aquel, diciendo, Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, y el hombre llamado Jesús no hizo nada. Sin embargo, tres días después, en silencio y discretamente, cuando no había testigos ni una multitud ni nadie a quien demostrar nada, hizo algo mucho más sorprendente. Y el mundo ha estado hablando de ello desde entonces. En este milagro se encuentra tu salvación, porque se os mostró la verdad, no sólo de Jesús, sino de quienes vosotros sois, para que así podáis salvaros de esa mentira que os han contado sobre vosotros mismos, y que habéis aceptado como vuestra verdad. Dios os invita siempre a tener vuestra más elevada consideración sobre vosotros mismos. En este momento, en vuestro planeta hay personas que han manifestado muchos de estos pensamientos elevados, e incluso han hecho aparecer y desaparecer objetos físicos, han aparecido y desaparecido ellas mismas, e incluso han vivido para siempre en el cuerpo, o han regresado al cuerpo y vivido de nuevo. Todo esto, todo esto ha sido posible debido a su fe, debido a su conocimiento, debido a la claridad inmutable que tenían acerca de cómo son las cosas y de cómo se quiso que fueran. En el pasado, siempre que alguna persona con una forma terrenal ha hecho esas cosas las habéis llamado milagros, y a ellos los habéis convertido en santos y salvadores. Pero ellos no son más santos y salvadores que vosotros, pues todos los sois. Y este es precisamente el mensaje que ellos os han estado dando. ¿Cómo puedo creer eso? Deseo creerlo con todo mi corazón, pero no puedo. Simplemente, no puedo. No, no puedes creerlo. Solo puedes conocerlo, saberlo. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo lograr eso? Todo lo que elijas para ti, dáselo a otro. Si tú no puedes llegar a ello, ayuda a otra persona a que lo haga. Revelale a algún otro que él o ella ya lo tiene. Alábale por ello. Honrale por ello. Este es el valor de tener un gurú. Ese es todo el objetivo. Ha habido mucha energía negativa en Occidente asociada con esa palabra. Se ha vuelto casi despectiva. Ser un gurú es de cierta forma ser un charlatán. Mostrar lealtad a un gurú es como renunciar a tu poder. Honrar a tu gurú no es renunciar a tu poder, sino obtener dicho poder. Cuando honras al gurú, cuando elogias a tu gran maestro, lo que dices es, te veo, y lo que ves en otro, puedes empezar a verlo en ti. Es una evidencia externa de tu verdad interior, de la verdad de tu ser. Esta es la verdad que está siendo dada a través de ti en los libros que escribes. No entiendo que sea yo quien escribe estos libros. Te veo a ti, Dios, como el autor, y a mí me veo simplemente como el escriba. Dios es el autor. Y también lo eres tú. No hay diferencia entre que yo los escriba y que tú los escribas. Mientras pienses que sí la hay, perderás el sentido mismo de la propia escritura. A casi toda la humanidad se le ha escapado esta enseñanza. Por tanto, os envío nuevos maestros, más maestros, y todos con el mismo mensaje que los maestros de la antigüedad. Comprendo vuestro rechazo a aceptar la enseñanza como vuestra propia verdad personal. Si fueras por ahí asegurando ser uno con Dios, o incluso ser una parte de Dios, hablando o escribiendo estas palabras, el mundo no sabría qué hacer contigo. La gente puede pensar de mí lo que quiera. Esto es lo que sé, no merezco ser el recipiente de la información que me han dado aquí, en todos estos libros. No me siento digno de ser el mensajero de esta verdad. Estoy trabajando en este tercer libro y, sin embargo, sé incluso antes de que se publique que yo, de entre todas las personas, y por todos los errores que he cometido, por todas las cosas egoístas que he hecho, simplemente no soy digno de ser quien trae esta verdad maravillosa. No obstante, quizá este sea el mayor mensaje de esta trilogía, que Dios no permanece oculto para ningún hombre, sino que habla con todos, incluso con el menos digno de entre nosotros. Si Dios me habla, Dios habla directamente al corazón de cada hombre, mujer y niño que busque la verdad. Por tanto, hay esperanza para todos nosotros. Ninguno de nosotros es tan horrible como para que Dios le abandonara, ni tan imperdonable como para que Dios se alejara de él. ¿Es eso lo que crees todo eso que acabas de escribir? Sí. Entonces que así sea, y así deberá ser contigo. Sin embargo, te diré esto. Tú eres digno, al igual que todos los demás. La falta de mérito es la peor acusación que se haya hecho a la raza humana. Basas el sentido de tu valía en el pasado, mientras que yo baso el sentido de ella en el futuro. El futuro, el futuro, siempre el futuro. Allí es donde está tu vida, no en el pasado. El futuro. Allí es donde está tu verdad, no en el pasado. Lo que hiciste no tiene importancia, comparado con lo que estás a punto de hacer. La manera en que te has equivocado es insignificante en comparación con lo que estás a punto de crear. Perdono tus errores, todos ellos. Perdono tus pasiones desviadas, todas ellas. Perdono tus conocimientos erróneos, tus comprensiones mal orientadas, tus acciones dañinas, tus decisiones egoístas, te perdono todo eso. Tal vez otros no te perdonen, pero yo sí. Otros tal vez no te permitan olvidar, continuar, convertirte en algo nuevo, pero yo sí. Sé que no eres lo que fuiste, sino que eres y siempre serás lo que ahora eres. Un pecador puede convertirse en santo en un minuto, en un segundo, en un suspiro. En realidad, no existe un pecador, pues no se puede pecar contra nadie, mucho menos contra mí. Por eso digo que te perdono. Uso esta forma de hablar porque es una que pareces comprender. En realidad, no te perdono y no te perdonaré nunca por nada. No tengo por qué hacerlo. No hay nada que perdonar. Sin embargo, puedo liberarte y eso hago, ahora, una vez más, como lo he hecho a menudo en el pasado mediante las enseñanzas de muchos otros maestros. ¿Por qué no les hemos escuchado? ¿Por qué no hemos creído en esta, tu mayor promesa? ¿Por qué no podéis creer en la bondad de Dios? Olvídate de creer en mi bondad. En vez de eso, cree en la simple lógica. El motivo por el que no necesito perdonarte es que tú no puedes ofenderme, no puedes dañarme ni destruirme. No obstante, te imaginas capaz de ofenderme e incluso de dañarme. ¡Qué ilusión! ¡Qué obsesión tan grande! No puedes dañarme ni puedo resultar dañado en forma alguna, puesto que soy inatacable. Y lo que no puede ser dañado, no puede dañar a otro ni lo querría hacer. Ahora comprendes la lógica que hay detrás de la verdad de que yo no condeno, no castigo, no tengo la necesidad de buscar retribución. No tengo esa necesidad, porque no puedo ser ofendido, dañado o herido en forma alguna ni lo he sido nunca. Lo mismo es verdad respecto a ti y a todos los demás aunque todos vosotros imagináis que podéis ser y que habéis sido heridos, dañados y destruidos. Debido a que imagináis el daño, necesitáis una venganza. Debido a que experimentáis el dolor, necesitáis que otro experimente el dolor como una retribución por vuestro dolor. ¿Qué posible justificación puede haber para infligir dolor a otro? Debido imagináis, a que alguien os hirió, ¿consideráis que es correcto y propio e infligir daño a cambio? ¿Eso que decís que no está bien que los seres humanos se hagan mutuamente, está bien que tú lo hagas y está justificado? Esto es locura. Lo que no veis en esta locura es que todas las personas que infligen dolor a otras asumen que están justificadas. Cada una de las acciones que cualquier persona lleva a cabo es entendida por esa persona como la correcta, dado lo que busca y desea. Según vuestra definición, lo que ellos buscan y desean es malo. No obstante, de acuerdo con su definición, no lo es. Tal vez no estéis de acuerdo con su modelo del mundo, con su moral y con sus interpretaciones éticas, con su comprensión teológica ni con sus decisiones, elecciones y acciones. Pero ellos sí están de acuerdo consigo mismos, basándose en sus valores. ¿Consideras que sus valores son malos y, sin embargo, quién dice que los tuyos son los correctos? Sólo tú. Tus valores son correctos porque tú dices que lo son. Incluso esto podría tener algún sentido si te mantuvieras firme en tu palabra con respecto a ellos, pero tú mismo cambias de opinión constantemente acerca de lo que consideras correcto e incorrecto. Hacéis esto como individuos y también como sociedades. Lo que vuestra sociedad consideró correcto hace apenas unas décadas, en la actualidad vosotros lo consideráis incorrecto. Lo que considerabais incorrecto en un pasado no muy lejano, ahora lo consideráis correcto. ¿Quién puede decir qué es qué? ¿Y quién puede saber quién es quién? ¿Quién podrá saber la puntuación de los jugadores sin un cuaderno de alineaciones? Sin embargo, nos atrevemos a juzgarnos el uno al otro. Nos atrevemos a condenar a otra persona porque no supo mantenerse al tanto de nuestras propias ideas cambiantes acerca de lo que está permitido y de lo que no lo está. ¡Wow! Ciertamente somos algo. Ni siquiera podemos mantener nuestra propia opinión inventada sobre lo que está bien y lo que no lo está. Ese no es el problema. El hecho de que cambiéis de ideas acerca de lo que es correcto e incorrecto no es el problema. Tenéis que cambiar esas ideas, pues si no nunca creceríais. El cambio es producto de la evolución. No, el problema no es que hayáis cambiado o que vuestros valores hayan cambiado. El problema es que muchos de vosotros insistís en pensar que los valores que ahora tenéis están perfectamente bien, y que todos los demás deben asumirlos. Algunos de vosotros os autojustificáis y os creéis soberbiamente justos. Adheriros a vuestras creencias, si eso os sirve. Manteneos firmes, no os hedáis, no renunciéis así como así, ya que vuestras ideas acerca de lo correcto y lo incorrecto son vuestras definiciones acerca de quienes sois. Pero no necesitéis que otros se definan de acuerdo con vuestros términos. No permanezcáis tan apegados a vuestras creencias y costumbres actuales como para detener el proceso de la evolución. En realidad, no podríais hacerlo aunque lo desearais, pues la vida continúa, con o sin vosotros. Nada permanece igual, y nada puede permanecer sin cambio. Estar sin cambio es no moverse, y no moverse es morir. Todo en la vida es movimiento. Incluso las rocas están llenas de movimiento. Todo se mueve. Todo. No hay nada que no esté en movimiento. Por tanto, debido al simple hecho del movimiento, nada es lo mismo de un momento al siguiente. Nada. Permanecer igual o tratar de hacerlo va en contra de las leyes de la vida. Esto es tontería, pues en esta lucha la vida siempre gana. Cambiad. Sí, cambiad. Cambiad vuestras ideas sobre lo correcto y lo incorrecto. Cambiad las nociones sobre esto y aquello. Cambiad vuestras estructuras, vuestras interpretaciones, vuestros modelos, vuestras teorías. Permitid que vuestras verdades más profundas se alteren. Alteradlas vosotros mismos, por lo que más queráis. Y lo digo literalmente. Alteradlas vosotros mismos, por lo que más queráis, por el bien de todo lo bueno, porque será en vuestra nueva idea sobre quiénes sois donde estará la evolución. La evolución se acelera con vuestra nueva idea sobre lo que es así, sobre esto es así. Con vuestra nueva idea sobre quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué esto qué es, es así, es como se soluciona el misterio, es como se descubre la trama, es como termina la historia. Y entonces, podréis empezar una nueva historia, una más grandiosa. En vuestra nueva idea acerca de todo ello es donde se encuentra el entusiasmo, donde se encuentra la creación, donde se manifiesta Dios en vosotros y se realiza plenamente. No importa lo buenas que penséis que han sido las cosas, pueden ser mejores. No importa lo maravilloso que consideréis que son vuestras teologías, vuestras ideologías, vuestras cosmologías, pues pueden llenarse de más maravillas. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, que las que soñáis en vuestra filosofía. Por tanto, estad abiertos. Estad abiertos. No os herréis a la posibilidad de una nueva verdad porque estéis cómodos con la antigua. La vida empieza donde se termina vuestra zona de confort. Sin embargo, no os precipitéis a juzgar a los demás. Tratad de evitar el juicio, porque los errores que cometió otra persona fueron lo que para vosotros estuvo bien ayer por la mañana, los errores de otra persona son vuestras propias acciones pasadas, ahora corregidas, las elecciones y las decisiones de otra persona son tan nocivas y dañinas, tan egoístas e imperdonables, como lo fueron muchas de vuestras propias acciones. Cuando no podéis ni imaginar cómo pudo otra persona hacer tal cosa, es cuando os habéis olvidado de dónde procedéis, y de hacia dónde vais, tanto vosotros como la otra persona. A aquellos de vosotros que se consideran malos, que se consideran indignos e irredimibles, les digo esto, no hay nadie entre vosotros que esté perdido para siempre, y nunca lo habrá, porque todos, todos, os estáis desplazando a través de la experiencia de la evolución. Eso es lo que me propongo. A través vuestro. 5. Recuerdo una oración que me enseñaron cuando era niño. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú dijiste estas palabras y me siento curado. Ya no me siento indigno. Tienes una forma de hacerme sentir digno. Si pudiera dar un regalo a todos los seres humanos, sería ese. Ya les diste ese regalo, con este diálogo. Me gustaría continuar dándoselo, cuando termine esta conversación. Esta conversación nunca terminará. Bueno, entonces cuando esta trilogía esté terminada. Habrá formas para que hagas eso. Soy muy feliz por eso, porque este es el regalo que mi alma alela dar. Todos nosotros tenemos un regalo para dar. Me gustaría que este fuera el mío. Adelante, dalo. Trata de que todas las personas cuya vida toque se sientan dignas. Da a todos un sentido de su propio valor como personas, un sentido de la verdadera maravilla de quienes son. Da este regalo y sanarás al mundo. Humildemente pido tu ayuda. Siempre la tendrás. Somos amigos. Mientras tanto, adoro este diálogo y me gustaría plantear una cuestión sobre algo que tú dijiste anteriormente. Estoy aquí. Cuando hablabas sobre la vida entre vidas, por decirlo así, dijiste, puedes recrear la experiencia de tu yo individual siempre que lo elijas. ¿Qué significa eso? Significa que puedes resurgir desde el todo siempre que lo desees, como un nuevo yo, o como el mismo yo que eras antes. ¿Quieres decir que puedo conservar mi conciencia individual y regresar a ella, a mi reconocimiento de mí mismo como yo soy ahora? Sí. En cualquier momento puedes tener la experiencia que desees. Entonces, ¿puedo volver a esta vida, a la tierra, como la misma persona que era antes de morir? Sí. ¿En la carne? ¿Has oído hablar de Jesús? Sí, pero yo no soy Jesús, y nunca diría que soy como él. ¿Acaso no dijo él, vosotros también podréis hacer estas cosas, y más? Sí, pero no se refería a milagros como ese, no lo creo. Lamento que no lo creas, porque Jesús no fue el único que resucitó de entre los muertos. ¿No lo fue? ¿Otros han resucitado de entre los muertos? Sí. Dios mío, eso es una blasfemia. ¿Es una blasfemia que alguien, además de Cristo, haya resucitado de entre los muertos? Algunas personas dirían que sí, lo es. Entonces, esas personas nunca han leído la Biblia. ¿La Biblia? La Biblia dice que otras personas, además de Jesús, volvieron al cuerpo después de la muerte? ¿No has oído hablar de Lázaro? Oh, no vale, pues él se levantó de entre los muertos gracias al poder de Cristo. Precisamente. ¿Piensas que el poder de Cristo, como tú lo llamas, estaba reservado únicamente para Lázaro? ¿Una sola persona en la historia del mundo? No lo había pensado de esa manera. Te diré esto, ha habido muchos que se han levantado de entre los muertos. Ha habido muchos que han regresado a la vida. Sucede todos los días, ahora mismo, en vuestros hospitales. Oh, vamos, no es así. Eso es ciencia médica, no teología. Oh, ya comprendo. Así que Dios no tiene nada que ver con los milagros actuales, sólo con los del pasado. MMM. De acuerdo, aceptaré que lo que dices está justificado por razones puramente técnicas. Sin embargo, nadie se ha levantado de entre los muertos por cuenta propia, como lo hizo Jesús. Nadie ha regresado de entre los muertos de esa manera. ¿Estás seguro? Bueno. Bastante seguro. ¿Nunca has oído hablar de Mahavatar Babaji? No creo que debamos incluir la mística oriental en esto. Muchas personas no creen esas cosas. Comprendo. Por supuesto, deben tener razón. Permíteme aclararme con esto. Estás diciendo que las almas pueden regresar de lo que llamamos muerte en forma de espíritu o en forma física, si eso es lo que desean? Ahora empiezas a comprender. De acuerdo, entonces, ¿por qué no lo han hecho más personas? ¿Por qué no lo escuchamos todos los días? Esto sería una noticia internacional. En realidad muchas personas lo hacen, en forma de espíritu. Admitiré que no muchas eligen regresar al cuerpo. Ah. Vaya. ¿Por qué no? Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen más almas? No es una cuestión de facilidad, sino de desearlo. ¿Qué significa eso? Significa que es muy rara el alma que desea regresar a lo físico bajo la misma forma que antes. Si un alma elige regresar al cuerpo, casi siempre lo hace con otro cuerpo, con uno diferente. De esta manera, empieza una nueva agenda, experimenta nuevos recuerdos, lleva a cabo nuevas aventuras. Por lo general, si las almas dejan los cuerpos es porque ya terminaron con ellos. Completaron esto que vinieron a hacer cuando se unieron al cuerpo. Vivieron la experiencia que buscaban. ¿Qué hay acerca de las personas que mueren accidentalmente? ¿Habían terminado con su experiencia, o ésta se interrumpió? ¿Aún imaginas que alguien muere por accidente? ¿Quieres decir que no es así? Nada en este universo ocurre por accidente. No existe el accidente ni la coincidencia. Si pudiera convencerme de que eso es verdad, no volvería a lamentarme jamás por aquellos que murieron. Que te lamentaras por ellos es lo último que hubieran deseado que hicieras. Si supieras dónde están, y que están allí por su elección suprema, celebrarías su partida. Si experimentaras por un momento lo que llamáis la otra vida, habiendo llegado a ella con tu pensamiento más grandioso con respecto a ti y a Dios, sonreirías con la sonrisa más grande en su funeral, y permitirías que tu corazón rebosara de alegría. En los funerales, lloramos por nuestra pérdida. Nos sentimos tristes al saber que no volveremos a verles, que nunca les abrazaremos ni tocaremos ni estaremos con alguien a quien amábamos. Y ese es un buen llanto. Eso honra a vuestro amor y a vuestro ser amado. Sin embargo, incluso ese lamento se abreviaría si supierais qué grandiosas realidades y qué maravillosas experiencias les esperan a las gozosas almas que dejan el cuerpo. ¿Cómo es la otra vida? Realmente. Cuéntamelo todo. Hay algunas cosas que no pueden revelarse, pero no porque yo elija no hacerlo, sino porque en tu condición actual, en tu nivel actual de comprensión, no podías concebir lo que yo te dijera. No obstante, se pueden decir más cosas. Como ya dijimos antes, podéis hacer una de estas tres cosas en lo que llamáis la otra vida, así como en la vida que ahora experimentáis. Podéis someteros a las creaciones de vuestros pensamientos descontrolados, podéis crear vuestra experiencia conscientemente por elección propia, o podéis experimentar la conciencia colectiva de todo lo que es. Esta última experiencia se llama reunificación o reunirse con el Uno. Si seguís el primer camino, la mayoría de vosotros no lo hará por mucho tiempo, a diferencia de la forma en que os comportáis en la tierra. Esto se debe a que en el momento que no os guste lo que estáis experimentando, elegiréis crear una nueva realidad más placentera, lo que haréis simplemente deteniendo vuestros pensamientos negativos. Debido a esto, nunca experimentaréis el infierno que tanto teméis, a no ser que lo elijáis. Incluso en ese caso, estaréis felices, porque obtendréis lo que deseáis. Más personas de las que crees son felices siendo miserables. Y continuaréis experimentándolo hasta que decidáis no hacerlo más. La mayoría de vosotros, en el momento en que empecéis a experimentarlo os alejaréis de ello, y crearéis algo nuevo. Podéis eliminar el infierno en vuestra vida en la tierra exactamente de la misma manera. Si seguís el segundo camino, y de forma consciente creáis vuestra experiencia, sin duda experimentaréis que vais directamente al cielo, porque eso es lo que crearía cualquiera que esté eligiendo libremente, y que crea en el cielo. Si no creéis en el cielo, experimentaréis lo que deseéis experimentar, y en el momento en que comprendáis eso, vuestros deseos serán cada vez mejores. Y entonces creeréis en el cielo. Si seguís el tercer camino y os sometéis a las creaciones de la conciencia colectiva, los moveréis velozmente hacia la aceptación total, la paz total, la alegría total, la conciencia total y el amor total, porque esa es la conciencia de lo colectivo. Entonces os convertiréis en una unidad con la unicidad, y no habrá nada más, excepto aquello que sois, que es todo lo que siempre fue, hasta que decidáis que debe haber algo más. Esto es el Nirvana, la experiencia de ser uno con la unidad, que muchos habéis tenido muy brevemente en la meditación, y que es un éxtasis indescriptible. Después de experimentar la unicidad por un tiempo sin tiempo, dejaréis de experimentarla, porque no podéis experimentar la unicidad como unicidad, a no ser que y hasta que también exista aquello que no es uno. Al comprender esto, crearéis una vez más la idea y el pensamiento de la separación, o desunión. Entonces, continuaréis viajando por la rueda cósmica, en círculos, continuando para siempre en la existencia, por siempre jamás. Regresaréis a la unicidad muchas veces, un número infinito de veces y por un período infinito cada vez, y reconoceréis que tenéis las herramientas para regresar a la unicidad en cualquier punto de la rueda cósmica. Podéis hacerlo ahora, incluso mientras leéis esto. Podéis hacerlo mañana, en vuestra meditación. Podéis hacerlo en cualquier momento. ¿Dijiste que no tenemos por qué quedarnos en el nivel de conciencia que estamos cuando morimos? No. Podéis moveros así a otro nivel tan rápido como lo deseéis. O podéis tardar todo el tiempo que queráis. Si morís en un estado de perspectiva limitada y de pensamientos incontrolados, experimentaréis lo que ese estado os proporcione, hasta que ya no lo deseéis más. Entonces, despertaréis, os volveréis conscientes, y empezaréis a experimentar que vosotros creáis vuestra realidad. Entonces echaréis la vista atrás, a la primera etapa, y la llamaréis purgatorio. A la segunda etapa la llamaréis cielo, porque en ella podéis tener cualquier cosa que deseeis a la velocidad del pensamiento. Y a la tercera etapa, cuando experimentéis la dicha de la unidad, la llamaréis nirvana. Hay una cosa más que me gustaría explorar en estas líneas. No se trata de la vida tras la muerte, sino de las experiencias fuera del cuerpo, ¿puedes explicármelas? ¿Qué sucede allí? La esencia de quien tú eres simplemente ha dejado el cuerpo físico. Esto puede suceder durante el sueño normal, a menudo durante la meditación y, frecuentemente, de manera sutil cuando el cuerpo está en el sueño profundo. Durante tal excursión, el alma puede estar en cualquier lugar que desee. Con frecuencia, la persona que informa de una experiencia así no recuerda haber tomado decisiones voluntarias sobre ello. Pueden experimentarla como algo que me sucedió. No obstante, nada que implique una actividad del alma es involuntario. ¿Cómo nos pueden mostrar cosas, cómo nos pueden revelar cosas durante una de estas experiencias, si todo lo que estamos haciendo es crear sobre la marcha? Me parece que la única manera en que nos pueden revelar cosas sería si esas cosas existieran separadas de nosotros, no como parte de nuestra propia creación. Necesito algo de ayuda con esto. Nada existe separado de vosotros, y todo es vuestra propia creación. Incluso vuestra aparente falta de comprensión es vuestra propia creación, es, literalmente, producto de vuestra fantasía. Imagináis que no conocéis la respuesta a esta pregunta y, por tanto, no la conocéis. Sin embargo, tan pronto como imaginéis que la sabéis, la sabréis. Os permitís tener esta clase de imaginación para que el proceso pueda continuar. ¿El proceso? La vida. El proceso eterno. En esos momentos durante los cuales os experimentáis como siendo revelados a vosotros mismos, ya sea que se trate de lo que llamáis experiencias fuera del cuerpo, o sueños, o momentos mágicos en vigilia cuando tenéis una claridad cristalina, lo que sucedió es que simplemente os dejasteis llevar hacia el recuerdo. Estáis recordando lo que ya creasteis, y estos recuerdos pueden ser muy poderosos. Pueden producir una epifanía personal. Una vez que hayáis tenido esa magnífica experiencia, puede ser muy difícil regresar a la vida real de una manera que case bien con lo que otras personas llaman realidad. Y esto es porque vuestra realidad ha cambiado. Se ha convertido en algo más. Se ha expandido, ha crecido y no puede encogerse de nuevo. Es como tratar de meter de nuevo al genio en la botella. No puede hacerse. Es por eso que muchas personas que regresan de experiencias fuera del cuerpo o de las llamadas experiencias cercanas a la muerte, a veces parecen muy diferentes. Exactamente. Son diferentes porque ahora saben mucho más. Con frecuencia, cuanto más os apartáis de esas experiencias, cuanto más tiempo transcurre, más recaéis en vuestros antiguos comportamientos, porque os habréis olvidado nuevamente de lo que sabéis. ¿Hay alguna forma para continuar recordando? Sí. Representa tu conocimiento en cada momento. Continúa encarnando lo que sabes, en vez de lo que te muestra el mundo de la ilusión. Permanece con eso, sin importar lo engañosas que sean las apariencias. Esto es lo que han hecho todos los maestros y lo que hacen. No juzgan por las apariencias, sino que actúan de acuerdo a lo que saben. Y hay otra forma de recordar. ¿Sí? Haz que otra persona recuerde. Lo que desee es para ti, dáselo a otro. Eso es lo que siento que estoy haciendo con estos libros. Eso es con exactitud lo que estás haciendo y mientras más lo hagas, menos tendrás que hacerlo. Mientras más envíes a otros este mensaje, menos tendrás que enviarlo a tu yo. Porque mi yo y la otra persona son uno, y lo que yo doy a otro, me lo doy. Como ves, ahora me estás dando las respuestas. Por supuesto, así es como funciona. Guau, le acabo de dar una respuesta a Dios. Esto es guay, realmente guay. Me lo dices o me lo cuentas. Eso es lo que es guay, el hecho de que yo te lo esté diciendo. Te aseguro que llegará el día en que hablaremos como uno solo. Ese día llegará para todas las personas. Si ese día va a llegar para mí, me gustaría asegurarme de que comprendo con exactitud lo que tú estás diciendo. Me gustaría volver a algo más, solo una vez más. Sé que dijiste esto en más de una ocasión, pero en realidad deseo asegurarme de que lo comprendo totalmente. Entendí bien que una vez que lleguemos a este estado de unicidad que muchos llaman mirvana, una vez que regresemos a la fuente, ¿no nos quedaremos allí? El motivo por el que pregunto esto de nuevo es que parece ir en contra de mi comprensión de muchas enseñanzas esotéricas y místicas orientales. Permanecer en el estado de nada sublime, o unicidad con el todo, haría imposible estar allí. Como te acabo de explicar, aquello que es no puede ser, excepto en el espacio de aquello que no es. Incluso la dicha total de unidad no puede experimentarse como dicha total a no ser que exista algo menos que la dicha total. Por tanto, ha tenido que crearse, y continuamente ha de ser creado, algo que sea menos que la dicha total de la unidad total. Cuando experimentamos la dicha total, cuando nos hemos mezclado una vez más con la unicidad, cuando nos hemos convertido en todo barra nada, ¿cómo podemos siquiera saber que existimos? Pues como no estamos experimentando nada más. No sé. Parece que no comprendo esto. Es algo con lo que parece que no me puedo manejar. Estás describiendo lo que yo llamo el dilema divino. Es el mismo dilema que Dios siempre ha tenido y que Dios solucionó con la creación de aquello que no era Dios, o que pensaba que no lo era. Dios dio, y da de nuevo a cada instante, una parte de sí mismo a la experiencia inferior de no conocerse a sí mismo, por lo que el resto de sí mismo puede reconocerse a sí mismo como quien realmente es y como lo que realmente es. Así, Dios dio a su único Hijo unigénito, para que vosotros pudierais salvaros. Ahora puedes ver de dónde ha surgido esta mitología. Creo que todos somos Dios y que constantemente, cada uno de nosotros está yendo del conocimiento al no conocimiento, y de nuevo al conocimiento, del ser al no ser, y de nuevo al ser, de la unidad a la separación de la unidad, y de nuevo a la unidad. ¿En un ciclo continuo? Creo que este es el ciclo de la vida, lo que tú llamas la rueda cósmica. Exactamente. Precisamente. Está bien expresado. Pero, ¿todos tenemos que regresar al punto cero? ¿Siempre tenemos que empezar de nuevo completamente? ¿Tenemos que volver al principio y regresar a la primera casilla, a la primera pantalla? ¿No seguimos adelante, no obtenemos 200 puntos? No tenéis que hacer nada. Ni en esta ni en ninguna otra vida. Tendréis elección. Siempre tendréis una elección libre, para ir a cualquier parte que deseeis ir, para hacer cualquier cosa que deseeis hacer en vuestra recreación de la experiencia de Dios. Os podéis desplazar a cualquier lugar de la rueda cósmica. Podéis regresar como cualquier cosa que deseeis, o en cualquier otra dimensión, realidad, sistema solar o civilización que elijáis. Algunos de los que han llegado al lugar de unión total con lo divino han elegido incluso regresar como maestros iluminados. Y sí, algunos eran maestros iluminados cuando partieron y eligieron regresar como ellos mismos. Con toda seguridad tienes noticias de gurús y de maestros que han regresado a vuestro mundo una y otra vez, manifestándose en repetidas apariciones a través de décadas y de siglos. Tienen una religión entera basada en una noticia así. Se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y se basa en el informe de Joseph Smith acerca de que el ser que se llamaba a sí mismo Jesús, regresó a la Tierra muchos siglos después de su partida aparentemente final, apareciendo esta vez en Estados Unidos. Por tanto, podéis regresar a cualquier punto en la rueda cósmica, al que os agrade regresar. Sin embargo, hasta eso podría ser deprimente. ¿Nunca vamos a descansar? ¿Nunca vamos a quedarnos en el Nirvana para permanecer allí? Estamos condenados eternamente a este ir y venir, a esta rutina de ahora ves y ahora no ves? ¿Estamos en un viaje eterno hacia ninguna parte? Sí. Esa es verdad más grande. No hay ningún sitio a donde ir, nada que tengas que hacer, y nadie que tengas que ser, excepto quien exactamente estás siendo ahora mismo. La verdad es que no hay viaje. Ahora mismo estás siendo lo que estás intentando ser. En este momento estás justo donde estás intentando ir. Un maestro es alguien que reconoce esto, y así, se acaba la lucha. Entonces, el maestro te intenta asistir para que termines tu lucha, así como tú tratarás de poner fin a la lucha de otros cuando alcances la maestría. Sin embargo, este proceso, esta rueda cósmica, no es una rutina deprimente. Es una reafirmación gloriosa y continua de la suprema magnificencia de Dios y de toda la vida, y no hay nada deprimente en esto. Me sigue pareciendo deprimente. A ver si puedo cambiar tu opinión. ¿Te gusta el sexo? Me encanta. A la mayoría de la gente le encanta, excepto a aquellos con ideas realmente extrañas respecto a ello. Si yo te dijera que a partir de mañana podrás tener sexo con todas las personas hacia quienes sientas atracción y amor, ¿eso te haría feliz? ¿Esto tendría que ser en contra de su voluntad? No, lo arreglaría para que cada persona con la que deseara celebrar la experiencia humana del amor de esta manera, también deseara tenerla contigo. Sentirían una gran atracción y amor hacia ti. Guau. Ey. Vale. Solo hay una condición, tendrás que detenerte entre cada una. No podrás ir de una a otra sin interrupción. Explícamelo. Para poder experimentar el éxtasis de esta clase de unión física tienes que experimentar también no estar unido sexualmente con alguien, aunque sea por un rato. Creo que comprendo hacia dónde vas. Sí. Incluso el éxtasis no sería éxtasis si no hubiera un tiempo sin dicho éxtasis. Esto es igualmente cierto con el éxtasis espiritual que con el físico. No hay nada deprimente en el ciclo de la vida, solo hay alegría. Simplemente alegría y más alegría. Los verdaderos maestros siempre están alegres. Este permanecer en el nivel de la maestría es lo que puede que ahora te parezca deseable. Entonces, puedes entrar y salir del éxtasis y aún así estar siempre alegre. No necesitas el éxtasis para estar alegre. Lo estás simplemente al conocer que el éxtasis existe. 6. Me gustaría cambiar ahora de tema, si puedo, y hablar sobre los cambios en la Tierra. Sin embargo, antes de eso me gustaría hacer una observación. Parece que aquí ya se han dicho muchas cosas más de una vez. En ocasiones tengo la sensación de estar escuchando lo mismo una y otra vez. Eso es bueno. Porque así es. Como dije antes, esto es a propósito. Este mensaje es como un muelle. Cuando está plegado, se ven círculos que regresan hacia ellos mismos. Un círculo cubre al otro, y sólo parecen seres o, círculos, y parece que todo es circular. Y sólo cuando se estira el resorte notas que ese objeto se extiende en una espiral, más lejos de lo que podrías haber imaginado. Sí, tienes razón. Mucho de lo que se dice aquí se ha dicho ya varias veces, de diferentes formas y en ocasiones, de la misma manera. La observación es correcta. Cuando termines con este mensaje, deberías ser capaz de repetir sus puntos esenciales prácticamente al pie de la letra. Llegará el día en que desees hacerlo. De acuerdo, está bien. Ahora, siguiendo adelante, una serie de personas parece pensar que tengo una línea directa con Dios, y desea saber si nuestro planeta está predestinado al fracaso. Sé que pregunté esto antes, pero ahora me gustaría una respuesta directa. ¿Los cambios en la Tierra ocurrirán, como mucha gente lo han predicho? Y si no es así, ¿qué están viendo todos esos videntes? ¿Una visión fabricada? ¿Deberíamos rezar? ¿Cambiar? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿O, tristemente, no hay esperanza? Me encantarías poder responder a estas cuestiones, pero si lo hiciera no estaríamos yendo hacia adelante. ¿No? No, porque las respuestas ya te han sido dadas, en mis varias explicaciones previas sobre el tiempo. ¿Te refieres a la parte acerca de que todo lo que va a suceder ya sucedió? Sí. Pero, ¿qué es ese todo que ya sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió todo. Todo ya sucedió. Cada posibilidad existe como un hecho, como eventos terminados. ¿Cómo puede ser esto? Todavía no comprendo cómo puede ser eso. Voy a expresarlo en unos términos con los que puedas relacionarte mejor. Veamos si esto nos sirve. ¿Alguna vez has observado a los niños jugando a un videojuego de esos que viene en algún tipo de disco? Sí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabe la computadora el modo de responder a cada movimiento que el niño hace con el mando? Sí, ciertamente, me lo he preguntado. Todo está en el disco. La computadora sabe cómo responder a cada movimiento que hace el niño, porque cada movimiento posible ya fue colocado en el disco, junto con su respuesta correspondiente. Eso es espeluznante, casi surrealista. Que lo es. Es espeluznante que cada desenlace, cada giro y cada vuelta que provocan ese desenlace, ya estén programados en el disco. No hay nada espeluznante en eso. Es sólo tecnología. Si piensas que la tecnología de los juegos de video es algo. Espera a ver la tecnología del universo. Piensa en la rueda cósmica como si fuera ese disco. Todos los desenlaces ya existen. El universo sólo espera a ver cuál eliges esta vez. Cuando el juego termina, ya sea que ganes, pierdas o te retires, el universo dirá, ¿quieres jugar de nuevo? Al disco de tu computadora no le importa si ganas o no ganas, y no puedes herir sus sentimientos. Sólo te ofrece una oportunidad para jugar de nuevo. Todos los finales ya existen y el final que experimentes depende de las selecciones que hagas. Entonces, ¿Dios no es más que un disco? No lo expresaría exactamente de esa manera. Sin embargo, a través de este diálogo he tratado de emplear ilustraciones que den forma a conceptos que todos podáis comprender. Por tanto, considero que la ilustración del CD-ROM es buena. En muchos aspectos, la vida es como un disco. Todas las posibilidades existen y ya han ocurrido. Ahora tienes que seleccionar la que decidas experimentar. Esto se relaciona de manera directa con tu pregunta acerca de los cambios de la Tierra. Lo que muchos videntes están diciendo acerca de los cambios de la Tierra es verdad. Han abierto una ventana hacia el futuro y lo han visto. La pregunta es, ¿qué futuro han visto? Así como ocurre con el final del juego del disco, hay más de una versión. En una versión, la Tierra sufrirá un cataclismo. En otra versión, no lo sufrirá. En realidad, todas las versiones ya han sucedido. Recuerda, el tiempo. Lo sé, lo sé. El tiempo no existe. Correcto. Y, ¿entonces? Entonces, todo está sucediendo al mismo tiempo. Correcto otra vez. Todo lo que ha sucedido, está sucediendo ahora y todo lo que sucederá siempre, ya existe ahora. Así como todas las jugadas en el juego de la computadora existen ahora en ese disco. Si consideras interesante que las predicciones catastróficas de los videntes se convirtieran en realidad, enfoca toda tu atención en eso y podrás atraerlo hacia ti. Si crees que te gustaría experimentar una realidad diferente, enfócate en ello y ese será el resultado que podrás atraer hacia ti. Entonces, no me dirás si los cambios de la Tierra ocurrirán o no, ¿no es así? Estoy esperando que tú me lo digas. Tú lo decidirás mediante tus pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué hay acerca del problema de las computadoras en el año 2000? Hay quien dice ahora que eso que en la actualidad llamamos Efecto 2000, supondrá un gran trastorno en nuestro sistema social y económico. ¿Lo será? ¿Qué dices al respecto? ¿Qué eliges? ¿Crees que no tienes nada que ver con esto? Te diré que eso sería impreciso. ¿No nos dirás en qué acabará esto? No estoy aquí para predecir vuestro futuro, y no lo haré. Puedo deciros lo siguiente, y cualquiera os lo podría decir, si no tenéis cuidado, iréis exactamente a donde os estáis dirigiendo. Por tanto, si no te gusta el camino que has tomado, cambia de dirección. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo afectar un resultado tan grande? ¿Qué deberíamos hacer ante todas estas predicciones de desastres que hacen personas con autoridad psíquica o espiritual? Ve hacia el interior. Busca tu lugar de sabiduría interior. Mira a ver qué te indica que hagas, y entonces, hazlo. Si eso significa que escribas a los políticos y a los industriales, pidiéndoles que actúen respecto a los abusos contra el medio ambiente que pueden ocasionar cambios en la tierra, hazlo. Si eso significa reunir a los líderes de tu comunidad para trabajar en el Efecto 2000, hazlo. Si eso significa seguir por tu camino, enviando energía positiva cada día y evitando que los que te rodean sean dominados por el pánico que le suscite algún problema, hazlo. Lo más importante de todo es que no temas. No puedes morir en ningún caso, por tanto, no hay nada que temer. Sé consciente del proceso que se desarrolla, y reconoce en silencio que todo está bien contigo. Trata de ponerte en contacto con la perfección de todas las cosas. Reconoce que estarás exactamente donde tienes que estar, para poder experimentar exactamente lo que erijas, mientras te dedicas a crear quien tú realmente eres. Este es el camino hacia la paz. En todas las cosas, ve la perfección. Finalmente, no trates de salir de nada. Lo que resistes, persiste. Te lo dije en el primer libro, y es verdad. La gente que está triste por lo que ve en el futuro, o por lo que les han dicho sobre el futuro, no están permaneciendo en la perfección. ¿Algún otro consejo? Celebra. Celebra la vida. Celebra el ser, el yo. Celebra las predicciones. Celebra a Dios. Celebra. Juega al juego. Lleva alegría al momento, sin importar lo que te depare el momento, porque la alegría es quien tú eres, y quien siempre serás. Dios no puede crear nada imperfecto. Si piensas que Dios puede crear algo imperfecto, entonces no sabes nada sobre Dios. Por tanto, celebra. Celebra la perfección. Sonríe, celebra y ve únicamente la perfección, y aquello que los demás llaman imperfección no te tocará de ninguna manera que te resulte imperfecta. Quieres decir que puedo evitar que la tierra gire sobre su eje, o que me aplaste un meteorito, o ser estrujado por un terremoto, o quedar atrapado en las consecuencias confusas e histéricas del efecto 2000. Definitivamente, puedes evitar resultar afectado negativamente por cualquiera de esas cosas. Eso no es lo que te pregunté. Pero es lo que yo respondí. Afronta el futuro sin temor, comprendiendo el proceso y viendo la perfección en todo. Esa paz, esa serenidad, esa calma te alejarán de casi todas las experiencias y resultados que los demás llamarían negativos. ¿Y si estás equivocado respecto a todo esto? ¿Y si tú no eres Dios, sino sólo un producto de mi fértil imaginación? Ah, volvemos a esa pregunta, ¿eh? ¿Y qué si es así? ¿Qué pasa? ¿Puedes imaginar una manera mejor de vivir? Todo lo que estoy diciendo aquí es que permanezcas calmado, que estés en paz, sereno, frente a estas predicciones terribles de calamidad en todo el planeta, y obtendrás el mejor resultado posible. Incluso si yo no fuera Dios y sólo fuera tú, inventándotelo todo, ¿puedes conseguir un consejo mejor? No, creo que no. Entonces, como siempre, no importa si soy Dios o no lo soy. En cuanto a esto, al igual que con respecto a la información en todos los tres libros, sólo vive la sabiduría. Oh, si puedes pensar en una mejor manera de proceder, procede. Mira, si sólo es Neale Donald Walts quien habla en todos estos libros, es difícil que puedas encontrar un mejor consejo para seguir, sobre cualesquiera de los temas cubiertos. Míralo de esta manera, o yo soy Dios hablando, o Neil, es un tipo realmente brillante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si estuviera convencido de que es Dios quien realmente dice estas cosas, escucharía con más atención. Oh, tonterías. Te he enviado mensajes mil veces de cien formas diferentes y has ignorado la mayoría. Sí, supongo que lo hice. ¿Supones? De acuerdo, los ignoré. En esta ocasión, no los ignores. ¿Quién supones que te trajo a este libro? Lo insiste tú? Entonces, si no puedes escuchar a Dios, escúchate a ti mismo. O a mi vidente de confianza. O a tu vidente de confianza. Ahora bromeas conmigo, pero esto nos lleva a otro tema que quería discutir. Lo sé. ¿Lo sabes? Por supuesto. ¿Deseas comentar sobre los videntes? ¿Cómo lo supiste? Soy vidente. Oh, por supuesto, apuesto a que lo eres. Eres la madre de todos los videntes. Eres gran jefe indio, el master chief, el pez gordo. Eres el hombre, el jefe, el director del consejo. Ey, socio. Lo has pillado. Venga esos cinco. Guay, tío. Chévere. Lo que deseo saber es, ¿qué es el poder psíquico? Todos vosotros tenéis lo que llamáis poderes psíquicos. En realidad, es un sexto sentido, y todos tenéis un sexto sentido respecto a las cosas. El poder psíquico es sencillamente la capacidad de salir de vuestra experiencia limitada hacia una visión más amplia y luego regresar. Es sentir más de lo que sentiría el individuo limitado que imagináis que sois, es saber más de lo que él o ella sabría. Es la capacidad de captar una verdad más amplia en lo que os rodea, poder sentir una energía diferente. ¿Cómo podemos desarrollar esta habilidad? Desarrollar es una buena palabra. Es algo parecido a los músculos. Todos vosotros los tenéis, sin embargo, algunos eligen desarrollarlos, mientras que otras personas no los desarrollan y les son menos útiles. Para desarrollar vuestro músculo psíquico, debéis ejercitarlo, usarlo cada día, todo el tiempo. En este momento, el músculo está allí, pero es pequeño y débil. No lo utilizáis lo suficiente. De vez en cuando tendréis un indicio intuitivo, pero no lo seguiréis. Tendréis una corazonada respecto a algo, pero la ignoraréis. Tendréis un sueño o una inspiración, más la dejaréis pasar, prestándole poca atención. Por fortuna prestaste atención al indicio sobre este libro o no estarías leyendo estas palabras ahora. ¿Crees que llegaste a estas palabras por accidente? ¿Por casualidad? El primer paso para desarrollar el poder psíquico es saber que lo tienes y utilizarlo. Presta atención a cada corazonada que tengas, a cada sentimiento que sientas, a cada golpe intuitivo que experimentes. Presta atención. Luego, actúa de acuerdo con lo que sabes. No permitas que tu mente te convenza para no hacerlo. No permitas que el temor te aparte de ello. Mientras más actúes de acuerdo con tu intuición, sin temor, más te servirá dicha intuición. Siempre estuvo allí, sólo que no le prestas atención. No me refiero a la habilidad psíquica del tipo voy a encontrar siempre un sitio para aparcar. Hablo del poder psíquico real. El poder que ve el futuro. La clase de poder que te permite saber cosas sobre la gente que no podrías saber de otra manera. De eso es de lo que estoy hablando también. ¿Cómo funciona este poder psíquico? ¿Debo hacer caso a la gente que lo tiene? Si un vidente hace una predicción, ¿puedo cambiarla o es mi futuro grabado en piedra? ¿Cómo pueden algunos videntes decir cosas sobre alguien en el mismo momento en que entra en la habitación? ¿Qué sí? Espera eso son cuatro preguntas diferentes. Vamos a calmarnos un poco y a tratarlas una por una. ¿De acuerdo, cómo funciona el poder psíquico? Hay tres reglas de los fenómenos psíquicos, que te permitirán comprender cómo funciona el poder psíquico. Vamos a examinarlas. 1. Todo pensamiento es energía. 2. Todas las cosas están en movimiento. 3. Todo el tiempo es ahora. Los videntes son personas que se han abierto a las experiencias que esos fenómenos producen, vibraciones. Esas vibraciones a veces forman una especie de imágenes en la mente, y en otras ocasiones forman pensamientos en forma de palabras. El vidente se acostumbra a sentir esas energías. Al principio quizá no sea fácil, porque esas energías son muy ligeras, muy transitorias, muy sutiles. Como la brisa más ligera en una noche de verano, que piensas que movió tu cabello, pero quizá no lo hizo. Como el sonido más suave a una gran distancia, que piensas que escuchaste, pero que no puedes estar seguro. Como el movimiento más suave de una imagen en el extremo de tu ojo, que jurarías que estaba allí, pero que cuando vuelves la cabeza se fue, desapareció. ¿Estaba allí? Esa es la pregunta que el vidente principiante siempre se hace. El vidente consumado nunca pregunta, porque al hacer la pregunta se aleja la respuesta. Al formular la pregunta entra la mente, y eso es lo último que desea hacer un vidente. La intuición no reside en la mente. Para ser vidente, tienes que perder la cabeza, porque la intuición reside en la psique, en el alma. La intuición es el oído del alma. El alma es el único instrumento lo bastante sensible como para captar las vibraciones más ligeras de la vida, para sentir estas energías, para sentir estas ondas en el campo e interpretarlas. Tienes seis sentidos, no cinco. Estos son, olfato, gusto, tacto, tacto, vista, oído y. El sentido de conocer. Así es como funciona el poder psíquico. Cada vez que tienes un pensamiento, este envía energía. Es energía. El alma del vidente capta esa energía. El vidente verdadero no se detendrá para interpretarla, sino que probablemente sólo expresa cómo siente esa energía, simplemente lo suelta. Así es como un vidente puede decirte lo que estás pensando. Cada sentimiento que hayas tenido reside en tu alma. Tu alma es la suma total de todos tus sentimientos. Es el depósito. A pesar de que hayan transcurrido años desde que los almacenaste allí, un vidente que esté verdaderamente abierto puede sentir estos sentimientos aquí y ahora. Esto es porque. No existe el tiempo. Por eso es que un vidente puede hablarte sobre tu pasado. El mañana tampoco existe. Todas las cosas están sucediendo en este momento. Cada suceso envía una onda de energía, imprime una imagen indeleble en la placa fotográfica cósmica. El vidente ve o siente la imagen del mañana como si estuviera sucediendo justo ahora que es cierto. Así es como algunos videntes te revelan el futuro. ¿Y cómo se hace esto fisiológicamente? Un vidente, tal vez sin saber realmente lo que está haciendo, a través del acto de enfoque intenso, está enviando un componente submolecular de él mismo. Su pensamiento abandona el cuerpo, sale al espacio y se aleja lo suficiente, y lo bastante rápido, como para poder mirar hacia atrás mientras regresa, mirando desde una cierta distancia a ese ahora que tú todavía no has experimentado. Un viaje submolecular en el tiempo. Podrías decirlo así. Un viaje submolecular en el tiempo. Vale. Hemos decidido convertir esto en un bodevil. No, no. Seré bueno. Lo prometo. De verdad. Sigue. Realmente deseo escuchar esto. De acuerdo. La parte submolecular del vidente, después de haber absorbido la energía de la imagen obtenida al enfocarse, regresa al cuerpo del vidente, llevando con ella la energía. El vidente recibe una imagen, en ocasiones con un estremecimiento, o siente una sensación, y se esfuerza mucho por no llevar a cabo ningún procesamiento de la información, sino que simple e instantáneamente, la describe. El vidente ha aprendido a no cuestionar lo que está pensando, o lo que está de pronto viendo o sintiendo, sino sólo a permitir que se manifieste y lo haga lo más intacto posible. Semanas después, si el evento imaginado o sentido sucede realmente, al vidente se le llama clarividente, lo cual es cierto, por supuesto. Si ese es el caso, porque algunas predicciones son erróneas, esto es, nunca suceden. Porque el vidente no predijo el futuro, sino que sólo ofreció un atisbo de una de las posibilidades probables, observadas en el momento eterno de la hora. Es siempre una cuestión de qué elecciones hace quien consulta al vidente. El que consulta podría con la misma facilidad hacer otra elección, una que no se ajuste a la predicción. El momento eterno contiene todas las posibilidades. Como lo he explicado varias veces, todo ya sucedió, en un millón de formas diferentes. Lo único que te queda a ti es hacer algunas elecciones perceptivas. Siempre es una cuestión de percepción. Cuando cambias tu percepción, cambias tu pensamiento y tu pensamiento crea tu realidad. Cualquier resultado que puedas anticipar en una situación ya está allí para ti. Todo lo que tienes que hacer es percibirlo, reconocerlo. Esto es lo que significa incluso antes de que preguntes, yo habré respondido. En realidad, tus oraciones son respondidas antes de que se haya hecho la ofrenda de la oración. Entonces, ¿por qué no todos obtenemos lo que pedimos en la oración? Esto se trató en el libro 1. No siempre obtenéis lo que pedís, pero siempre obtenéis lo que creáis. La creación sigue al pensamiento, el cual sigue a la percepción. Esto es perturbante. A pesar de que ya hemos hablado sobre esto antes, todavía me perturba. ¿A que sí? Por eso es bueno insistir sobre ello. Escucharlo varias veces te da la oportunidad de captarlo. Entonces, tu mente deja de estar abturullada. Si todo está sucediendo ahora, ¿qué determina la parte de todo eso que voy a experimentar en mi momento de la hora? Tus elecciones y tu creencia, tu confianza en tus elecciones. Esa creencia la crearán tus pensamientos sobre un tema particular, y esos pensamientos surgen de tus percepciones, esto es, de la forma como tú lo ves. El vidente ve la elección que tú estás haciendo ahora sobre el mañana y la ve realizada. Pero un vidente verdadero siempre te dirá que no tiene por qué suceder de esa manera. Puedes elegir de nuevo, cambiar el resultado. En efecto, estaría cambiando la experiencia que ya tuve. Exactamente. Lo estás comprendiendo. Ahora comprendes cómo vivir en la paradoja. Sin embargo, si ya sucedió, ¿a quién le sucedió? Si yo lo cambio, ¿quién es el yo que experimenta el cambio? Hay más de un tú moviéndose por la línea del tiempo. Todo esto se describió con detalle en el libro O2. Sugiero que lo leas de nuevo. Luego, combina lo que está allí con lo que está aquí, para tener una comprensión mayor. De acuerdo. Suficiente. Me gustaría hablar un poco más sobre este tema del vidente. Muchas personas aseguran ser videntes. ¿Cómo puedo distinguir al vidente real del falso? Todos sois videntes, por tanto, todos son reales. Lo que deseas averiguar es su propósito. ¿Están intentando ayudarte o enriquecerse? Los videntes llamados videntes profesionales que intentan enriquecerse, a menudo prometen hacer cosas con su poder psíquico, hacer volver a un amante perdido, dar riqueza y fama, incluso, ayudarte a bajar de peso. Prometen que pueden hacer todo esto, más solo por dinero. Incluso harán una lectura sobre otra persona, tu jefe, tu amante, un amigo, y te dirán todo acerca de ellos. Dirán, tráeme algo, una bufanda, una fotografía, una muestra de su escritura. Pueden decirte algo sobre la otra persona, y a menudo bastante, porque todos dejáis un rastro, una huella psíquica, un rastro de energía, y una persona verdaderamente sensible puede sentirlo. Sin embargo, una persona intuitiva sincera nunca ofrecerá hacer que alguien regrese a ti, hacer que una persona cambie de opinión o crear cualquier resultado con su poder psíquico. Un vidente verdadero, uno que ha entregado su vida al desarrollo y uso de este don, sabe que el libre albedrío de otra persona nunca debe ser manipulado, que los pensamientos de otra persona nunca deben ser invadidos, y que el espacio psíquico de otra persona nunca debe ser violado. Pensé que habías dicho que no hay correcto e incorrecto. ¿Qué significan todos estos nuncas de pronto? Cada vez que enuncio un siempre o un nunca, lo hago dentro del contexto de lo que sé que estás intentando lograr, lo que estás tratando de hacer. Sé que todos vosotros buscáis evolucionar, crecer espiritualmente, regresar a la unidad. Os estáis intentando experimentar a vosotros mismos como la versión más grande de la más grandiosa visión que jamás hayáis tenido acerca de quiénes sois. Estáis buscando hacer esto individualmente y como raza. En mi mundo, no hay correcto e incorrecto, no hay se puede y no se puede, como he dicho muchas veces, y no os quemaréis en el fuego eterno del infierno si hacéis una mala elección, porque no existe lo malo ni el infierno a no ser, por supuesto, que creáis que sí. No obstante, hay leyes naturales que se han incorporado en el universo físico y una de ellas es la ley de causa y efecto. Una de las leyes más importantes de la causa y el efecto es esta, todo efecto causado lo experimenta finalmente el yo. ¿Qué significa eso? Lo que hagas que experimente otra persona, algún día lo experimentarás tú. Los miembros de vuestra comunidad New Way tienen una forma más expresiva de decirlo. Lo que va, viene. Correcto. Otros conocen esto como el consejo de Jesús, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Jesús enseñaba la ley de causa y efecto. Es lo que podría llamarse la ley principal. Algo así como el mandato principal dado a Kirk, Picard y Hanewi. Ey, Dios es un treki. ¿Bromeas? Yo escribí la mitad de los episodios. Será mejor que no permitas que Gene te oiga a decir eso. Vamos. Gene me dijo que lo dijera. ¿Estás en contacto con Jim Ruddenberry? Y con Carl Sagan, Bob Bainlein y toda la pandilla aquí. No deberíamos bromear de esta manera. Esto le quita la credibilidad a todo el diálogo. Comprendo. Una conversación con Dios tiene que ser seria. Bueno, al menos, creíble. ¿No es creíble que tenga aquí a Gene, Carl y Bob? Tendré que contarles esto. Volvamos a cómo distinguir entre un vidente verdadero y uno falso. Un vidente verdadero conoce y vive el mandato principal. Por eso, si le pides que te devuelva un amor perdido, o que lea el aura de otra persona, cuyo pañuelo o carta tienes tú, un viviente verdadero te dirá, lo lamento, pero no lo haré. Nunca interferiré, intervendré ni merodearé por el sendero que transita otra persona. No intentaré afectar, dirigir o impactar en sus elecciones, de manera alguna. No te daré información personal o privada de ningún individuo. Si una persona se ofrece a llevar a cabo uno de estos servicios para ti, esa persona es lo que llamaríais un sinvergüenza, que utiliza tu propia debilidad humana y tu vulnerabilidad para sacarte el dinero. ¿Qué hay acerca de los videntes que pueden ayudar a la gente a localizar a un ser amado extraviado, a un niño raptado, o a un adolescente que huyó y que tiene demasiado orgullo como para regresar a casa, incluso aunque lo desee con desesperación? ¿O qué hay acerca del caso clásico de localizar a una persona, viva o muerta, para la policía? Por supuesto, estas preguntas se contestan a sí mismas. Lo que siempre evita un verdadero vidente es imponer su voluntad a otra persona. ¿Está allí sólo para servir? ¿Es correcto pedir a un vidente que contacte a los muertos? ¿Debemos intentar ponernos en contacto con aquellos que partieron antes? ¿Por qué querrías hacerlo? Para saber si desean decirnos algo. Si alguien del otro lado quiere que te enteres algo, encontrará una forma de hacer que lo sepas, no te preocupes. La tía, el tío, el hermano, la hermana, el padre, la madre, el esposo y el amante que se fueron antes, están continuando con su propio viaje, y experimentan una alegría absoluta al moverse hacia la comprensión total. Si parte de lo que desean hacer es regresar a ti para saber cómo estás, para que sepas que están bien, o por el motivo que sea, ten la seguridad de que lo harán. Entonces, observa la señal y atrápala. No la descartes pensando que sólo es tu imaginación, o pensando que te estás haciendo ilusiones, o que es una coincidencia. Presta atención al mensaje y acéptalo. Sé del caso de una señora que cuidaba a su esposo moribundo, y le suplicó que si él tenía que irse, que por favor regresara a ella y le permitiera saber que estaba bien. Él prometió que lo haría y murió dos días después. No había transcurrido ni una semana cuando, una noche, la señora se despertó. Sentía que alguien acababa de sentarse en la cama, junto a ella. Al abrir los ojos, podía jurar que había visto a su esposo, sentado al pie de la cama, sonriéndole. Sin embargo, cuando parpadeó y miró de nuevo, él había desaparecido. Más tarde me contó la historia, diciendo entonces que con toda seguridad había tenido una alucinación. Sí, eso es muy común. Recibe señales irrefutables, obvias, y las ignoras. O las descartas como trucos de tu mente. Con este libro tienes la misma alternativa. ¿Por qué hacemos eso? Porque pedimos algo, como la sabiduría que contienen estos tres libros, y luego nos negamos a creerlo cuando lo recibimos. ¿Por qué dudáis de la gran gloria de Dios? Como Tomás, tenéis que ver, sentir, tocar, antes de poder creer. Sin embargo, lo que deseáis saber no puede ser visto, sentido o tocado. Es de otro reino. No estáis abiertos a eso, no estáis listos. No obstante, no os preocupéis. Cuando el estudiante esté listo, el maestro aparecerá. ¿Estás diciendo entonces, para volver a la línea de interrogatorio original, que no debemos visitar a un vidente o asistir a una sesión espiritista para intentar contactar con quienes están en el otro lado? No estoy diciendo si deberíais o no hacer algo. Simplemente no tengo claro el sentido que tendría hacer todo eso. Bueno, y si suponemos que uno quiere decirle algo a ellos, en vez de querer saber algo de ellos? ¿Imaginas que puedes decírselo y que ellos no lo escucharán en cualquier momento? El más mínimo pensamiento que tenga que ver con algún ser existente en lo que llamáis el otro lado, trae volando hacia ti la conciencia de ese ser. No puedes tener un pensamiento o una idea sobre una de esas personas que vosotros llamáis difuntos, sin que la esencia de esa persona sea plenamente consciente de ello. No es necesario emplear a un medium para lograr tal comunicación. El amor es el mejor medium de comunicación. ¿Qué hay acerca de la comunicación en los dos sentidos? ¿Para eso sería útil un medium? ¿Es siquiera posible esa comunicación? ¿Es basofia? ¿Es peligrosa? Estás hablando ahora sobre la comunicación con los espíritus. Sí, tal comunicación es posible. ¿Es peligrosa? Prácticamente todo es peligroso, si temes. Creas aquello que temes. Sin embargo, en realidad no hay nada que temer. Los seres queridos nunca están lejos de ti, nunca más lejos que un pensamiento, y siempre estarán allí, si los necesitas, listos para asesorar, confortar o aconsejar. Si por tu parte tienes un alto nivel de estrés al pensar si un ser querido está bien o no, él te enviará una señal, un pequeño mensaje que te permitirá saber que todo está bien. Ni siquiera tendrás que llamarles, porque las almas que te amaron en esta vida son atraídas hacia ti, empujadas hacia ti, vuelan hacia ti, en el momento en que presienten el problema o la dificultad más ligera en el campo de tu aura. Una de vuestras primeras oportunidades, mientras aprendéis las posibilidades de vuestra nueva existencia, es proporcionar ayuda y consuelo a aquellos que amáis. Y sentiréis su presencia confortante si realmente os abrís a ellos. Entonces, las historias que escuchamos sobre personas que habrían jurado que un ser querido difunto estaba en la habitación, podrían ser ciertas. Con toda seguridad. Quizás se huela el perfume o la colonia del ser querido, o el puro que fumaba, o quizás se escuche ligeramente una canción que solía tararear. O también podría aparecer de pronto alguna de sus posesiones personales. Un pañuelo, una billetera, unos gemelos, o una joya, aparecen, sin motivo. Se encuentra algo en el cojín de una silla, o bajo una pila de revistas viejas. Allí está. Y puede aparecer por ejemplo un retrato, una fotografía de un momento especial, precisamente cuando les estabas echando de menos y pensando en ellos, sintiendo tristeza por su muerte. Estas cosas no son sólo cosas que pasan. Esta clase de cosas no simplemente aparecen por azar en el momento adecuado. Te diré esto, no hay coincidencias en el universo. Esto es muy común muy común. Ahora, regresemos a tu pregunta, ¿necesitas a un medium o a un canal para comunicarte con los seres fuera del cuerpo? No. ¿En ocasiones es útil? A veces. De nuevo, mucho depende del vidente o del medium de su motivación. Si alguien se niega a trabajar de esta manera contigo, o a llevar a cabo cualquier clase de trabajo de canalización o intervención, sin recibir a cambio una muy buena compensación, date la vuelta y sal corriendo, más que caminando. Esa persona podría dedicarse a eso sólo por el dinero. No te sorprendas si te quedas atrapado y regresas una y otra vez durante semanas o meses, o incluso años, mientras juega con tu necesidad o tu deseo de contactar con el mundo de los espíritus. Una persona que sólo esté ahí para ayudar, como lo está el espíritu, no pide nada para ella, excepto lo que se necesita para continuar llevando a cabo el trabajo que trata de realizar. Si un vidente o un medium tiene esa actitud cuando acepta ayudarte, asegúrate de ofrecer toda la ayuda que puedas a cambio. No te aprovechete esa generosidad extraordinaria del espíritu dando poco o nada, cuando sabes que podías hacer más. Trata de ver quién está de verdad sirviendo al mundo, buscando realmente compartir la sabiduría y el conocimiento, la perspectiva y la comprensión, el cuidado y la compasión. Proporciona algo a esas personas y hazlo con grandeza. Ríndeles el máximo honor. Dales la cantidad más grande, porque ellas son portadores de la luz. 7. Hemos cubierto mucho aquí. En realidad, tratamos de muchas cosas. ¿Podemos hacer otro cambio? ¿Estás listo para continuar? ¿Lo estás tú? Sí, ahora voy a toda máquina. Voy disparado. Deseo plantear todo lo que he esperado tres años para poder preguntar. Estoy de acuerdo, adelante. Fantástico. Me gustaría hablar sobre otro de los misterios esotéricos. ¿Me hablarás sobre la reencarnación? Claro. Muchas religiones dicen que la reencarnación es una doctrina falsa, que sólo tenemos una vida aquí, una oportunidad. Lo sé. Eso no es preciso. ¿Cómo pueden estar tan equivocados respecto a algo tan importante? ¿Cómo es que no saben la verdad sobre algo tan básico? Debes comprender que los seres humanos tienen muchas religiones basadas en el temor, cuyas enseñanzas abrazan una doctrina sobre un Dios al que se debe adorar y temer. Fue a través del temor como toda vuestra sociedad terrestre se reformó pasando del matriarcado al patriarcado. Fue a través del temor como los primeros sacerdotes lograron que la gente enmendara su mal camino, y escuchara la palabra del Señor. Fue mediante el temor como las iglesias obtuvieron y controlaron a sus miembros. Una iglesia insistió incluso en que Dios os castigaría si no ibais a la iglesia cada domingo. No ir a la iglesia se convirtió en un pecado. Y no valía cualquier iglesia. Había que asistir a una iglesia particular. Si asistíais a una iglesia de una denominación diferente, eso también era pecado. Se trataba pues de un intento de control puro y simple mediante el temor. Lo sorprendente es que funcionó. Diablos, todavía funciona. Tú eres Dios, no maldigas. ¿Quién está maldiciendo? Hice una afirmación de un hecho. Dije, Diablos, todavía funciona. La gente siempre creerá en el infierno y en un Dios que les envía allí, mientras crea que Dios es como el hombre, despiadado, interesado, que no perdona y vengativo. En el pasado la mayoría de la gente no podía imaginar a un Dios que pudiera elevarse sobre todo eso. Por tanto, aceptaron las enseñanzas de muchas iglesias sobre temer la terrible venganza del Señor. Fue como si la gente no pudiera confiar en sí misma para ser buena, para actuar adecuadamente por cuenta propia, por sus propios motivos inherentes. Así que para poder mantenerse en el buen camino tuvieron que crear una religión que enseñó la doctrina de un Dios furioso y castigador. Ahora bien, la idea de la reencarnación minó todo eso. ¿Cómo? ¿Qué hizo a esa doctrina tan amenazante? La iglesia proclamaba que sería mejor que fuerais buenos o, de lo contrario. Y llegaron los que creían en la reencarnación, diciendo, tendrán otra oportunidad después de esta, y otra más después de esa, y aún más oportunidades. Por tanto, no os preocupéis. Actuad lo mejor posible. No os paralicéis tanto por el miedo que al final no podáis moveros. Comprometeros con vosotros mismos a ser mejores, y continuad. Naturalmente, la primera iglesia no podía escuchar tal cosa. Por tanto, hizo dos cosas. Primero, denunció la doctrina de la reencarnación como herética. Luego, creó el sacramento de la confesión. La confesión podía conseguir, para el creyente, lo que prometía la reencarnación. Esto es, darle otra oportunidad. Entonces, tuvimos un arreglo en el que Dios nos castigaría por nuestros pecados, a no ser que los confesáramos. En ese caso podíamos sentirnos a salvo, sabiendo que Dios había escuchado la confesión y nos había perdonado. Sí pero hubo un impedimento. Esta absolución no podía llegar directamente de Dios. Tenía que llegar a través de la iglesia, cuyos sacerdotes daban penitencias que tenían que cumplirse. Por lo general, éstas consistían en oraciones que se le requerían al pecador. Así pues, ahora teníais dos motivos para seguir siendo miembros. La iglesia descubrió que la confesión era una atracción tan buena, que pronto declaró que era pecado no confesarse. Todos tenían que hacerlo al menos una vez al año. Si no lo hacían, Dios tendría otro motivo para enfadarse. La iglesia empezó a promulgar más y más reglas, muchas de ellas arbitrarias y caprichosas, y cada regla tenía detrás el poder de la condenación eterna de Dios, a no ser, por supuesto, que se confesara la transgresión. Entonces, Dios perdonaba, y la condenación se evitaba. Pero ahora había otro problema. La gente supuso que esto significaba que se podía hacer cualquier cosa, siempre que se confesara. La iglesia se encontró en un dilema. El temor había abandonado el corazón de la gente. La asistencia a la iglesia y sus miembros disminuyeron. La gente iba a confesarse una vez al año, cumplía su penitencia, era absuelta de sus pecados y continuaba con su vida. No cabía duda de que había que encontrar una manera de inculcar de nuevo el temor en el corazón. Por tanto, se inventó el purgatorio. ¿El purgatorio? El purgatorio. Se describió como un lugar parecido al infierno, pero no eterno. Esta nueva doctrina declaró que Dios os haría sufrir por vuestros pecados, incluso aunque los confesarais. Bajo esta doctrina, Dios decretó cierta cantidad de sufrimiento para cada alma no perfecta, basándose en el número y el tipo de pecados cometidos. Había pecados mortales y veniales. Los pecados mortales os enviarían directamente al infierno si no se confesaban antes de morir. Una vez más, la asistencia a la iglesia aumentó. Se hicieron también colectas y contribuciones especiales, porque la doctrina del purgatorio incluía también una manera de poder comprar la forma de evitar el sufrimiento. ¿Perdón? De acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, uno podía recibir una indulgencia especial, pero una vez más no directamente de Dios, sino sólo de un ministro de la iglesia. Estas indulgencias especiales liberaban del tiempo de sufrimiento en el purgatorio, el que cada cual se hubiera ganado con sus pecados o al menos, liberaban de parte de ese tiempo. Algo así como un permiso por buen comportamiento? Sí. Por supuesto que estas suspersiones del castigo se concedían a muy pocas personas. Por lo general, a aquellas que hacían una destacada contribución a la iglesia. Por una gran suma, se podía obtener una indulgencia plenaria. Esto significaba no pasar ningún tiempo en el purgatorio. Era un billete para un viaje sin paradas directo al cielo. Este favor especial de Dios estaba a disposición de muy pocos tal vez para la realeza y los muy ricos. Se donaron cantidades enormes de dinero, joyas y tierra a la iglesia, a cambio de estas indulgencias plenarias. Sin embargo, la exclusividad de todo esto produjo una gran frustración y un gran resentimiento entre las masas. El campesino más pobre no tenía esperanza alguna de poder obtener una indulgencia del obispo y, por tanto, el vulgo perdió la fe en el sistema, y la asistencia amenazaba con disminuir de nuevo. ¿Qué hicieron entonces? Introdujeron las velas de la novena. La gente podía ir a la iglesia y encender una vela de la novena por las pobres almas del purgatorio, y, al recitar una novena, una serie de oraciones en un orden particular que llevaba cierto tiempo completar, podían quitar años a la sentencia del difunto ser querido, sacándole del purgatorio antes del momento en que Dios lo hubiera permitido sin el rezo. No podían hacer nada para ellos mismos, pero al menos podían orar para pedir piedad por los difuntos. Por supuesto, sería útil si se introducían en la ranura una o dos monedas, por cada vela encendida. Ardieron muchas pequeñas velas detrás de mucho cristal rojo, y muchos pesos y centavos se depositaron en multitud de cajas pequeñas, en un intento de que Dios suavizara el sufrimiento infligido a las almas del purgatorio. ¡Guau! Esto es increíble. ¿Quieres decir que la gente no pudo ver las intenciones que había tras todo esto? La gente no vio en ello un intento desesperado, de una iglesia desesperada, por mantener dentro de ella a sus fieles, que también estaban desesperados por hacer algo para protegerse de ese malhechor que llamaban Dios? ¿Quieres decir que la gente se creyó eso? Muy literalmente. No me sorprende que la iglesia declarara que la reencarnación no existía. Sí. Sin embargo, cuando yo os creé, no lo hice para que pudierais vivir una sola vida, un período infinitesimal, dada la edad del universo, cometierais los errores que inevitablemente cometeríais, y luego esperarais lo mejor para el final. He tratado de imaginarme planteándolo de esa manera, pero nunca puedo averiguar cuál sería el propósito. Vosotros tampoco lo podríais deducir. Por eso tuvisteis que seguir diciendo cosas tales como, el Señor se transforma de maneras misteriosas, para realizar sus maravillas. Sin embargo, no me muevo de manera misteriosa. Todo lo que hago tiene un motivo, y es perfectamente claro. Ya he explicado muchas veces en esta trilogía por qué os cree, y el propósito de vuestra vida. La reencarnación encaja perfectamente en ese propósito, que es que yo, mediante vosotros, cree y experimente quién soy, vida tras vida, y a través de los millones de criaturas de conciencia que he colocado en el universo. Entonces hay vida en otros. Por supuesto que la hay. ¿Crees de verdad que podríais estar solos en este gigantesco universo? Pero ese es otro tema que podemos tratar más adelante. ¿Lo prometes? Lo prometo. Entonces, tu propósito como alma es experimentarte a ti mismo como todo ello. Estamos evolucionando. Estamos. Deviniendo, llegando a ser. ¿Llegando a ser qué? No lo sabemos. No podemos saberlo hasta que estemos allí. Pero para nosotros, el disfrute está en el viaje. Y tan pronto como llegamos allí, tan pronto como creamos la siguiente idea más elevada de quienes somos, entonces creamos un pensamiento más grandioso, una idea más elevada, y continuamos disfrutando para siempre. ¿Me sigues? Sí. En este momento, casi podría repetirlo al pie de la letra. Bien. Entonces, el sentido y el propósito de tu vida es ser y decidir quién eres realmente. Lo estás haciendo día a día, con cada acción, en cada pensamiento, con cada palabra. Eso es lo que estás haciendo. En la medida en que eso te agrade, que te agrade quién eres en tu experiencia, en esa medida te apegarás, más o menos, a la creación, haciendo sólo ajustes menores aquí y allá para poder acercarte más y más a la perfección. Paramanza Yogananda es un ejemplo de una persona que estuvo muy cerca de hacer una imagen externa perfecta de lo que él pensaba sobre sí mismo. Tenía una idea muy clara sobre sí mismo y acerca de su relación conmigo, y utilizó su vida para crear fuera esa imagen. Deseaba experimentar su idea sobre sí mismo en su propia realidad, conocerse como tal, experimentalmente. Babe Ruth hizo lo mismo, de nombre George Herman Ruth, fue un jugador de béisbol muy famoso y polémico, fallecido en 1948. Tenía una idea muy clara sobre sí mismo y su relación conmigo, y usó su vida para hacer una imagen exterior de ello, para conocerse a sí mismo en su propia experiencia. No muchas personas viven ese nivel. Ahora bien, por supuesto que el maestro y Babe tenían dos ideas completamente diferentes sobre sí mismos, pero ambos las interpretaron con magnificencia. Ambos tenían también ideas diferentes respecto a mí, eso seguro, y procedían de diferentes niveles de conciencia respecto a quién soy acerca de su verdadera relación conmigo. Y esos niveles de conciencia se vieron reflejados en sus pensamientos, palabras y obras. Uno de ellos estuvo en un lugar de paz y serenidad la mayor parte de su vida, y llevó una profunda paz y serenidad a los demás. El otro estuvo en un lugar de ansiedad, agitación e ira ocasional, en particular, cuando no podía hacer las cosas a su manera, y llevó agitación a las vidas de las personas a su alrededor. No obstante, ambos eran de buen corazón. Nunca hubo un toque más suave que el de Babe, y la diferencia entre los dos está en que uno prácticamente no tuvo nada en términos de adquisiciones materiales, pero nunca deseó más de lo que consiguió, mientras que el otro lo tuvo todo, y nunca consiguió lo que en realidad deseaba. Si ese fuera el final para George Herman, supongo que todos podríamos sentirnos un poco tristes por eso, pero el alma que encarnó como Babe Ruth está lejos de terminar con este proceso llamado evolución. Ha tenido la oportunidad de revisar las experiencias que produjo para sí mismo, así como las experiencias que produjo para otros, y ahora tiene que decidir qué le gustaría experimentar a continuación, mientras busca crear y recrear versiones cada vez más grandiosas de sí mismo. Dejaremos aquí nuestra narración sobre estas dos almas, porque ambas ya hicieron su siguiente elección respecto a lo que desean experimentar ahora y de hecho ambas lo están experimentando ya. ¿Quieres decir que ambos reencarnaron ya en otros cuerpos? Sería un error suponer que reencarnar, regresar a otro cuerpo físico, era la única opción que tenían. ¿Cuáles son las otras opciones? En realidad, lo que desearán ser. Ya expliqué aquí lo que ocurre después de lo que llamáis muerte. Algunas almas sienten que hay mucho más que les gustaría saber y, por tanto, se encuentran asistiendo a una escuela, mientras que otras almas, lo que llamáis almas viejas, les enseñan. ¿Y qué les enseñan? Que no tienen nada que aprender. Que nunca tuvieron nada que aprender. Que lo único que siempre tenían que hacer era recordar. Recordar quién y qué son realmente. Les enseñan que la experiencia de quiénes ellos son se obtiene al actuarla, al serla. Se les recuerda esto mostrándoselo con amabilidad. Otras almas ya han recordado esto en el momento en que llegan, o poco después de que llegan, al otro lado. Empleo el lenguaje con el que estás familiarizado, hablando de modo coloquial, para mantener lo más posible las palabras fuera de nuestra atención. Esas almas pueden entonces buscar la alegría inmediata de experimentarse como lo que deseen ser. Pueden elegir entre los millones y millones de aspectos míos, y escoger experimentar eso, en ese mismo momento y lugar. Algunas pueden optar por regresar a la forma física para hacer eso. ¿Cualquier forma física? Cualquiera. Entonces, ¿es verdad que las almas pueden regresar como animales, que Dios puede ser una vaca? ¿Y que las vacas en verdad son sagradas? Santa vaca. Olico, Santa vaca, es una expresión para expresar vulgarmente admiración, como para no decir Santo Cristo, Oligist, Ejem. Lo lamento. Has tenido toda una vida para hacer comedia. A propósito, mirando tu vida, has hecho un trabajo bastante bueno en eso. Badabum. Un buen toque seco de tambor. Si tuviera aquí un platillo, lo tocaría para ti. Gracias, gracias. Pero seriamente, amigos. La respuesta a la pregunta que básicamente me haces, ¿puede un alma regresar como un animal? Es que sí, por supuesto. La verdadera cuestión es, ¿lo haría? Y la respuesta es que probablemente no. ¿Los animales tienen alma? Cualquiera que haya mirado a los ojos de un animal ya conoce la respuesta a eso. Entonces, ¿cómo sé que no es mi abuela que regresó como mi gato? El proceso que discutimos aquí es la evolución, la autocreación y la evolución. Y la evolución procede en una dirección, hacia arriba, siempre hacia arriba. El deseo más grande del alma es experimentar aspectos cada vez más elevados de sí misma. Por tanto, busca moverse hacia arriba, no hacia abajo, en la escala evolutiva, hasta que experimenta lo que se ha llamado Nirvana, la unidad total con el todo. Es decir, conmigo. Si el alma desea experiencias de sí misma cada vez más elevadas, ¿por qué se molestaría en regresar como un ser humano? Con seguridad, ese no puede ser un paso hacia arriba. Si el alma regresa a la forma humana, siempre es en un esfuerzo por experimentar más y, así, evolucionar más. Hay muchos niveles de evolución observables y demostrados en los seres humanos. Uno podría regresar por muchas vidas muchos cientos de vidas y continuar evolucionando hacia arriba. Sin embargo, el movimiento ascendente, el deseo más grande del alma, no se logra al regresar a una forma de vida inferior. Así pues, dicho regreso no ocurre, no hasta que el alma alcanza la reunión final con todo lo que es. Eso debe significar que cada día llegan nuevas almas al sistema, tomando formas de vida inferiores. No. Cada alma que haya sido jamás creada, fue creada a la vez. Todos estamos aquí, ahora. No obstante, como he explicado antes, cuando un alma, una parte de mí, alcanza la realización final, tiene la opción de empezar de nuevo para literalmente olvidarlo todo. De ese modo puede recordar todo de nuevo y recrearse a sí misma una vez más. De esta manera, Dios continúa re-experimentándose a sí mismo. Las almas pueden elegir también reciclarse a través de una forma de vida particular, en un nivel particular, con la frecuencia que lo deseen. Sin la reencarnación, sin la habilidad de regresar a una forma física, el alma tendría que lograr todo lo que busca lograr dentro de una vida, que es un período de tiempo un millón de veces más breve que el parpadeo de un ojo en el reloj cósmico. Por tanto sí, por supuesto, la reencarnación es un hecho. Es real, tiene un propósito y es perfecta. De acuerdo, pero estoy confundido con algo. Dijiste que no existe el tiempo, que todas las cosas están sucediendo justo ahora. ¿Es eso correcto? Lo es. Y entonces, dabas por hecho, y en el libro 2 ahondaste sobre esto, que existimos todo el tiempo en diferentes niveles, o en varios puntos, en el continuo espacio-tiempo. Es cierto. De acuerdo, pero aquí es donde todo se vuelve muy loco. Si uno de mis yo es en el continuo espacio-tiempo muere, entonces regresa aquí como otra persona. Entonces. Entonces, ¿quién soy yo? Tendría que estar existiendo como dos personas a la vez. Si continúo haciendo esto a través de toda la eternidad, que dijiste que lo hago, entonces, estoy siendo cien personas a la vez, mil, un millón un millón de versiones de un millón de personas en un millón de puntos en el continuo espacio-tiempo. Sí. No comprendo eso. Mi mente no puede captarlo. En realidad, lo has hecho bien. Es un concepto muy avanzado y lo has manejado bastante bien. Pero. Pero. Si eso es verdad, entonces yo, la parte de mí que es inmortal, debe estar evolucionando en un millón de formas diferentes en un millón de maneras diferentes en un millón de puntos diferentes en la rueda cósmica, en el momento eterno de ahora. Correcto de nuevo. Eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. No, no. Yo dije que eso es lo que yo debo estar haciendo. Correcto de nuevo. Eso es lo que acabo de decir. No, no, yo dije. Sé lo que dijiste. Dijiste lo que yo dije que dijiste. La confusión aquí es que tú todavía piensas que hay más de uno de nosotros aquí. ¿No lo hay? Nunca hubo más de uno de nosotros aquí. Nunca. ¿Lo estás descubriendo? ¿Quieres decir que aquí he estado hablando conmigo mismo? Algo parecido. ¿Quieres decir que tú no eres Dios? Eso no es lo que dije. ¿Quieres decir que tú eres Dios? Eso es lo que dije. Entonces, si tú eres Dios, y tú eres yo, y yo soy tú, entonces. Entonces. Yo soy Dios. Sí, tú eres Dios. Eso es correcto. Lo captaste plenamente, te fundiste en esa comprensión. Yo no sólo soy Dios, sino también todos los demás. Sí. Eso significa que nadie y nada más existe, aparte de mí. ¿Acaso no dije que yo y mi padre somos uno? Sí, pero. ¿Acaso no dije que todos nosotros somos uno? Sí, pero no sabía que lo decías literalmente. Pensé que hablaba de forma figurada. Pensé que era más una afirmación filosófica que la afirmación de un hecho. Es una constatación de un hecho. Todos nosotros somos uno. Eso es lo que significa que cualquier cosa que le hagas al más pequeño de ellos. Me lo haces a mí. ¿Comprendes ahora? Sí. Ah, por fin. Finalmente. Discúlpame por disentir sobre esto, pero. Cuando estoy con otra persona, con mi esposa, por ejemplo, o con mis hijos, siento que estoy separado de ellos, que ellos son distintos de mí. La conciencia es algo maravilloso. Puede dividirse en mil pedazos, en un millón, en un millón de veces un millón. Me he dividido en un número infinito de pedazos para que cada una de mis piezas pueda mirarse a sí misma, pueda rememorar, y contemplar así la maravilla de quién y qué soy. ¿Por qué tengo que pasar por este período de olvido o de incredulidad? Todavía no lo creo plenamente. Todavía estoy pasando el tiempo tontamente en el olvido. No seas tan duro contigo mismo. Eso es parte del proceso. Es correcto que esté sucediendo de esta manera. Entonces, ¿por qué me dices todo esto ahora? ¿Por qué empezabas a no divertirte? La vida empezaba a dejar de ser una alegría. Te empezabas a quedar tan atrapado en el proceso que te olvidaste de que sólo era un proceso. Y por tanto, me llamaste. Me pediste que viniera a ti para ayudarte a comprender, para mostrarte la verdad divina, para revelarte el mayor secreto. El secreto que te has ocultado a ti mismo. El secreto de quién eres. Ahora ya lo hice. Ahora bien, una vez más, se te ha hecho que recuerdes. ¿Eso importará? ¿Cambiará el modo de actuar de mañana? ¿Hará que hoy por la noche veas las cosas de diferente manera? ¿Sanarás ahora las heridas del herido, calmarás las ansiedades del temeroso, satisfarás las necesidades del pobre, celebrarás la magnificencia de lo logrado, y verás la visión mía en todas partes? ¿Este último recordatorio de la verdad cambiará tu vida y te permitirá cambiar la vida de otras personas? ¿O volverás al olvido, regresarás al egoísmo, visitarás nuevamente y residirás otra vez en la pequeñez de quien imaginaste que eras antes de este despertar? ¿Qué será? 8. En realidad, la vida sigue para siempre, ¿no es así? Ciertamente, lo hace. No hay final. Ningún final. La reencarnación es un hecho. Lo es. Puedes regresar a la forma mortal, es decir, a una forma física que puede morir, siempre que lo desees y de la manera que quieras. ¿Decidimos cuándo deseamos regresar? Si lo decidimos, y también decidimos cuándo. ¿Elegimos también el momento de nuestra partida? ¿Elegimos el momento en que morimos? Ninguna experiencia se impone a ningún alma contra su voluntad. Eso sería por definición imposible, pues el alma está creando cada experiencia. El alma no quiere nada. El alma lo tiene todo. Toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el poder y toda la gloria. El alma es la parte de ti que nunca duerme, que nunca olvida. ¿El alma desea que el cuerpo muera? No. El deseo del alma es que tú nunca mueras. Sin embargo, el alma dejará el cuerpo, cambiará su forma corporal, dejando atrás casi todo el cuerpo material en un santiamén, cuando no vea ningún propósito en seguir en esa forma. Si el deseo del alma es que nunca muramos, ¿por qué si morimos? No morís, simplemente cambiáis de forma. Si el deseo del alma es que nunca hagamos eso, ¿por qué si lo hacemos? Ese no es el deseo del alma. Vosotros sois seres cambiantes, metamórficos. Cuando ya no tiene ninguna utilidad permanecer en una forma particular, el alma cambia de forma obstinadamente, voluntariamente, alegremente, y se mueve en la rueda cósmica. ¿Alegremente? Con gran alegría. ¿Ningún alma muere apesadumbrada? Ningún alma muere. Jamás. Me refiero a que, ningún alma siente pesar porque su forma física actual esté cambiando, porque esté a punto de morir. El cuerpo nunca muere, simplemente cambia de forma con el alma. Sin embargo, comprendo a lo que te refieres, así que por ahora utilizo el vocabulario que vosotros habéis establecido. Si tienes una comprensión clara de lo que deseas crear respecto a eso que has decidido llamar la otra vida, o si tienes un conjunto claro de creencias que apoye una experiencia tras la muerte donde concibes la reunión con Dios, entonces no, el alma nunca, jamás, se lamenta por lo que llamáis muerte. La muerte en ese caso es un momento glorioso, una experiencia maravillosa. Ahora el alma puede volver a su forma natural, a su estado normal. Se da una liviandad increíble, se da una sensación de libertad total, ninguna limitación, y un conocimiento de la unicidad que es la vez dichoso y sublime. No es posible que el alma la mente tal cambio. Entonces, ¿estás diciendo que la muerte es una experiencia feliz? Para el alma que desea que así sea, sí, siempre. Vale, y si tanto desea el alma encontrarse fuera del cuerpo, ¿por qué no simplemente lo abandona? ¿A qué está esperando? No dije que el alma desee estar fuera del cuerpo, dije que el alma se alegra cuando está afuera. Son dos cosas diferentes. Puedes estar feliz haciendo una cosa y feliz haciendo otra. El hecho de que te alegre hacer la segunda, no significa que seas infeliz haciendo la primera. El alma no es infeliz estando con el cuerpo. Todo lo contrario, al alma le complaces ser tú, en tu forma actual. Eso no excluye la posibilidad de que el alma pudiera sentirse igualmente complacida si se desconectara del cuerpo. Es obvio que hay mucho acerca de la muerte que yo no comprendo. Sí, y eso es porque no te gusta pensar en ella. Sin embargo, debes considerar la muerte y la pérdida en el instante en que percibas cualquier momento de la vida, o si no, no habrás percibido la vida, sólo habrás conocido la mitad de ésta. Cada momento termina en el instante en que empieza. Si no comprendes esto, no comprenderás lo que tiene de exquisito este hecho, y al momento lo llamarás ordinario, corriente. Cada interacción empieza a terminar en el instante en que comienza a empezar. Sólo cuando hayas contemplado y comprendido esto profundamente se abrirá ante ti el tesoro total de cada momento y el de la vida en sí. La vida no puede entregarse a ti, si no comprendes la muerte. Debes hacer algo más que comprenderla. Debes amarla, incluso como amas la vida. Tu tiempo con cada persona sería glorificado si pensaras que fue tu última vez con esa persona. Tu experiencia de cada momento se enriquecería sin medida si pensaras que fue el último momento así. Tu negativa a contemplar tu propia muerte conduce a tu negativa a contemplar tu propia vida. No la ves como es. Pierdes el momento, y todo lo que éste alberga para ti. Miras de paso, en vez de mirar a través. Cuando observas algo con detenimiento, ves a través de ello, lo haces transparente. Contemplar una cosa con detenimiento es ver a través de ella. Entonces, la ilusión deja de existir. Entonces ves una cosa como lo que realmente es. Sólo entonces puedes disfrutarla de verdad, esto es, darle alegría. Disfrutar es volver algo alegre. Y entonces puedes incluso disfrutar de la ilusión, porque reconocerás que es una ilusión, y en eso ya tienes la mitad del disfrute. Lo que te provoca todo el dolor es el hecho de que pienses que es real. Nada es doloroso, si comprendes que no es real. Permite que repita esto. Nada es doloroso, si comprendes que no es real. Es como una película, un drama, actuado en el escenario de tu mente. Estás creando la situación ni a los personajes. Estás componiendo las líneas. Nada es doloroso en el momento en que comprendes que nada es real. Esto es tan cierto de la muerte como de la vida. Cuando comprendes que la muerte es también una ilusión, entonces, puedes decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Puedes incluso disfrutar la muerte. Puedes incluso disfrutar la muerte de otro. ¿Esto parece raro? ¿Suena extraño al decirlo? Solo si no comprendes la muerte y la vida. La muerte nunca es un final, sino que siempre es un principio. Una muerte es una puerta que se abre, no una puerta que se cierra. Cuando comprendes que la vida es eterna, comprendes que la muerte es tu ilusión, que te mantiene muy preocupado por tu cuerpo y, por tanto, te ayuda a creer que tú eres él. Sin embargo, no eres tu cuerpo, y por tanto su destrucción ya no te preocupa. La muerte debería enseñarte lo que es real en la vida. La vida te enseña que lo que es inevitable no es la muerte, sino lo transitorio. La impermanencia es la única verdad. Nada es permanente. Todo está cambiando, en cada instante, en cada momento. Si hubiera algo permanente, no podría existir. Pues incluso el concepto de permanencia depende de lo transitorio para poder tener algún sentido. Por tanto, incluso la permanencia es transitoria. Observa esto con detenimiento. Contempla esta verdad. Compréndela y comprenderás a Dios. Este es el Dharma, y este es el Buda. Este es el Dharma Buda. Esta es la enseñanza y el Maestro. Esta es la lección y el Maestro. Este es el objeto y el observador, plegados en uno solo. Nunca han sido dos cosas aparte, siempre han sido uno. Eres tú quien los ha separado, para que tu vida pudiera desplegarse ante ti. Sin embargo, al observar tu propia vida desplegarse ante ti, tú no te disuelvas. Mantente unido a ti mismo. Ve la ilusión. Disfrútala. No obstante, no te conviertas en ella. No eres la ilusión, sino el creador de esta. Estás en este mundo. No eres de él. Entonces, utiliza tu ilusión de la muerte. Utilízala. Permita que sea la llave que abra hacia más vida. Si ves la flor como si muriera, la verás con tristeza. No obstante, si ves la flor como parte de un árbol completo que está cambiando y que pronto dará frutos, verás la verdadera belleza de la flor. Cuando comprendas que la floración y el declinar de la flor son señal de que el árbol está listo para dar frutos, entonces, comprenderás la vida. Examina esto con detenimiento y verás que la vida es su propia metáfora. Recuerda siempre que no eres la flor, que ni siquiera eres el fruto. Eres el árbol y tus raíces son profundas, fijadas en mí. Soy la tierra de la cual has brotado, y tanto tus flores como tus frutos regresarán a mí, creando una tierra más rica. Así, la vida engendra vida y no puede conocer la muerte, jamás. Eso es muy hermoso. Es muy, muy hermoso. Gracias. ¿Podrías hablarme ahora sobre algo que me preocupa? Necesito hablar sobre el suicidio. ¿Por qué existe ese tabú en contra de terminar con la propia vida? Cierto, ¿por qué existe eso? ¿Quieres decir que no es malo suicidarse? No puedo responder esta pregunta satisfactoriamente para ti, porque la propia pregunta alberga dos conceptos falsos, se basa en dos suposiciones falsas, contiene dos errores. La primera suposición falsa es que existen el bien y el mal. La segunda suposición falsa es que es posible matar. Por tanto, la propia pregunta se desintegra en el momento en que es diseccionada. El bien y el mal son polaridades filosóficas en el sistema de valor humano, que no tienen nada que ver con la realidad ultea, un punto que he explicado repetidas veces en este diálogo. Más aún, ni siquiera son constructos constantes, dentro de vuestro propio sistema, sino valores que continúan cambiando de vez en cuando. Vosotros hacéis el cambio, cambiáis de opinión con respecto a esos valores, a conveniencia, y con razón, en tanto que sois seres en evolución, sin embargo, a cada paso a lo largo del camino insistís en que no lo habéis hecho, que no los habéis cambiado, y que vuestros valores inmutables son lo que constituye el núcleo de la integridad de vuestra sociedad. Por tanto, habéis construido vuestra sociedad sobre una paradoja. Continuáis cambiando de valores, y mientras tanto proclamáis que lo que valoráis son los valores inmutables. La respuesta a los problemas que presenta esta paradoja no es arrojar agua fría sobre la arena, intentando así convertirla en cemento, sino celebrar el cambio de la arena. Celebrad su belleza, mientras conserve la forma de vuestro castillo, pero también celebrad la nueva forma y apariencia que tomará cuando suba la marea. Celebrad las cambiantes arenas cuando forman las nuevas montañas que escalaréis, y en la cima de las cuales, y con las cuales, construiréis nuevos castillos. Sin embargo, comprended que estas montañas y estos castillos son monumentos al cambio, no a la permanencia. Glorificad lo que hoy sois, mas no condenéis lo que fuisteis ayer, ni repudiéis lo que podríais llegar a ser mañana. Comprended que bien y mal son productos de vuestra imaginación, y que correcto e incorrecto son sólo anuncios de vuestras últimas preferencias y elucubraciones. Por ejemplo, respecto al asunto de acabar con la propia vida, la elucubración actual de la mayoría de la gente en vuestro planeta dicta que no está bien hacer eso. De manera similar, muchos de vosotros aún insisten en que no es correcto ayudar a una persona que desea terminar con su vida. Ambos casos entendéis que deben ser considerados como fuera de la ley. Es probable que hayáis llegado a esta conclusión porque la terminación de la vida ocurre relativamente rápido. Las acciones que terminan con la vida durante un periodo más prolongado no van contra la ley, a pesar de que logran el mismo resultado. Así, si una persona en vuestra sociedad se suicida con una pistola, los miembros de su familia pierden los beneficios del seguro. Si se suicida con cigarros, no los pierden. Si un médico os ayuda con vuestro suicidio, lo llamáis asesino, mientras que si una compañía tabacalera lo hace, lo llamáis comercio. Con vosotros todo parece ser sólo una cuestión de tiempo. La legalidad de la autodestrucción su corrección o su incorrección, parece tener mucho que ver con la rapidez con que se lleve a cabo la acción, así como con quien la ejecuta. Mientras más rápida sea la muerte, más errónea parece ser. Mientras más lenta sea la muerte, más se acerca a lo correcto. Es interesante ver que esto es exactamente lo opuesto a lo que una sociedad verdaderamente humana concluiría. De acuerdo con cualquier definición razonable de lo que llamáis humano, cuanto más rápida sea la muerte, mejor. No obstante, vuestra sociedad castiga a aquellos que intentan hacer lo que es humano, y recompensan a aquellos que hacen lo que no es cuerdo. No es cuerdo pensar que lo que Dios desea es el sufrimiento continuo, y que un rápido final humano para este sufrimiento es malo. Castígalo humano, y recompénsalo demente. Este es un lema que sólo una sociedad de seres con una limitada comprensión podría aceptar. Envenenáis vuestro sistema inhalando carcinógenos, envenenáis vuestro sistema ingiriendo comida tratada con sustancias químicas que a la larga os matarán, y envenenáis vuestro sistema respirando el aire que continuamente contamináis. Envenenáis vuestro sistema de cien maneras diferentes a través de mil momentos diferentes, y hacéis esto a sabiendas de que esas sustancias no son buenas para vosotros. Sin embargo, debido a que tardan mucho tiempo en mataros, os suicidáis con impunidad. Si os envenenáis con algo que funciona con mayor rapidez, se dice que hicisteis algo contra la ley moral. Os diré esto, no es más inmoral matarse rápidamente que matarse lentamente. Por lo tanto, una persona que termina con su propia vida, ¿no es castigada por Dios? Yo no castigo. Yo amo. ¿Qué hay entonces acerca de esa afirmación que se escucha con frecuencia? Se dice que quienes piensan que con el suicidio van a poderse escapar de su apuro, o que van a terminar con su problema, sólo descubren que en la otra vida se están enfrentando otra vez con el mismo apuro o problema y, por tanto, no se escaparon ni terminaron con nada. Vuestra experiencia en lo que llamáis la otra vida, es un reflejo de la conciencia que tenéis en el momento en que entráis en ella. Sin embargo, siempre sois seres con libre albedrío, y podéis alterar vuestra experiencia cuando así lo decidáis. Entonces, los seres queridos que se quitaron su propia vida física se encuentran bien? Sí. Están muy bien. Hay un libro maravilloso sobre este tema, llamado Stephen Laif, de Anne Purjear. Trata de su hijo, que se suicidó cuando era adolescente. Le ha servido a tantas personas. Anne Purjear es una mensajera maravillosa, al igual que su hijo. Entonces, ¿puedes recomendar este libro? Es un libro importante. Dice más sobre este tema que lo que estamos diciendo aquí, y quienes tengan heridas profundas o asuntos pendientes en torno a la experiencia de un ser querido que se quitó la vida, podrán abrirse a la sanación mediante ese libro. Es triste que tengamos tales heridas o problemas, aunque creo que en gran parte medida se debe a lo que nuestra sociedad nos ha dicho sobre el suicidio. En vuestra sociedad, a menudo no veis las contradicciones de vuestras propias construcciones morales. La contradicción entre hacer cosas que sabéis perfectamente que van a acortar vuestra vida, aunque lentamente, y hacer cosas que acortarán vuestra vida con rapidez, es una de las más flagrantes en la experiencia humana. No obstante, parece demasiado obvio cuando lo dices de esta manera. ¿Por qué no podemos ver esas verdades obvias por nuestra cuenta? Porque si vierais estas verdades, tendríais que hacer algo al respecto. Y no deseáis hacer nada. Por tanto, no tenéis otra opción que esa, estar delante de algo, mirándolo directamente, pero sin verlo. ¿Por qué no desearíamos hacer algo al respecto a estas verdades, si las viéramos? Porque creéis que para poder hacer algo al respecto tendríais que terminar con vuestros placeres. Y no tenéis ningún deseo de terminar con ellos. Casi todas las cosas que os provocan una muerte lenta son las que os proporcionan placer, o derivan de esas cosas que os dan placer. Casi todas las cosas que os dan placer son las que satisfacen al cuerpo. Y ciertamente, esto es lo que os señala como una sociedad primitiva. Vuestras vidas están estructuradas principalmente en torno a la búsqueda y a la experiencia de los placeres corporales. Por supuesto, todos los seres, en cualquier parte, buscan experimentar placeres. No hay nada primitivo en eso. De hecho, es el orden natural de las cosas. Lo que distingue a las sociedades, y a los seres de esas sociedades, es lo que se define como placentero. Si una sociedad está estructurada principalmente en torno a los placeres del cuerpo, estará operando en un nivel diferente al de una sociedad estructurada en torno a los del alma. Y comprende, también, que esto no significa que vuestros puritanos tuvieran razón, y que todos los placeres corporales deberían ser rechazados. Significa que en las sociedades elevadas, los placeres del cuerpo físico no constituyen la mayoría de los placeres que se disfrutan. No son el principal foco. Cuanto más elevada sea una sociedad o un ser, más elevados serán sus placeres. Espera un momento. Eso suena como un juicio de valor. Pensé que tú, Dios, no hacías juicios de valor. ¿Es un juicio de valor decir que el monte Everest es más elevado que el monte Kinley? ¿Es un juicio de valor decir que la tía Sara es mayor que su sobrino Tony? ¿Son juicios de valor, o son observaciones? No dije que sea mejor ser alguien con una conciencia elevada. En realidad, no lo es, de la misma manera como no es mejor estar en cuartos grado que en primero. Simplemente, estoy observando lo que es el cuarto grado. Y en este planeta no estamos en cuarto grado, sino en primero, ¿no es así? Hijo mío, ni siquiera estáis en infantil. Estáis en maternal. ¿Cómo es que escucho eso como un insulto? Porque me suena como si estuvieras menospreciando la raza humana. Porque tienes mucha energía egoica invertida en ser algo que tú no eres, y en no ser lo que eres. Porque si lo que se observa es algo que las personas no desean admitir, casi toda la gente lo entenderá como un insulto, cuando sólo se les hizo una observación. Sin embargo, si no admites algo, no puedes soltarlo. No puedes repudiar aquello que nunca hayas admitido como tuyo. No se puede cambiar lo que no se acepta. Precisamente. La iluminación empieza con la aceptación, sin juzgar lo que es. Esto se conoce como moverse hacia la cualidad del ser, el es. En el es es donde se encontrará la libertad. Aquello a lo que os resistís, persiste. Lo que examináis, desaparece. Es decir, deja de tener su forma ilusoria. Lo veis por lo que es. Y lo que siempre puede cambiarse. Sólo lo que no es no puede cambiarse. Por este motivo, cambiad el es, instalaros ahí. No os resistáis a él. No lo neguéis. Lo que negáis, lo declaráis. Y lo que declaráis, lo creáis. La negación de algo es su recreación, porque el simple acto de negar algo lo coloca allí. La aceptación de algo os da el control de eso. Lo que negáis, no podéis controlarlo, porque dijisteis que no está allí. Por tanto, lo que negáis, os controla. Casi todos en vuestra raza no queréis aceptar que todavía no habéis evolucionado lo suficiente como para poder entrar en el jardín de infancia. No deseáis aceptar que la raza humana todavía está en la escuela maternal. No obstante, esta falta de aceptación es justo lo que os mantiene ahí. Vuestro ego invierte tanto en ser lo que no sois, muy evolucionados, que no estáis siendo lo que sois, en evolución. De esta manera, estáis trabajando en vuestra contra, luchando contra vosotros mismos. Por este motivo evolucionáis muy lentamente. El camino rápido de la evolución empieza al admitir y aceptar lo que es, no lo que no es. Sabré que he aceptado lo que es, cuando ya no me sienta insultado cuando lo vea descrito. Exactamente. ¿Te sientes insultado si digo que tienes ojos azules? Ahora os diré esto, cuanto más elevada es una sociedad o un ser, más elevados son sus placeres. Lo que llamáis placer es lo que declara vuestro nivel de evolución. Ayúdame con este término, elevado. ¿Qué quieres decir con eso? Tú seres el universo en el microcosmos. Tú y todo tu cuerpo físico estáis compuestos por pura energía, reunida alrededor de siete centros o chakras. Estudia los centros del chakra y lo que significan. Hay cientos de libros escritos sobre esto. Esto es sabiduría que he dado a la raza humana anteriormente. Lo que es placentero, o lo que estimula a tus chakras inferiores, no es lo mismo que lo que es placentero para los superiores. Mientras más eleves la energía de la vida a través de tu ser físico, más elevada será tu conciencia. Aquí vamos de nuevo. Eso parece estar a favor del celibato. Eso parece ser todo el argumento contra la expresión de la pasión sexual. Las personas que son elevadas en su conciencia no provienen de su chakra raíz, su primer chakra, el más bajo, cuando tienen sus interacciones con otros seres humanos. Eso es verdad. Pensé que habías dicho en este diálogo que la sexualidad humana debe ser celebrada, no reprimida. Eso es correcto. Ayúdame con esto, porque parece que tenemos una contradicción. El mundo está lleno de contradicciones, hijo mío. La ausencia de contradicciones no es un ingrediente necesario en realidad. En ocasiones, una verdad mayor yace dentro de la contradicción. Lo que tenemos aquí es la dicotomía divina. Entonces, ayúdame a comprender la dicotomía, porque durante toda mi vida he escuchado hablar acerca de lo deseable que era, de lo elevado que era, elevar la energía kundalini del chakra raíz. Esta ha sido la principal justificación de los místicos para vivir sus vidas de éxtasis sin sexo. Me doy cuenta de que nos hemos alejado del tema de la muerte y me disculpo por haber llegado a este territorio no relacionado. ¿Por qué te disculpas? Una conversación va a donde vaya la conversación. Lo que tratamos, en todo este diálogo, es el significado de ser plenamente humano, y lo que conlleva la vida en este universo. Ese es el único tema, y el asunto que tratamos ahora está incluido en aquel. Querer saber acerca de la muerte es desear saber sobre la vida, un punto que ya aclaré. Si nuestros intercambios conducen a ampliar nuestra indagación para incluir el propio acto que crea la vida y que la celebra con magnificencia, que así sea. Ahora, vamos a aclarar de nuevo una cosa. No se requiere que los muy evolucionados apaguen toda expresión sexual y eleven toda energía sexual. Si eso fuera así, entonces no habría seres muy evolucionados en ninguna parte, porque toda la evolucion se habría detenido. Una observacion bastante obvia. Si. Cualquiera que diga que las personas muy santas nunca practican sexo, y que no hacerlo es un signo de su santidad, no comprenden como se intento que la vida funcionara. Permite que explique esto en terminos muy claros. Si deseas un criterio para juzgar si una cosa es buena para la raza humana o no lo es, planteate una cuestión simple, ¿qué sucedería si todos lo hicieran? Esta es una vara de medir muy sencilla y precisa. Si todos hicieran una cosa y el resultado fuera de gran beneficio para la raza humana, entonces, eso es evolución. Si todos lo hicieran y tuviera lugar un desastre para la raza humana, entonces, no es una cosa muy elevada, no es digna de recomendación. ¿Estas de acuerdo? Por supuesto. Entonces, acabas de acordar que ningún verdadero maestro dirá jamás que el celibato sexual es el camino a la maestría. No obstante, esa idea, la de que la abstinencia sexual es de alguna manera la forma superior, y que la expresión sexual es un deseo inferior, es lo que ha degradado la experiencia sexual y ha provocado que se desarrollen a su alrededor todo tipo de culpas y disfunciones. Pero si todo el razonamiento en contra de la abstinencia sexual se basa en que así, con la abstinencia, se anularía la procreación, ¿no podría proponerse que una vez que el sexo haya cumplido su función, ya no es necesario? Si practicáis sexo es porque lo natural es tenerlo, se lleva en los genes. Obedecéis a un imperativo biológico. No practicáis sexo porque os deis cuenta de vuestra responsabilidad reproductiva como miembros de la raza humana. Precisamente. Es una señal genética que conduce a la cuestión de la supervivencia de la especie. Sin embargo, una vez que la supervivencia de la especie está asegurada, signo de interrogación abierta ignorar la señal no sería lo elevado, ¿lo que habría que hacer? Interpretas mal la señal. El imperativo biológico no es garantizar la supervivencia de la especie, sino experimentar la unidad, que es la verdadera naturaleza de tu ser. Crear nueva vida es lo que sucede cuando se logra la unidad, pero no es el motivo por el que se busca la unidad. Si la procreación fuera el único motivo de la expresión sexual, si no fuera nada más que un sistema de entrega, ya no necesitaríais llevarla a cabo unos con otros. Podríais unir los elementos químicos de la vida en una placa de Petri. No obstante, esto no satisfaría los impulsos más básicos del alma, que resulta que son más grandes que la mera procreación y que tienen que ver con la recreación de quien tú realmente eres, y de lo que tú realmente eres. El imperativo biológico no es crear más vida, sino experimentar más vida y experimentar esa vida como lo que realmente es, una manifestación de unicidad. Por ese motivo, tú nunca evitas que la gente tenga sexo, a pesar de que desde hace mucho tiempo hayan dejado de tener hijos. Por supuesto. Algunas personas dicen que el sexo debería cesar cuando las personas han dejado de tener hijos, y que las parejas que continúan con esta actividad sólo están cediendo a la satisfacción de los impulsos físicos bajos. Sí. Y eso no sería lo elevado, sino simplemente un comportamiento animal, por debajo de la más noble naturaleza del hombre. Esto nos hace volver al tema de los chakras o centros de energía. Con anterioridad dije que mientras más elevéis la energía de la vida a través de vuestro ser físico, más elevada será vuestra conciencia. Sí. Y eso parece significar que nada de sexo. No, no es así. No cuando lo comprendes. Permite que regrese a tu comentario previo para aclarar algo, no hay nada de innoble o profano en el sexo. Has tenido que tomar esa idea prestada de tu mente y de tu cultura. En una experiencia sexual apasionada y llena de deseo, no hay nada que sea bajo, grosero menos que digno, y, con mayor razón, no hay nada menos que santo. Los impulsos físicos no son manifestaciones de un comportamiento animal. Yo incorporé en el sistema esos impulsos físicos. ¿Quién supones que lo creó de esa manera? Las necesidades físicas son sólo un ingrediente en una compleja mezcla de respuestas que todos tenéis entre vosotros. Recuerda que sois seres con tres partes, con siete centros chakra. Cuando respondéis a los demás desde las tres partes y desde todos los siete chakras al mismo tiempo, entonces tenéis la experiencia suprema que buscáis, y que es para la que fuisteis creados. No hay nada profano en ninguna de esas energías, no obstante, si sólo elegís una de ellas, eso es lo incompleto. Eso es no estar siendo entero, íntegro. Cuando no estáis siendo enteros, estáis siendo menos que vosotros mismos. Y eso es lo que significa profano, impío. Vaya. Lo tengo. Lo tengo. La advertencia contra el sexo, dada a aquellos que eligen ser elevados, nunca fue una amonestación mía, nunca provino de mí. Fue una invitación. Una invitación no es una amonestación, sin embargo, vosotros la convertisteis en eso. No os invitaba a dejar de practicar sexo, sino a dejar de ser no enteros. Sin importar lo que hagas, tener sexo, desayunar, ir al trabajo, caminar por la playa, saltar a la comba o leer un buen libro, cualquier cosa que hagas, hazla como un ser entero, como el ser entero que eres. Si tienes sexo sólo desde tu centro del chakra inferior, estás operando únicamente desde el chakra raíz, y te pierdes lo que es, con mucho, la parte más gloriosa de la experiencia. Sin embargo, si eres amoroso con otra persona y te acercas desde los siete centros de energía mientras estás haciendo eso, tienes una experiencia suprema. ¿Cómo podría dejarte ser santo? No puedo. Soy incapaz de imaginar que tal experiencia no sería santa. Por lo tanto, la invitación a elevar la energía de la vida a través de vuestro ser físico hasta el chakra superior, nunca tuvo la intención de sugerir o exigir que os desconectárais del inferior. Si elevas la energía hasta tu chakra corazón o incluso hasta el chakra corona, eso no significa que no pueda estar también en tu chakra raíz. En realidad, si no lo está, estás desconectado. Cuando has elevado la energía de la vida hasta tus centros superiores, puedes o no puedes elegir tener lo que llamarías una experiencia sexual con otra persona. Si no la tienes, no será porque tenerla suponga violar alguna ley cósmica sobre la santidad. Y no tenerla tampoco te hará más elevado. Si deseas tener sexo con otra persona, esto no te hará descender hasta tu único nivel del chakra raíz, a no ser que hagas lo contrario a desconectarte de la parte inferior, es decir, a no ser que te desconectes de arriba. Esta es la invitación, no es una amonestación, sino una invitación, elevad vuestra energía, vuestra fuerza vital, hasta el nivel más elevado posible en cada momento, y os elevaréis. Esto no tiene nada que ver con tener sexo o con no tenerlo. Tiene que ver con elevar vuestra conciencia sin importar lo que estéis haciendo. Lo comprendo. Comprendo. Aunque no sé cómo elevar mi conciencia. No creo saber cómo elevar la energía de la vida a través de mis centros chakras. No estoy seguro de que la mayoría de la gente siquiera conozca lo que son tales centros. Cualquiera que en verdad desee saber más sobre la fisiología de la espiritualidad, puede encontrarla con bastante facilidad. Ya di esta información anteriormente, en términos muy claros. ¿Te refieres a otros libros, a través de otros escritores? Sí. Lee los escritos de Deepak Chopra. Es uno de los que expresan más claramente estos temas en la actualidad en vuestro planeta. Él comprende el misterio de la espiritualidad y su ciencia. También hay otros mensajeros maravillosos. Sus libros describen no sólo cómo elevar tu fuerza de vida a través de tu cuerpo, sino también cómo abandonar tu cuerpo físico. A través de estas lecturas adicionales podrás recordar lo glorioso que es soltar el cuerpo. Entonces comprenderás cómo puede suceder que nunca más vuelvas a temer a la muerte. Comprenderás la dicotomía, que es una alegría estar en el cuerpo, y que también no es verse liberado de él. 9. La vida debe ser en cierto modo como la escuela. Puedo recordar que cada otoño me sentía entusiasmado por el primer día de clases, y al final del curso, excitado por irme. Precisamente. Exactamente. Lo has comprendido. Así es, exactamente. Sólo que la vida no es una escuela. Sí, lo recuerdo. Explicaste todo eso en el libro 1. Hasta ese momento pensaba que la vida era una escuela, y que habíamos venido aquí para aprender nuestras lecciones. Me ayudaste inmensamente en el libro 1 a comprender que ésta era una doctrina falsa. Me alegro. Eso es lo que tratamos de hacer aquí con esta trilogía, darte claridad. Ahora comprendes con claridad por qué y cómo el alma puede estar encantada después de la muerte, sin necesariamente lamentar nunca la vida. Antes formulaste una pregunta más amplia, y debemos tratarla de nuevo. ¿Perdón? Dijiste, si el alma es tan infeliz en el cuerpo, ¿por qué no simplemente lo abandona? Oh, sí. De hecho, lo hace, y no me refiero sólo a la hora de la muerte, como acabo de explicar. No lo abandona porque se sienta infeliz. Lo deja porque desea regenerarse, rejuvenecer. ¿Hace esto con frecuencia? Cada día. ¿El alma abandona el cuerpo cada día? ¿Cuándo? Cuando el alma anhela su experiencia más amplia. Y vive esta experiencia como algo rejuvenecedor. ¿Simplemente se va? Sí. El alma abandona tu cuerpo todo el tiempo. Continuamente. Durante toda tu vida. Por ese motivo nosotros inventamos el sueño. ¿El alma abandona el cuerpo durante el sueño? Por supuesto. Eso es lo que el sueño es. Periódicamente, durante toda tu vida, el alma busca rejuvenecer, reabastecerse, por así decirlo, para poder continuar moviéndose pesadamente en ese vehículo que llamáis cuerpo. ¿Piensas que es fácil para tu alma habitar en tu cuerpo? No lo es. Puede ser simple, mas no es fácil. Es gozoso, pero no fácil. Es la cosa más difícil que jamás haya hecho tu alma. El alma, que conoce una ligereza y una libertad que no te puedes ni imaginar, anhela de nuevo ese estado de ser, así como un niño que ama la escuela puede anhelar las vacaciones de verano, y así como una persona adulta que anhela tener compañía, luego, al tenerla, también puede anhelar estar a solas. El alma busca un estado de ser verdadero. El alma es ligereza y libertad. Es también paz y alegría. Es también un estado sin límites y sin dolor, es sabiduría y amor perfectos. Es todas estas cosas y más. Sin embargo, experimenta pocas de estas cosas cuando está con el cuerpo. Por tanto, hizo un acuerdo consigo misma. Se dijo a sí misma que permanecería con el cuerpo mientras éste lo necesitara para crear y experimentarse como quisiera en el momento, pero sólo si podía abandonar el cuerpo siempre que lo deseara. Lo abandona diariamente gracias a la experiencia que llamáis sueño. ¿El sueño es la experiencia del alma cuando abandona el cuerpo? Sí. Pensé que nos quedábamos dormidos porque el cuerpo necesitaba descansar. Estás en un error. Es todo lo contrario. El alma busca el descanso y, por tanto, hace que el cuerpo caiga dormido. El alma literalmente suelta el cuerpo, en ocasiones allá donde esté, sin importar como le pille, cuando se cansa de los límites, de la pesadez y de la falta de libertad al estar con el cuerpo. Sólo abandona el cuerpo cuando busca reabastecerse, cuando se cansa de toda la falta de verdad, de la realidad falsa y de los peligros imaginarios, y cuando busca que la mente pueda encontrar de nuevo cierta reconexión, cierta tranquilidad, sosiego y un nuevo despertar. Cuando el alma acoge por vez primera un cuerpo, la experiencia le resulta sumamente difícil. Es muy agotadora, en particular para un alma recién llegada. Los bebés duermen mucho por este motivo. Cuando el alma supera la impresión inicial de estar sujeta a un cuerpo una vez más, empieza a incrementar su tolerancia hacia ello, y permanece más tiempo con el cuerpo. Al mismo tiempo, la parte vuestra que llamáis mente, se desplaza hacia el olvido, tal y como se diseñó que hiciera. Ni siquiera los vuelos del alma fuera del cuerpo, que ahora tiene con menos frecuencia pero aún a diario, hacen que la mente recuerde. De hecho, durante este tiempo de viaje, el alma puede estar libre, pero la mente confusa. Así, el ser global podría estarse preguntando, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy creando aquí? Y esas investigaciones pueden llevaros ocasionalmente a hacer viajes, viajes que incluso pueden llegar a dar miedo. A estos los llamáis pesadillas. A veces, ocurre lo opuesto. El alma llega a un espacio donde tiene un gran recuerdo. Entonces la mente tendrá un despertar, y eso la llenará de paz y de alegría, lo que experimentarás en tu cuerpo cuando vuelvas a éste. Cuanto más experimente todo tu ser por entero el consuelo de estos rejuvenecimientos, y cuanto más recuerde lo que está haciendo e intentando hacer con el cuerpo, menos elegirá tu alma permanecer lejos de él, pues ahora reconoce que vino al cuerpo por un motivo y con un propósito. Su deseo es aprovecharlo, y hacer un mejor uso de todo el tiempo que tenga con el cuerpo. La persona de gran sabiduría necesita poco sueño. Estás diciendo que se puede saber lo evolucionada que está una persona al conocer cuánto tiempo necesita dormir? Casi, sí, casi podrías decir eso. A veces, un alma elige abandonar el cuerpo sólo por la pura alegría de hacerlo. Quizá no esté buscando un despertar para la mente, o rejuvenecer el cuerpo. Puede que simplemente esté eligiendo recrear el puro éxtasis de conocer la unicidad. Por tanto, no siempre es válido decir que cuanto más duerme alguien, menos evolucionado está. Sin embargo, no es una coincidencia que cuando los seres son cada vez más conscientes de lo que están haciendo con sus cuerpos, y de que ellos no son sus cuerpos sino aquello que está con sus cuerpos, desean y pueden pasar más tiempo con dichos cuerpos, y por tanto, parece que necesitan menos sueño. Algunos seres eligen pueden experimentar las dos cosas a la vez, tanto el olvido de que están con el cuerpo, como la unicidad del alma. Estos seres pueden entrenar una parte de sí mismos para que no se identifique con el cuerpo mientras aún están con éste, experimentando así el éxtasis de reconocer quiénes son realmente, y sin por ello tener que perder el estado de vigilia humano para poder reconocerlo. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Es una cuestión de conciencia, de alcanzar un estado de discernimiento total, como dije antes. Sólo puedes ser totalmente consciente no puedes hacer totalmente consciente. ¿Cómo? ¿Cómo? Debe haber algunas herramientas que puedas darme. La meditación cotidiana es una de las mejores herramientas para crear esta experiencia. Con ella, puedes elevar tu energía vital hasta el chakra superior. E incluso abandonar tu cuerpo mientras estás despierto. En la meditación, te colocas en un estado apto para experimentar el discernimiento total, mientras tu cuerpo está en un estado despierto. Este estado de disposición se llama vigilia verdadera. No tienes por qué estar sentado en meditación para experimentarlo. La meditación es simplemente un mecanismo, una herramienta, como tú lo has dicho. Pero no tienes por qué ponerte a meditar sentado para poder experimentar ese estado. También debes saber que sentarse a meditar no es el único tipo de meditación que hay. También hay meditación de paradas, meditación caminando, meditación haciendo cosas, meditación sexual. Cuando te detienes en este estado, simplemente detienes tus pasos, dejas de ir a donde vas, dejas de hacer lo que estás haciendo, sólo te detienes por un momento, y sólo estás justo allí donde estés, estás bien, exactamente allí donde estés. Detenerse, aunque sólo sea por un momento, puede ser maravilloso. Miras a tu alrededor, lentamente, y notas cosas que no notaste cuando pasaste junto a ellas, el intenso olor de la tierra después la lluvia, ese rizo sobre la oreja izquierda de tu ser querido, o lo bien que te sientes al ver jugar a un niño. No tienes por qué dejar tu cuerpo para experimentar esto. Este es el estado de vigilia verdadera. Cuando entras en este estado, respiras en cada flor, vuelas con cada pájaro, sientes cada crujido bajo tus pies. Encuentras belleza y sabiduría, puesto que la sabiduría se encuentra en todos los sitios donde se forma la belleza. Y la belleza se forma en todas partes, a partir de todas las cosas de la vida. No tienes que buscarla, sino que vendrá a ti. Y no tienes por qué dejar tu cuerpo para experimentar esto. Este es el estado de vigilia verdadera. Cuando haces algo en este estado, conviertes todo lo que haces en una meditación, y por tanto, en un regalo, en una ofrenda que le haces a tu alma, y de tu alma para el todo. Al lavar los platos, disfrutas del calor del agua que acaricia tus manos, y te maravillas por el agua y la calidez. Al trabajar en tu computadora, ves que las palabras aparecen en la pantalla, frente a ti, en respuesta a las órdenes de tus dedos, y te deslumbras ante el poder de la mente y del cuerpo, cuando se las apañan para cumplir con tus mandatos. Al preparar la cena, sientes el amor del universo que trajo hasta ti este alimento, y tú, como regalo de respuesta, haces la comida derramando todo el amor de tu ser. No importa lo extravagante o lo sencilla que sea la comida. La sopa puede ser amada hasta resultar deliciosa. No tienes que dejar tu cuerpo para experimentar esto. Este es el estado de vigilia verdadera. Cuando experimentas un intercambio de energía sexual en este estado, conoces la verdad suprema de quien eres. El corazón de tu ser amado se convierte en tu hogar. El cuerpo de tu ser amado se convierte en el tuyo. Tu alma ya no se imagina separada de nada. No tienes que dejar tu cuerpo para experimentar esto. Este es el estado de vigilia verdadera. Cuando estás preparado, estás despierto. Una sonrisa puede conducirte allí, una simple sonrisa. Solo abandona todo por un momento, y sonríe por nada, solo porque se siente bien, solo porque tu corazón sabe un secreto, y porque tu alma sabe cuál es. Sonríe por eso. Sonríe mucho. Esto curará todo lo que te aqueje. Me estás pidiendo herramientas, y te las estoy dando. Respira. Esa es otra herramienta. Respira. Respira largo y profundo. Respira lenta y suavemente. Respira la suave y dulce nadería de la vida, rebosante de energía, rebosante de amor. Es el amor de Dios lo que estás respirando. Respira profundamente y podrás sentirlo. Respira muy, muy profundamente, y el amor te hará llorar. De alegría. Ahora. Pues te has encontrado con tu Dios, y tu Dios te ha presentado a tu alma. Una vez que ha tenido lugar esta experiencia, la vida ya no es la misma. La gente habla de haber ido a la cima de la montaña, de haber entrado en un éxtasis sublime. Su ser cambia para siempre. Gracias. Comprendo. Son las cosas simples. Los actos simples, y los más puros. Sí, pero debes saber esto. Algunas personas meditan durante años y nunca experimentan esto. Experimentarlo depende de como de abiertas estén, de lo deseosas que estén. También tiene que ver con su habilidad para deshacerse de toda expectativa. ¿Debo meditar todos los días? Como en todas las cosas, aquí no hay debo ni no debo. No es una cuestión de lo que debas hacer, sino de lo que eliges hacer. Algunas almas buscan entrar en el conocimiento. Algunas reconocen que, en esta vida, casi todas las personas son sonámbulas, inconscientes. Van por la vida sin conciencia. Sin embargo, las almas que caminan con conciencia eligen un camino diferente. Eligen otra manera. Buscan experimentar toda la paz y la alegría, la falta de limitación y la libertad, la sabiduría y el amor que da la unicidad, y no sólo cuando han dejado el cuerpo y éste ha caído, dormido, sino cuando sus cuerpos se levantan. De un alma que crea una tal experiencia se dice que se ha elevado. Otras personas, en la llamada New Age, se refieren a este proceso como elevación de la conciencia. No importa el término que utilicéis, las palabras son la forma menos confiable de comunicación, pues todo se resume en vivir con discernimiento. Y entonces, se convierte en un discernimiento total. ¿Y finalmente de qué te vuelves totalmente consciente? Al final te vuelves plenamente consciente de quién eres. La meditación diaria es una forma en que puedes lograr esto. Sin embargo, se necesita compromiso, dedicación, la decisión de buscar la experiencia interior, y no las recompensas externas. Recuerda, los silencios contienen los secretos. Y por tanto, el sonido más dulce es el del silencio. Este es el canto del alma. Si confías en los sonidos del mundo más que en los silencios de tu alma, estás perdido. Entonces, la meditación cotidiana es una buena idea. ¿Una buena idea? Sí. Escucha de nuevo lo que acabo de decir aquí. La canción del alma puede cantarse de muchas maneras. El dulce sonido del silencio puede escucharse muchas veces. Algunos escuchan el silencio en la oración. Otros cantan la canción en su trabajo. Algunos buscan los secretos en la contemplación tranquila, y otros en ambientes menos contemplativos. Cuando se alcanza la maestría, o cuando se experimenta intermitentemente, los sonidos del mundo pueden apagarse, las distracciones desaquietarse, incluso cuando estás en medio de todo ello. Todo en la vida se convierte en una meditación. Todo en la vida es una meditación, en la que estás contemplando lo divino. Esto se llama vigilia verdadera, o atención plena. Experimentado así, todo en la vida queda bendecido. Ya no hay más lucha, ni dolor ni preocupación. Sólo hay experiencia, y que puedes elegir etiquetar de la forma que desees. Puedes elegir etiquetar toda experiencia como perfección. Por tanto, utiliza tu vida, y todos los eventos que haya en ella, como una meditación. Camina en vigilia, no dormido. Muévete con atención plena, y no insensatamente de forma distraída, y no te detengas en la duda ni en el temor, ni tampoco en la culpa o en la autorrecriminación, sino que reside en el permanente esplendor de la certeza de ser magníficamente amado. Siempre eres uno conmigo. Siempre eres bienvenido. Bienvenido a casa. Pues tu hogar es mi corazón, y el mío es el tuyo. Te invito a comprobar esto en la vida, tal y como lo vas a comprobar con toda seguridad en la muerte. Entonces, reconocerás que no hay muerte, y que lo que has llamado vida y muerte son partes de la misma experiencia infinita. Somos todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será, por los siglos de los siglos. Amén. 10. Te amo, ¿lo sabes? Sí, y yo te amo también. ¿Tú lo sabes? Empiezo a reconocerlo. Realmente estoy empezando a reconocerlo. Bien. 11. ¿Podrías decirme algunas cosas sobre el alma, por favor? Claro. Trataré de explicarlo dentro de vuestro limitado ámbito de entendimiento. Pero no se das ante ninguna frustración si algunas de estas cosas no tienen sentido para ti. Trata de recordar que estás pasando esta información a través de un filtro único, un filtro que fue diseñado por ti para protegerte de recordar demasiado. ¿Por qué hice eso? Si recordaras todo, el juego terminaría. Viniste aquí por un motivo particular, y tu propósito divino se frustraría si comprendieras cómo se reúnen todas las piezas. Algunas cosas siempre serán un misterio en este nivel de conciencia, y es correcto que así sea. Por tanto, no trates de resolver todos los misterios. No al mismo tiempo, no de cualquier manera. Dale una oportunidad al universo, y se desplegará a sí mismo a su debido tiempo. Disfruta la experiencia de llegar a ser, de devenir. Vísteme despacio que tengo prisa. Exactamente. Mi padre solía decir eso. Tu padre fue un hombre sabio y maravilloso. No muchas personas lo describirían de esa manera. No lo conocían muchas personas. Mi madre lo conoció. Sí, lo conoció. Y lo amó. Sí, lo amó. Y lo perdonó. Sí, lo perdonó. Por todo sus comportamiento que hicieron daño. Sí, ella comprendió, amó, perdonó, y en esto fue y es un modelo maravilloso, una maestra bendita. Sí, entonces. ¿Me hablarás sobre el alma? Lo haré. ¿Qué deseas saber? Empecemos con la primera pregunta obvia. Ya conozco la respuesta, pero nos da un punto de partida. ¿Existe el alma humana? Sí. Es el tercer aspecto de tu ser. Tú eres un ser de tres partes, formado por cuerpo, mente y espíritu. Sé dónde está mi cuerpo, puedo comprobarlo. Creo que sé dónde está mi mente, se encuentra en la parte de mi cuerpo llamada cabeza. Sin embargo, no estoy seguro de tener ninguna idea sobre dónde. Espera un minuto, detente. Estás equivocado en algo. Tu mente no está en tu cabeza. ¿No está allí? No. Tu cerebro está en tu cráneo, más no tu mente. ¿Dónde está entonces? En cada célula de tu cuerpo. Vaya. Lo que llamas mente es en realidad una energía. Es. Pensamiento. Y el pensamiento es una energía, no un objeto. Tu cerebro es un objeto. Es un mecanismo físico y bioquímico, el más grande y sofisticado, pero no es el único mecanismo que hay en el cuerpo humano con el que éste traduce, o transforma, la energía que es tu pensamiento, en impulsos físicos. Tu cerebro es un transformador, al igual que todo tu cuerpo. Tienes transformadores pequeños en cada célula. Los bioquímicos han señalado a menudo que las células individuales, la célula de la sangre, por ejemplo, parecen tener su propia inteligencia. Y de hecho la tienen. Eso no es cierto sólo en relación con las células, sino con partes más grandes del cuerpo. Todos los hombres del planeta saben que una parte específica del cuerpo a menudo parece tener una mente propia. Sí y todas las mujeres saben lo absurdos que son los hombres cuando esa es la parte del cuerpo que permiten que influya en sus elecciones y decisiones. Algunas mujeres utilizan ese conocimiento para controlar a los hombres. Innegable. Y algunos hombres controlan a las mujeres a través de elecciones y decisiones tomadas desde ese lugar. Innegable. ¿Quieres saber cómo detener el circo? Por supuesto. Esto es a lo que me referí anteriormente cuando hablé sobre elevar la energía de la vida para incluir los siete centros chacrales. Cuando tus elecciones y tus decisiones provienen de un lugar más grande que la limitada localización que describiste, es imposible que las mujeres te controlen, y tú nunca intentarás controlarlas. El único motivo por el que ellas recurren a esos medios de manipulación y de control es que no parece existir otro medio, o al menos, ninguno tan efectivo, y sin algunos medios de control, los hombres frecuentemente se vuelven incontrolables. Sin embargo, si los hombres demostraran un poco más su naturaleza superior, y si las mujeres recurrieran más a esa parte de los hombres, la llamada batalla de los sexos terminaría al igual que casi todas las demás batallas de cualquier tipo que hay en vuestro planeta. Como dije antes, esto no significa que los hombres y las mujeres deban renunciar al sexo, o que éste forme parte de una naturaleza inferior de los seres humanos. Significa que la energía sexual por sí sola, cuando no se eleva a los chacras superiores y se combina con las demás energías que conforman la totalidad de la persona, produce elecciones y resultados que no reflejan a toda la persona. Estos son a menudo algo menos que espléndidos. La totalidad de tu ser es la misma magnificencia, no obstante, cualquier cosa que no sea todo tú es menos que magnífica. Por tanto, si deseas garantizar que producirás una elección o un resultado menos que magnífico, toma una decisión sólo desde tu chacra raíz. Y luego observa los resultados. No podrían ser más predecibles. HMMM. Creo que sabía eso. Por supuesto, lo sabías. La cuestión más importante que afronta la raza humana no es la de cuándo aprenderéis, sino la de cuándo representaréis lo que ya habéis aprendido. Entonces, la mente está en cada célula. Sí, y hay más células en tu cerebro que en cualquier otra parte de tu cuerpo, por lo que parece que tu mente está allí. Sin embargo, ese es sólo el centro de procesamiento principal, no el único. Bien, lo entiendo con claridad. Entonces, ¿dónde está el alma? ¿Dónde crees que está? ¿Detrás del tercer ojo? No. ¿En medio de mi pecho, a la derecha de mi corazón, debajo del esternón? No. No. De acuerdo, me rindo. Está en todas partes. ¿En todas partes? En todas partes. Como la mente. Ops, espera un momento. La mente no está en todas partes. ¿No lo está? Te entendí ahora mismo que estaba en cada célula del cuerpo. Eso no es en todas partes. Hay espacios entre las células. En realidad, tu cuerpo es noventa y nueve por ciento espacio. ¿Es allí donde se encuentra el alma? El alma está en todas partes en ti, a través de ti, y a tu alrededor. Es eso que te contiene. Espera un minuto. Ahora tú espera un minuto. Siempre me enseñaron que el cuerpo es el recipiente de mi alma. ¿Qué sucedió con eso de que tu cuerpo es el templo de tu ser? Es una forma de hablar. Es útil para ayudar a la gente a comprender que son más que sus cuerpos, que son algo más grande. Y literalmente lo son. El alma es más grande que el cuerpo. No se lleva dentro del cuerpo, sino que ella lleva al cuerpo en su interior. Te entiendo, pero aún me resulta difícil imaginarlo. ¿Alguna vez has oído hablar de Laura? Sí. Sí. ¿Eso es el alma? Es lo más cerca que podemos llegar, con tu lenguaje, con tu entendimiento, a darte una imagen de una realidad enorme y compleja. El alma es lo que te mantiene unido, así como el alma de Dios es lo que contiene el universo y lo mantiene unido. ¡Guau! Esto es una inversión total de todo lo que había pensado. Pues espera, hijo mío, que las inversiones acaban de empezar. Pero si en cierto sentido el alma es el aire dentro nuestro y a nuestro alrededor, y si el alma de todos los demás es la misma, ¿dónde termina un alma y dónde empieza otra? ¡Eh! ¡Oh! No me lo digas, no me lo digas. ¿Comprendes? Ya conoces la respuesta. No hay un lugar donde el alma de otro termine y la nuestra empiece. Así como no hay lugar donde el aire de la sala de estar se acabe, y el aire del comedor empiece. Todo es el mismo aire. Todo es la misma alma. Acába de descubrir el secreto del universo. Si tú eres quien contiene el universo, así como nosotros somos los que contenemos nuestros cuerpos, entonces, no hay un lugar donde tú termines y nosotros empecemos. Ejem. Puedes aclarar tu garganta todo lo que quieras. Para mí, esta es una revelación milagrosa. Quiero decir, que sabía que siempre lo he sabido, pero ahora lo comprendo. Eso es maravilloso, ¿acaso no es maravilloso? Ves, en el pasado, mi problema para entender esto tenía que ver con el hecho de que el cuerpo es un recipiente separado, que hace posible distinguir entre este y aquel otro cuerpo, y por tanto, como siempre pensé que el alma habitaba en el cuerpo, distinguía entre esta alma y esa alma. De forma muy natural. Pero si el alma está por todas partes adentro y afuera del cuerpo, en su aura, como tú lo expresaste, entonces, ¿dónde termina un aura y dónde empieza otra? Ahora puedo ver, por primera vez en realidad, en términos físicos, cómo es posible que un alma no termine y otra empiece, y que físicamente es verdad que todos somos uno. ¡Hurra! Eso es todo lo que puedo decir. ¡Hurra! Siempre pensé que esta era una verdad metafísica. Ahora comprendo qué es una verdad física. La religión se ha convertido en conciencia. No me digas que no te avisé. Espera un momento. Si no hay lugar donde un alma termine y la otra empiece, ¿eso significa que no existe el alma individual? Bueno, sí y no. Una respuesta realmente propia de Dios. Gracias. Con franqueza, esperaba más claridad. Dame una tregua ahora. Vamos demasiado rápido, te duele la mano de tanto escribir. ¿Quieres decir por garabatear furiosamente? Sí. Recuperemos el aliento. Nos relajaremos. Voy a explicártelo todo. De acuerdo. Adelante. Estoy listo. ¿Recuerdas que en muchas ocasiones te hablé acerca de lo que he llamado dicotomía divina? Sí. Bueno, esto es una de ellas. En realidad, es la más grande. Comprendo. Si quieres vivir en nuestro universo con gracia, es importante asimilar la dicotomía divina y comprenderla plenamente. La dicotomía divina sostiene que es posible que dos verdades aparentemente contradictorias existan de forma simultánea en el mismo espacio. Ahora, en tu planeta, a la gente se le hace difícil aceptar esto. Les gusta tener orden, y rechazan automáticamente cualquier cosa que no encaje con sus ideas. Por este motivo, cuando dos realidades empiezan a afianzarse por sí mismas, y parecen contradecirse mutuamente, se asume de inmediato que una de ellas debe ser errónea, falsa, no verdadera. Se necesita mucha madurez para comprender y aceptar que en realidad ambas pueden ser verdaderas. Sin embargo, en el reino de lo absoluto, como opuesto al de lo relativo, en el que vivís vosotros, está muy claro que aquella verdad que es todo lo que existe, en ocasiones produce un efecto que, visto en términos relativos, parece una contradicción. A esto se lo llama dicotomía divina, y es una parte muy real de la experiencia humana. Como dije, es prácticamente imposible vivir con gracia sin aceptar esto. Uno estará siempre refunfuñando, enfadado, renegando de todo, buscando en vano justicia, o tratando seriamente de reconciliar fuerzas opuestas que nunca se tuvo la intención de que se reconciliaran, pero que, por la propia naturaleza de la tensión que hay entre ellas, producen exactamente el efecto deseado. El reino de lo relativo se mantiene en realidad unido por esas tensiones como por ejemplo, la tensión entre el bien y el mal. El bien y el mal no existen en la realidad última. En el reino de lo absoluto, sólo hay amor. No obstante, en el reino de lo relativo creasteis la experiencia de lo que llamáis mal, y lo hicisteis por un motivo muy sensato. Deseabais experimentar amor, y no sólo saber que el amor es todo lo que existe. Y no se puede experimentar algo si no hay nada más aparte de eso. Por eso, en vuestra realidad, creasteis, y continuáis haciéndolo cada día, una polaridad como la del bien y el mal, utilizando entonces un extremo para poder experimentar el otro. Y aquí tenemos una dicotomía divina, es decir, dos verdades aparentemente contradictorias que existen a la vez en el mismo lugar. Concretamente, existen el bien y el mal. Todo lo que existe es amor. Gracias por explicarme esto. Ya hablaste sobre este tema antes, pero gracias por ayudarme a comprender aún mejor la dicotomía divina. De nada. Ahora, como dije, la mayor dicotomía divina es la que ahora estamos examinando. Sólo hay un único ser y, por tanto, sólo hay un alma. Y además, hay muchas almas en ese único ser. Así es como funciona la dicotomía, te acabo de explicar que no existe separación entre las almas. El alma es la energía de la vida que existe adentro y alrededor, como el aura, de todos los objetos físicos. En cierto sentido, es eso que mantiene a todos los objetos físicos en su puesto. El alma de Dios abarca al universo, el alma del hombre abarca a cada cuerpo humano individual. El cuerpo no es un recipiente, una caja para el alma, el alma es un recipiente para el cuerpo. Así es. No obstante, no hay línea divisoria entre las almas, no hay un lugar donde una termine y otra empiece. Por tanto, en realidad sólo hay un alma, albergando a todos los cuerpos. Correcto. Sin embargo, al alma única le da la impresión de ser un puñado de almas individuales. Ciertamente así se siente así me siento yo, por diseño. ¿Puedes explicarme cómo funciona? Sí. Aunque no haya una separación real entre las almas, es cierto que la sustancia de la que está hecha el alma única, se manifiesta en la realidad física con velocidades diferentes, produciendo distintos grados de densidad. ¿Diferentes velocidades? Cuando entró en juego la velocidad? Todo en la vida es vibración. Lo que llamáis vida, que perfectamente podríais llamarlo Dios, es pura energía. Esa energía vibra constantemente, siempre. Se mueve en ondas. Las ondas vibran a diferentes velocidades, produciendo distintos grados de densidad, o de luz. Esto, a su vez, produce lo que llamaríais distintos efectos en el mundo físico en realidad, objetos físicos diferentes. Y aunque los objetos sean distintos y estén separados, la energía que los produce es exactamente la misma. Permite que mencione de nuevo el ejemplo que utilizaste, el del aire que está en la sala y en el comedor. Fue un buen empleo de las imágenes, y que se te ocurrió de repente, como una inspiración. ¿Adivina de dónde? Sí, yo te la di. Dijiste que no había un lugar concreto entre esos dos sitios físicos donde el aire de la sala se detuviera y el aire del comedor empezara. Y eso es verdad. Sin embargo, sí hay un lugar donde el aire de la sala se vuelve menos denso. Es decir, que se disipa, se vuelve más fino. Lo mismo sucede con el aire del comedor. Cuanto más te alejes del comedor, menos olerá la cena. El aire de la casa es todo el mismo aire. No hay aire separado en el comedor. Aún así, el aire en el comedor ciertamente parece ser otro aire, porque huele diferente. Debido a que el aire ha adquirido características diferentes, parece como si fuera un aire diferente, pero no lo es. En todos lados es el mismo, solo que parece diferente. En la sala de estar huele la chimenea, en el comedor huele la comida. Podrías entrar incluso en alguna habitación y decir, uff, esto está muy cerrado, vamos a dejar que entre algo de aire aquí, como si no hubiera nada de aire. Y no obstante, por supuesto, está lleno de aire, y lo que quieres es cambiar sus características. Así que metes dentro algo de aire de afuera. Pero ese aire también es el mismo. Hay un solo aire, que se desplaza en, alrededor, y a través de todo. Esto está claro. Lo capto totalmente. Me gusta la manera en que me explicaste el universo, de una manera que capto totalmente. Gracias, lo estoy intentando. Entonces permíteme continuar. Por favor. Igual que hace el aire de tu casa, la energía de la vida lo que llamaremos el alma de Dios, toma características diferentes al rodear a distintos objetos físicos. En realidad, esa energía tiene una propiedad de cual esencia que le permite unirse de una manera particular para formar tales objetos. Cuando las partículas de energía se reúnen para formar la materia física, se concentran mucho. Se mezclan, se aprietan entre sí. Empiezan a parecer unidades distintas, e incluso a sentirse como unidades distintas. Es decir, empiezan a parecer separadas, diferentes del resto de la energía. No obstante es siempre la misma energía, comportándose de una forma diferente. Es ese acto de comportarse de diferente manera lo que hace posible que aquello que es todo se manifieste como aquello que es muchos. Como lo expliqué en el libro 1, aquello que es no podía experimentarse a sí mismo como lo que es, hasta que desarrollara esta capacidad de diferenciar. Por tanto, aquello que es todo, se separó en aquello que es esto, y aquello que es aquello. Estoy tratado de simplificarlo ahora mucho. Los agregados de energía que se reunieron por cual esencia en las unidades discretas que albergan a los seres físicos, es lo que decidiste y llamar almas. Así que de lo que estamos hablando aquí es de las partes de mí que se han convertido en todos vosotros. Y entonces, tenemos la dicotomía divina, sólo hay uno de nosotros. Hay muchos de nosotros. Vaya esto es maravilloso. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Debo continuar? No, detente aquí. Estoy aburrido. Sí, continúa. De acuerdo. Cuando la energía se reúne por cual esencia, se vuelve, como dije, muy concentrada. Y cuanto más se aleje uno del punto de esta concentración, más se disipa la energía. El aire se vuelve más delgado, el aura se desvanece. Pero la energía nunca desaparece por completo, porque no puede desaparecer es la sustancia con la cual todo está hecho. Es todo lo que existe. Sin embargo, puede volverse muy delgada, muy sutil, casi no estar allí. Entonces, en otro lugar, esto es, en otra parte de sí mismo, puede de nuevo reunirse, agregándose una vez más para formar lo que llamáis materia y lo que parece ser una unidad separada. Ahora, las dos unidades se muestran como separadas entre sí, y en realidad no hay en absoluto ninguna separación. Esta es, en términos muy muy simples y elementales, la explicación de lo que está detrás de todo el universo físico. ¿Puede ser verdad? Como sé que no acabo de inventar todo esto. Vuestros científicos ya están descubriendo que los ladrillos con lo que se construye todo en la vida son los mismos por todas partes. Trajeron rocas de la luna y encuentran la misma sustancia que hay en los árboles. Descomponen un árbol y encuentran la misma sustancia que se encuentra en ti. Te aseguro que todos somos la misma sustancia. Todos somos la misma energía, reunida y comprimida de diferentes maneras para poder crear distintas formas y distinta materia. Nada es sustancial en o por sí mismo. Esto es, nada puede convertirse en sustancia por sí mismo. Jesús dijo, Sin el Padre, yo no soy nada. El Padre de todo es el pensamiento puro. Esta es la energía de la vida. Esto es lo que habéis elegido llamar amor absoluto. Este es el Dios y la Diosa, Alfa y Omega, el principio y el fin. Es el todo en todo, el motor inmóvil, la fuente primera. Es aquello que habéis tratado de comprender desde el inicio del tiempo. Es el gran misterio, el enigma eterno, la verdad eterna. Sólo hay uno de nosotros y, por tanto, esto es aquello que tú eres. 12. Estoy lleno de admiración y reverencia al leer esas palabras. Gracias por estar aquí conmigo de esta manera. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Millones de personas han leído las palabras en estos diálogos, y millones más las leerán. Y es un regalo inmenso tu venida a nuestros corazones. Mis seres queridos, siempre he estado en vuestros corazones. Y sólo puedo estar contento de que ahora podáis realmente sentirme allí. Siempre he estado con vosotros, nunca os he abandonado. Soy vosotros y vosotros sois yo, y nunca nos separaremos, jamás, pues eso no es posible. Sin embargo, algunos días me siento terriblemente solo. En algunos momentos, siento que peleo esta batalla solo. Eso es porque me has dejado, hijo mío. Retiraste tu discernimiento de mí. Pues donde haya ese reconocimiento, nunca puedes estar solo. ¿Cómo puedo permanecer en mi discernimiento? Bríndaselo a otros. Pero sin hacer proselitismo, sino mediante el ejemplo. Sé la fuente del amor que yo soy en las vidas de todos los demás. Porque lo que le das a los demás, te lo das a ti. Pues sólo hay uno de nosotros. Gracias. Sí, tú me has dado esa clave anteriormente. Ser la fuente. Dijiste que, de cualquier cosa que desee experimentar en mí, sea la fuente de ello en la vida de los demás. Sí. Este es el gran secreto. Esta es la sabiduría sagrada. Haz a los demás lo que te gustaría que se hiciera para ti. Todos vuestros problemas, todos vuestros conflictos, todas vuestras dificultades a la hora de crear una vida de paz y de alegría en vuestro planeta, se basan en vuestro fracaso en comprender esta simple instrucción, y seguirla. Lo comprendo. Una vez más, lo has dicho tan explícita y claramente, que lo comprendo. Trataré de no volver a perderlo nunca. No puedes perder eso que das. Recuérdalo siempre. Gracias. ¿Puedo hacerte algunas preguntas más sobre el alma? Tengo un comentario general más que hacer sobre la vida, sobre cómo la estás viviendo. Por favor. Acabas de decir que en ocasiones sientes como si pelearas sólo en esta batalla. Sí. ¿Qué batalla? Fue una forma de hablar. No lo creo. Creo que fue un indicador real de lo que tú, y mucha gente, piensa de la vida. Tenéis en la cabeza una idea así sobre la vida, la de que es una batalla, la de que aquí está teniendo lugar alguna clase de lucha. Bueno, en ocasiones sí que me ha parecido así. No es de esa manera inherentemente, y no tiene por qué parecer de esa manera, nunca. Perdóname, pero me resulta difícil creerlo. Exactamente por este motivo esta no ha sido tu realidad, porque harás real aquello que creas que es real. Te diré esto, nunca tuve la intención de que vuestra vida fuera una lucha, y no tiene por qué serlo, ni ahora ni nunca. Te he dado las herramientas para crear la realidad más grandiosa. Y simplemente, elegiste no emplearlas, o, para ser más preciso, las has empleado mal. Las herramientas a las que me refiero aquí son las tres herramientas de la creación. En nuestro diálogo en curso hemos hablado mucho de ellas. ¿Sabes cuáles son? Pensamiento, palabra y obra. Bien, lo recordaste. En una ocasión inspiré a Mildred Ainkley, una maestra espiritual mía, para que dijera, nacisteis con el poder creativo del universo en la punta de la lengua. Esta es una afirmación con implicaciones asombrosas, como lo es esta verdad de otro de mis maestros, así como habéis creído, así os será dado. Estas dos afirmaciones tienen que ver con el pensamiento y la palabra. Otro de mis maestros tenía esto que decir, sobre la acción, el principio es Dios. El final es la acción. La acción es Dios creando o Dios experimentado. Dijiste eso en el libro 1. El libro 1 lo entregué a través de ti, hijo mío, de la misma manera en que todas las grandes enseñanzas fueron inspiradas por mí y entregadas a través de formas humanas. Aquellos que permiten que esas inspiraciones les conmuevan, y que las comparten públicamente sin temor, son mis mayores maestros. No estoy seguro de que yo me pusiera a mí mismo en esa categoría. Las palabras que te viste inspirado a compartir han conmovido a millones. Millones, hijo mío. Han sido traducidas a veinticuatro idiomas. Han llegado a todo el mundo. ¿En qué te basarías para conceder el estatus de gran maestro? Me basaría en las propias acciones, no en las propias palabras. Esa es una respuesta muy sabia. Mis acciones en esta vida no hablan bien de mí, con seguridad, no me califican como maestro. Acabas de dar por perdidos a la mitad de los maestros que han vivido en todos los tiempos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo lo que dije a través de Ellen Schugman en un curso de milagros, enseñas lo que tienes que aprender. ¿Crees que debes demostrar perfección, antes de poder enseñar cómo alcanzarla? Y aunque hayas cometido algunos de los que llamas errores. Más que algunos. Has demostrado también un gran valor al continuar esta conversación conmigo. Gran insensatez. ¿Por qué insistes en rebajarte de esa manera? Todos lo hacéis. Cada uno de vosotros. Negáis vuestra propia grandeza de la misma manera en que negáis mi existencia en vosotros. Yo no. Nunca he negado eso. ¿Qué? Bueno, no recientemente. Te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Cada vez que te consideras a ti mismo como más pequeño de lo que en realidad eres, me niegas. Cada palabra sobre ti mismo que te rebaje, es negarme. Cada acción que surge a través de tu ser y que represente un papel de no suficientemente bueno, o carencia, o insuficiencia de cualquier clase, es también una negación. No sólo en pensamientos, no sólo en palabras, sino en obras. Realmente yo. No permitas que tu vida represente algo que no sea la versión más grandiosa de la mayor visión que jamás hayas tenido acerca de quién eres. Ahora bien, ¿cuál es la mayor visión que has tenido sobre ti mismo? ¿Acaso no es que algún día serías un gran maestro? Bueno. ¿Acaso no es así? Sí. Entonces, que así sea. Y así es, hasta que la niegues una vez más. No volveré a negarlo. ¿No lo harás? No. Demuéstralo. Demostrarlo. Demuéstralo. Demostrarlo. Demuéstralo. ¿Cómo? Di, en este momento, soy un gran maestro. Uh. Adelante, dilo. Soy. Verás, el problema es que todo esto se publicará. Soy consciente de que todo lo que estoy escribiendo en este blog aparecerá impreso en alguna parte. La gente en Peoria, Illinois, Estados Unidos, leerá esto. Peoria. Ah. ¿Qué tal Pekín? De acuerdo, también en China. Ese es el problema. La gente me ha estado preguntando, presionándome, sobre el libro 3, a un mes de que se publicó el libro 2. He tratado de explicar por qué me ha llevado tanto tiempo. He tratado de que comprendan lo que conlleva mantener este diálogo cuando uno sabe que todo el mundo está observando, esperando. No es lo mismo que con el libro 1 y el 2. Ambos fueron diálogos en el aire. Nunca supe que serían libros. Sí, lo sabías. En lo más profundo de tu ser, lo sabías. Bueno, quizá esperaba que lo fueran. Pero ahora lo sé, y eso hace que sea diferente escribir en este blog. Porque ahora sabes que todos leerán cada palabra que escribas. Sí. Ahora tú deseas que diga que soy un gran maestro. Resulta difícil decirlo frente a todas estas personas. ¿Desearías que te dijera que lo hagas en privado? ¿Piensas que es así como te habilitas? Te pedí que declararas quién eres en público precisamente porque aquí estás así expuesto. La idea era que lo dijeras en público. La declaración pública es la forma más elevada de expresar una visión. Vive la versión más grandiosa de la mayor visión que jamás hayas tenido acerca de quién eres. Empieza a vivirla declarándola. Públicamente. El primer paso para que llegue a ser así, es decir que es así. ¿Qué hay acerca de la modestia? ¿Qué hay acerca del decoro? ¿Es apropiado declarar nuestra mejor idea respecto a nosotros mismos a todas las personas con las que nos crucemos? Todos los grandes maestros lo han hecho. Sí, pero no con arrogancia. ¿Cuánto de arrogante te parece decir yo soy la vida y el camino? ¿Eso te parece lo bastante arrogante? Dijiste que nunca volverías a negarme, sin embargo, te has pasado los últimos diez minutos tratando de justificar la negación. No te estoy negando. Aquí estamos hablando sobre mi mayor visión de mí. Tu mayor visión de ti soy yo. Eso es quien yo soy. Cuando niegas la mejor parte de ti, me niegas. Te diré, antes de que amanezca me negarás tres veces. A menos que no lo haga. A menos que no lo hagas. Eso es correcto. Sólo tú puedes decidir. Sólo tú puedes elegir. ¿Conoces a algún maestro que haya sido un gran maestro en privado? Buda, Jesús, Krishna, todos fueron maestros en público, ¿no es así? Sí. No obstante, hay grandes maestros que no son muy conocidos. Mi madre fue una de ellos. Tú lo dijiste anteriormente. No es necesario ser muy conocido para ser un gran maestro. Tu madre fue una precursora, una mensajera, alguien que preparó el camino. Te preparó para el camino, mostrándote dicho camino. Tú también eres un maestro. Y es patente que tu madre, como la buena maestra que sabes que fue, nunca te enseñó a negarte a ti mismo, así que esto es lo que tú enseñarás a otros. Oh, lo deseo mucho. Eso es lo que quiero hacer. No lo quieras. No vas a poder tener lo que quieras. Así sólo estarás declarando que estás en necesidad de ello, y así te quedarás, te quedarás deseándolo. De acuerdo. Muy bien. No lo deseo, lo elijo. Así está mejor. Así está mucho mejor. Ahora, ¿qué eliges? Elijo enseñar a los demás a nunca negarse a sí mismos. Bien, ¿qué más eliges enseñar? Elijo enseñar a los demás que nunca te nieguen, Dios, porque negarte es negarse a sí mismos y negarse a sí mismos es negarte a ti. Bien. ¿Eliges enseñar esto caprichosamente, casi al azar? ¿O eliges enseñar esto de una forma grandiosa, con determinación? Elijo enseñarlo con determinación, grandiosamente, como lo hizo mi madre. Mi madre me enseñó a nunca negar a mi yo. Me lo enseñó todos los días. Fue la mayor animadora que he tenido. Me enseñó a tener fe en mí mismo y en ti. Yo debería ser un maestro así. Elijo ser maestro de toda la gran sabiduría que mi madre me enseñó. Ella convirtió toda su vida en una enseñanza, no sólo sus palabras. Eso es lo que hace grande a un gran maestro. Tienes razón, tu madre fue una gran maestra. Y tienes razón en tu verdad más global. Una persona no tiene por qué ser ampliamente conocida para poder ser un gran maestro. Te estaba probando. Quería saber hasta dónde llegabas con esto. ¿Y llegué a dónde se suponía que iba a llegar? Llegaste a dónde llegan todos los grandes maestros, a tu propia sabiduría, tu propia verdad. Ese es el lugar al que siempre debes ir, porque ese es el lugar hacia el que debes volverte para proceder desde ahí, mientras enseñas al mundo. Lo sé. Esto lo sé. ¿Y cuál es tu propia verdad más profunda acerca de quién eres? Yo soy. Un gran maestro. Un maestro de la verdad eterna. Ya lo comprendiste. Dicho con calma, hablado con suavidad. Ahí lo tienes. Reconoces esa verdad en tu corazón, y sólo has dicho lo que tu corazón siente. No estás alardeando y nadie lo entenderá como un alarde. No estás fanfarroneando, sino que estás abriendo tu corazón, que es muy diferente. En vuestro corazón todos sabéis quiénes sois. Una gran bailarina, un gran abogado, un gran actor, un gran jugador de primera base, o un gran detective, un gran vendedor, un gran padre o un gran arquitecto, un gran poeta, un gran líder, un gran constructor o un gran sanador y todos y cada uno de vosotros, sois grandes personas. En vuestro corazón, todos sabéis quiénes sois. Si abrís vuestro corazón y compartís con los demás el deseo de vuestro corazón, llenaréis el mundo con vuestra magnificencia. Tú eres un gran maestro. ¿De dónde supones que proviene ese don? De ti. Entonces, cuando te declaras a ti mismo como quien tú eres, simplemente estás declarando quien yo soy. Declárame siempre como fuente, y a nadie le molestará que te declares grandioso. Sin embargo, siempre has insistido en que me declare a mí mismo como fuente. Tú eres la fuente de todo lo que yo soy. El gran maestro con el que estás más familiarizado en tu vida dijo, yo soy la vida y el camino. También dijo, todas estas cosas vienen a mí del Padre. Sin el Padre, no soy nada. Y también, yo y el Padre somos uno. ¿Comprendes? Solo hay uno de nosotros. Exactamente. Esto nos lleva de nuevo al alma humana. ¿Puedo hacer ahora más preguntas sobre el alma? Adelante. De acuerdo. ¿Cuántas almas hay? Una. Sí, en el sentido más amplio. Sin embargo, cuántas individuaciones del uno que es todo hay. Me gusta esa palabra ahí. Me gusta la forma en que empleaste esa palabra. La energía única que es toda la energía se individúa a sí misma en muchas partes diferentes. Me gusta eso. ¡Qué bien! ¿Cuántas individuaciones creaste? ¿Cuántas almas hay? No puedo responder a eso en términos comprensibles para ti. Inténtalo. ¿Es un número constante? ¿Un número variable? ¿Un número infinito? ¿Has creado nuevas almas después de la remesa original? Sí, es un número constante. Sí, es un número variable. Sí, es un número infinito. Sí, he creado más almas, y no, no lo he hecho. No comprendo. Lo sé. Entonces, ayúdame. ¿De verdad? Sí, comprenderé esto, aunque sea lo último que haga. Por tanto, ayúdame Dios. Te ayudaré. Estás muy decidido, así que te ayudaré, aunque te advierto que es difícil captar o comprender lo infinito desde una perspectiva que es finita. Sin embargo, lo intentaremos. ¡Fantástico! Sí, fantástico. Bueno, empecemos advirtiendo que tu pregunta infiere que existe una realidad llamada tiempo. Pero en verdad no existe tal realidad. Sólo hay un momento, y es el momento eterno de la hora. Todas las cosas que han sucedido, que están sucediendo ahora y que sucederán, están sucediendo en este momento. Nada ha sucedido antes, porque no hay antes. Nada sucederá después, porque no hay después. Siempre y solamente es justo ahora. En el justo ahora de las cosas, yo estoy cambiando constantemente. El número de formas en que yo me individuo, me gusta tu palabra. Es, por tanto, siempre diferente y siempre el mismo. Puesto que sólo existe el ahora, el número de almas es siempre constante. Sin embargo, debido a que te agrada pensar el ahora en término de ahora y luego, el número siempre está cambiando. Tocamos este tema anteriormente, cuando hablamos de la reencarnación, de las formas de vida inferiores, y sobre cómo regresan las almas. Puesto que yo siempre estoy cambiando, el número de almas es infinito. No obstante, en cualquier punto en el tiempo, parece ser finito. Sí, hay nuevas almas, en el sentido en que, habiendo alcanzado la conciencia final y unificándose con la realidad final, se han permitido a sí mismas olvidar voluntariamente todo y empezar de nuevo. Han decidido desplazarse hacia un nuevo lugar en la rueda cósmica, y algunas eligieron ser almas jóvenes otra vez. Sin embargo, todas las almas forman parte de la remesa original, puesto que todas están siendo creadas, fueron creadas, serán creadas, en el momento único de ahora. Por tanto, el número es finito e infinito, variable e invariable, dependiendo de cómo lo mires. Debido a esta característica de la realidad final, frecuentemente me llaman el motor inmóvil. Yo soy eso que siempre se mueve, y que nunca se movió, que está cambiando siempre y que nunca ha cambiado. Muy bien. Lo comprendo. Nada es absoluto contigo. Salvo que todo es absoluto. A no ser que no lo sea. Exactamente. Justamente. Lo tienes. Bravo. La verdad es que creo que siempre he comprendido este asunto. Sí. Salvo cuando no lo he comprendido. Así es. A no ser que no lo sea. Exactamente. ¿Quién va primero? Sí, y quién también va segundo. Entonces, tú eres a botillo costello, y todo es como ese espectáculo de Bodevil cósmico. Nota. Aquí hay un juego de palabras que no se puede traducir, y que no he eliminado para comentarlo, ya que es legendario y es fácil de encontrar en internet, el vídeo. Lo he traducido con esa alusión a la palabra quien, que por supuesto no es comprensible como algo cómico. Hacen referencia a un diálogo cómico célebre de Abbott y Costello. Ellos a su vez hicieron célebre un tipo de diálogo cómico que existía en torno a equívocos con los nombres y las preguntas en inglés. Se trata de hablar de los puestos en el equipo de béisbol, primera base, segunda base. Y entonces, cuando se pregunta por, ¿quién está en primera base?, la respuesta dice un hombre, Hugh Watson, Hugh de nombre, Watson de apellido. Pero en inglés ocurre que cuando se dicen los nombres y el apellido, se dice algo así como, tal de primero, tal otro de segundo, igual que en español podríamos decir, se llama fulanito de primer apellido, menganito de segundo apellido. Así pues, si por ejemplo el nombre es Hugh, de primer nombre, y Watson de segundo, de apellido, entonces sucede que el nombre se dice algo así, si traducimos literalmente, Hugh de primero, Watson de segundo, y en inglés esa respuesta suena igual a la pregunta que se ha hecho para pedir los nombres de los jugadores que jugaban en las bases. Por tanto, se da lugar a equívocos que son los que se desarrollan rápidamente en el diálogo de Abbott y Costello Husson First, equivaldría, según parece, a Hugh está en primera. Excepto cuando no lo es. Hay momentos y eventos que puede que desees tomarte muy en serio. A no ser que no lo haga. A no ser que no lo hagas. Entonces, regresando de nuevo al tema de las almas. Ese es un gran título para un libro. El tema de las Salmas. Tal vez lo escribamos. ¿Estás bromeando? Ya lo hicimos. A no ser que no lo hayamos hecho. Eso es verdad. A no ser que no lo sea. Nunca se sabe. Excepto cuando se sabe. ¿Comprendes? Estás captando esto. Ahora estás recordando cómo es en realidad, y te estás divirtiendo con esto. Ahora estás volviendo a vivir ligeramente. Estás iluminándote. Esto es lo que quiere decir iluminación. Genial. Muy genial. Eso se llama vivir en la contradicción. Has hablado sobre ello en muchas ocasiones. Ahora, regresando al tema de las almas, ¿cuál es la diferencia entre un alma vieja y una joven? Un cuerpo de energía, esto quiere decir, una parte de mí, puede concebirse a sí misma como joven o vieja, dependiendo de lo que elija tras alcanzar el discernimiento final. Cuando regresan a la rueda cósmica, algunas almas eligen ser almas viejas y otras eligen ser jóvenes. En realidad, si la experiencia llamada joven no existiera, tampoco podría existir la experiencia llamada vieja. Algunas almas han elegido ser llamadas jóvenes y otras ser llamadas viejas, para que el alma única, que en realidad es todo lo existe, pudiera conocerse a sí misma completamente. De manera similar, algunas almas han elegido ser llamadas buenas y otras malas, exactamente por el mismo motivo. Por esta razón, jamás se castiga a un alma. ¿Por qué desearía el alma única castigar una parte de sí misma, por ser una porción de la unidad? Todo esto se explica de una manera hermosa en el libro de cuentos infantiles la pequeña alma y el sol, que lo expone con sencillez, para que lo entienda un niño. Tienes una manera de expresar las cosas con tanta elocuencia, de articular conceptos sumamente complejos con tanta claridad, que incluso un niño puede comprenderlos. Gracias. Formularé otra pregunta acerca de las almas. ¿Existen las almas gemelas? Sí, mas no de la manera en que os las imagináis. ¿Qué es diferente? Románticamente decidisteis que alma gemela significaba la otra parte de vosotros. En realidad, el alma humana, la parte de mí que se individúa, es mucho más grande de lo que habéis imaginado. En otras palabras, lo que yo llamo alma es más grande de lo que creo. Mucho más grande. No es el aire que hay en una habitación. Es el aire que hay en toda la casa, y esa casa tiene muchas habitaciones. El alma no está limitada a una identidad. No es el aire del comedor. Ni el alma está dividida en dos individuos considerados como almas gemelas. No es el aire en la sala y el comedor, sino que es el aire en toda la mansión. En mi reino hay muchas mansiones. Aunque es el mismo aire el que sopla alrededor, en y a través de toda mansión, el aire de las habitaciones de una mansión puede sentirse más cerrado, y por tanto podrías reconocerlo fácilmente, es decir, sentir lo próximo. Podrías entrar en esas habitaciones y decir esto está demasiado cerrado. Entonces, ahora comprendes que sólo hay un alma. Sin embargo, lo que llamáis alma individual es enorme, flota sobre, en y a través de cientos de formas físicas. ¿Al mismo tiempo? No existe el tiempo. Sólo puedo responder a esto diciendo, sí y no. Algunas de las formas físicas que tu alma envuelve están viviendo ahora, según lo entendéis vosotros. Otras se individuaron tomando las formas de lo que ahora llamaríais muertos. Y algunas otras han envuelto formas que viven en lo que llamáis el futuro. Todo está sucediendo en este momento, por supuesto, y no obstante, vuestra artimaña llamada tiempo sirve como una herramienta que os permite tener una mayor sensación de la experiencia alcanzada. Entonces, estos cientos de cuerpos físicos que mi alma ha envuelto, es una palabra interesante la que empleaste. ¿Son todas ellas mis almas gemelas? Esa forma de hablar está más cerca de ser exacta que la forma en que habéis estado empleando el término, sí. ¿Algunas de mis almas gemelas han vivido anteriormente? Sí. Como tú lo describirías, sí. Espera. Creo que acabo de captar algo aquí. Son estas partes de mí, que han vivido antes, lo que ahora describiría como mis vidas pasadas? Un buen pensamiento. ¿Lo estás comprendiendo? Sí. Algunas de ellas son las otras vidas que has vivido anteriormente, y otras no lo son. Otras partes de tu alma están tomando cuerpos que estarán con vida en lo que consideráis vuestro futuro. E incluso otras están encarnadas en diferentes formas vivientes de vuestro planeta, ahora mismo. Cuando te encuentras con una de estas almas, puedes experimentar una sensación inmediata de afinidad. En ocasiones, incluso puede que digas, estoy seguro de que pasamos juntos una vida anterior, y tendrás razón. Habéis pasado juntos una vida anterior, como la misma forma física, o como dos formas en el mismo continuo espacio-tiempo. Esto es fabuloso. Esto explica todo. Sí, lo explica. Excepto una cosa. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué ocurre cuando reconozco que he pasado una vida anterior con alguien? Simplemente lo sé, lo siento en mis huesos, y sin embargo, cuando se lo menciono a ellos, no sienten nada de esto. ¿Por qué? Esto es porque confundes el pasado con el futuro. ¿Eh? Has pasado otra vida con ellos, solo que no se trataría de una vida pasada. ¿Es una vida futura? Exactamente. Todo está sucediendo en el momento eterno de ahora, y tienes un reconocimiento de lo que, en cierto sentido, todavía no ha sucedido. Entonces, ¿por qué ellas no recuerdan también el futuro? Estas son vibraciones muy sutiles, y algunos sois más sensibles a ellas que otros. También es diferente según la persona. Puedes ser más sensible a tu experiencia pasada o futura con una persona que con otra. Esto generalmente significa que, en aquel tiempo, la parte de alma que tú eres ocupaba el mismo cuerpo que ellos, es decir, tú, como parte de tu enorme alma, ocupabas el mismo cuerpo junto con esa otra parte. En cambio, cuando sigue existiendo esa sensación de haberse conocido anteriormente pero sin ser demasiado fuerte, esto puede significar que compartisteis el mismo tiempo juntos, mas no el mismo cuerpo. Tal vez fuisteis, o seréis, esposo y esposa, hermano y hermana, padre e hijo, amante y amado. Estos son vínculos fuertes, y es natural que vuelvas a sentirlos cuando os encontráis de nuevo por primera vez en esta vida. Si lo que estás diciendo es verdad, esto explicaría un fenómeno que nunca he podido explicar, el fenómeno de que haya más de una persona, en este tiempo de vida, que asegura recordar haber sido Juana de Arco o Mozart, o cualquier otra personalidad célebre del pasado. Siempre he pensado que esto servía de prueba para quienes dicen que la reencarnación es una doctrina falsa, porque, ¿cómo podría más de una persona asegurar haber sido la misma persona anteriormente? Ahora comprendo que esto es posible. Todo lo que ha sucedido es que varios seres conscientes que ahora están siendo envueltos por un alma, están recordando, volviendo una vez más a ser miembros de, la parte de su alma individual que era, es ahora, Juana de Arco. Santo cielo. Esto acaba con todas las limitaciones y hace que cualquier cosa sea posible. En el futuro, cada vez que me pille a mí mismo diciendo eso es imposible, sabré que lo único que estoy declarando con eso es que hay muchas cosas que no sé. Eso es algo bueno para recordarlo. Algo muy bueno que recordar. Si podemos tener más de un alma gemela, eso explicaría cómo es posible que experimentemos esos intensos sentimientos de alma gemela con más de una persona en el curso de una vida, y con más de una persona a la vez. Así es. Entonces, ¿es posible amar a más de una persona al mismo tiempo? Por supuesto. No, no. Me refiero a esa clase de intenso amor personal que por lo general reservamos para una persona o, al menos para una persona cada vez. ¿Por qué querrías reservar el amor? ¿Por qué querrías mantenerlo en reserva? Porque no es correcto amar a más de una persona de esa manera. Es una traición. ¿Quién te dijo eso? Todos. Todos me lo dicen. Mis padres me lo dijeron. Mi religión me lo dice. Mi sociedad me lo dice. Todos me lo dicen. Estos son algunos de esos pecados del padre que se transmiten al hijo. Tu propia experiencia te enseña una cosa, que amar a todos plenamente es lo más gozoso que puedes hacer. Sin embargo, tus padres, tus maestros y los ministros te dicen otra cosa, que sólo puedes amar a una persona a la vez de esa manera. Y aquí no sólo hablamos de sexo. Si consideras que una persona es tan especial como otra, en cualquier tipo de aspecto, te ves obligado a sentir que traicionaste a la otra. Correcto. Exacto. Así es como lo hemos determinado. En este caso, no estás expresando amor verdadero, sino alguna variedad falsa. ¿En qué medida se le permitirá al amor verdadero expresarse dentro del marco de la experiencia humana? ¿Qué límites tendremos que, en realidad, algunos dirían que debemos, fijar en esa expresión? Si todas las energías sexuales y sociales se liberaran sin restricción, ¿cuál sería el resultado? La libertad social y sexual total supone renunciar a toda responsabilidad, o en realidad es la más alta responsabilidad. Cualquier intento de restringir las expresiones naturales de amor es una negación de la experiencia de la libertad y, por tanto, una negación del alma en sí, puesto que el alma es la libertad personificada. Dios es libertad, por definición, porque Dios no tiene límites ni restricciones de ninguna clase. El alma es Dios, miniaturizado. Por lo tanto, el alma se revela ante cualquier imposición de limitación, y muere una nueva muerte cada vez que acepta límites que vienen desde afuera. En este sentido, el nacimiento en sí es una muerte y la muerte un nacimiento, porque en el nacimiento el alma se encuentra constreñida dentro de las terribles limitaciones de un cuerpo y, con la muerte, escapa de nuevo de esas limitaciones. Hace esto mismo durante el sueño. Al volver a la libertad, el alma vuela y se regocija una vez más con la expresión y la experiencia de su verdadera naturaleza. No obstante, ¿puede expresar y experimentar su verdadera naturaleza mientras está con el cuerpo? Esa es la pregunta que formula si que no lleva al motivo y al propósito de la vida en sí misma. Si la vida con el cuerpo no es otra cosa que una prisión o una limitación, entonces, ¿qué bien puede derivar de esa vida, y cuál podría ser su función, o, menos aún, su justificación? Sí, supongo que eso es lo que estoy planteando. Lo pregunto en nombre de todos los seres que han sentido las terribles limitaciones de la experiencia humana. En este momento no hablo de las limitaciones físicas. Sé que no te refieres a ellas. Me refiero a las limitaciones emocionales y psicológicas. Sí lo sé, lo comprendo. A pesar de eso, todas tus preocupaciones tienen que ver con esta misma cuestión más global. Sí, de acuerdo. Permíteme terminar. Toda mi vida me he sentido profundamente frustrado por la incapacidad que tenía el mundo para permitirme amar a cada persona exactamente de la manera en que deseaba hacerlo. Cuando era joven, no debía hablar con extraños ni decir cosas inapropiadas. Recuerdo que en una ocasión, cuando caminaba por la calle con mi padre, nos encontramos a un hombre pobre, que pedía monedas. De inmediato sentí lástima por aquel hombre y quise darle algunos centavos que tenía en el bolsillo. Mi padre lo evitó y me hizo continuar andando. Basura, dijo. Es sólo basura. Así etiquetaba mi padre a las personas que no estaban a la altura de su definición de lo que según él hacía que un ser humano fuera valioso. Después, recuerdo una experiencia de mi hermano mayor, que ya no vivía con nosotros, y que no le permitieron entrar en la casa en Nochebuena debido a una discusión que había tenido con mi padre. Yo quería a mi hermano y deseaba que estuviera con nosotros esa noche, pero mi padre lo detuvo a la entrada y le impidió pasar. Mi madre estaba desolada, era su hijo de un matrimonio anterior, y yo estaba simplemente desconcertado. ¿Por qué no podíamos amar o querer a mi hermano en Nochebuena por una simple discusión? ¿Qué clase de desacuerdo podía ser tan grave como para permitir que arruinara la Navidad, cuando incluso en las guerras se hace una tregua de veinticuatro horas? Mi pequeño corazón de siete años suplicaba por poder saberlo. Cuando crecí, aprendí que no era sólo la ira lo que evitaba que el amor fluyera, sino también el temor. Por ese motivo no debíamos hablar con los extraños, pero no sólo cuando éramos niños indefensos, sino también siendo personas adultas. Aprendí que no era correcto conocer y saludar de forma abierta y con ilusión a las personas extrañas, y que debían seguirse ciertas reglas de etiqueta con las personas que acabábamos de conocer. Nada de esto tenía sentido para mí. Quería saberlo todo sobre esa nueva persona, y quería que ella supiera todo sobre mí. Pero no, las reglas decían que teníamos que esperar. Y ahora, en mi vida adulta, cuando la sexualidad llegó, he descubierto que las reglas son incluso más rígidas y limitantes. Y aún no lo comprendo. Descubrí que sólo deseo amar y ser amado, que sólo deseo amar a todos de la manera que me parezca natural y de la forma que me agrade. No obstante, la sociedad tiene sus reglas y sus reglamentos sobre todo esto, y son tan rígidos que incluso si la otra persona involucrada está de acuerdo en tener una experiencia, si a la sociedad no le parece bien, entonces dirán que esos dos amantes son malos, y son por tanto condenados. ¿Qué es eso? ¿Por qué es todo eso? Tú mismo lo has dicho, el temor. Todo es debido al temor. Sí, pero, ¿están justificados todos esos temores? ¿Acaso estas restricciones y limitaciones sólo son apropiadas debido a los comportamientos de nuestra raza? Por ejemplo, un hombre conoce una mujer más joven, se enamora de ella, o siente lujuria, y deja a su esposa sólo por poner un ejemplo. Abandona a la esposa y a los hijos. Ella tiene 39 o 40 años, y ninguna formación especial para trabajar fuera de casa, o peor aún, un hombre de 68 años deja tirada a una mujer de 64 años porque se enamora de una mujer más joven que su hija. ¿Supones que el hombre que describes dejó de querer a su esposa de 64 años? Bueno, con toda seguridad actúa como si ya no la quisiera. No, no es que ya no quiera a su esposa y por eso trate de escapar. Trata de escapar de las limitaciones que siente que le impusieron. Oh, tonterías. Es lujuria, pura y simple. Es un viejo ruin que simplemente trata de recuperar su juventud, y al que se le antoja estar con una mujer más joven, es incapaz de controlar sus apetitos infantiles y de mantener el compromiso con la pareja que ha permanecido a su lado durante todos los años duros y deprivación. Por supuesto. Lo describiste perfectamente. Sin embargo, nada de lo que has dicho ha cambiado ni un ápice lo que dije. En prácticamente todos los casos así, el hombre no ha dejado de querer a su esposa. Los factores que producen la conmoción son las limitaciones que su esposa le impone, o bien las que le impone la mujer más joven, ya que ésta no querría nada con él si se quedara al lado de su esposa. Lo que trato de establecer es que el alma siempre se revelará ante las limitaciones, de cualquier clase. Eso es lo que ha hecho que surjan todas las revoluciones en la historia de la humanidad, no sólo la revolución que hace que un hombre abandone a su esposa, o que una esposa de pronto abandone a su marido ya que, por cierto, esto también sucede. Seguramente no estarás a favor de la abolición total de las limitaciones en el comportamiento, de cualquier clase. Eso sería anarquía del comportamiento, el caos social. Con toda seguridad no estarás abogando porque las personas tengan aventuras o contengo mi respiración un matrimonio abierto. Ni abogo ni dejo de abogar por nada. No estoy a favor o en contra de nada. La raza humana continúa tratando de hacerme un dios a favor o en contra, y yo no soy eso. Simplemente observo lo que es. Sólo observo cómo creáis vuestros propios sistemas de correcto e incorrecto, de a favor y de en contra, y observo si vuestras ideas actuales con respecto a ello sirven, dado lo que decís que elegís y deseáis, como especie y como individuos. Ahora varnos con la cuestión del matrimonio abierto. No estoy ni a favor ni en contra de eso. Si lo tenéis o no, eso depende de lo que decidáis en y fuera de vuestro matrimonio. Vuestra decisión sobre ello crea quienes sois en relación a la experiencia que llamáis matrimonio. Porque es como te dije, cada acto es un acto de autodefinición. Al tomar cualquier decisión es importante asegurarse de que con ella sea respondida la pregunta correcta. La cuestión a plantear con respecto al llamado matrimonio abierto, por ejemplo, no es si se tendrá un matrimonio abierto en el que se permita el contacto sexual de ambas partes con personas fuera del matrimonio. La cuestión es, ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros?, con respecto a la experiencia llamada matrimonio. La respuesta a esa pregunta se encontrará en la respuesta a la pregunta suprema de la vida, ¿Quién soy?, punto, con respecto a cualquier cosa, ¿Quién soy y quién elijo ser? Como lo he dicho repetidas veces en este diálogo, la respuesta a esa pregunta es la respuesta a todas las cuestiones. Dios, eso me frustra. La respuesta a esa pregunta es tan amplia y tan general, que no responde ninguna pregunta. ¿Ah sí? Entonces, ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? De acuerdo con estos libros, de acuerdo con lo que tú pareces estar diciendo en este diálogo, yo soy amor. Eso es quién realmente soy. Excelente. Has aprendido. Eso es correcto. Tú eres amor. Amor es todo lo que existe. Por tanto, tú eres amor, yo soy amor, y no hay nada que no sea amor. ¿Qué hay acerca del temor? El temor es eso que tú no eres. El temor es evidencia falsa que parece real. El temor es lo opuesto del amor, y tú lo has creado en tu realidad para poder conocer experimentalmente aquello que tú eres. Lo siguiente es la verdad en el mundo relativo de tu existencia, en ausencia de aquello que tú no eres, lo que tú eres. No existe. Sí, sí, hemos hablado sobre esto varias veces en nuestro diálogo. Sin embargo, parece como si tú eludieras mi queja. Dije que la respuesta a la cuestión de quiénes somos, que es amor, es tan amplia, que no aporta ninguna respuesta a casi ninguna cuestión, no responde a nada en absoluto. Dices que es la respuesta a toda cuestión, y yo digo que no responde a ninguna, y mucho menos a una tan específica como, ¿nuestro matrimonio debe ser un matrimonio abierto? Si eso es verdad para ti, es porque no sabes lo que es el amor. ¿Lo sabe alguien? La raza humana ha tratado de averiguarlo desde el principio del tiempo. El cual no existe. Sí, sí, el cual no existe, lo sé. Es una forma de expresarme. Déjame intentar encontrar, utilizando tus expresiones, algunas palabras y algunas maneras de explicar lo que es el amor. Magnífico. Eso sería maravilloso. La primera palabra que viene a mi mente es ilimitado. Aquello que sea amor, será ilimitado. Bien, pues estamos justo donde nos encontrábamos cuando empezamos con este tema, dando vueltas en círculos. Los círculos son buenos. No los rechaces. Continúa formando círculos alrededor de la pregunta. Formar círculos es bueno. Repetir es bueno. Repasar y volver a plantearlo todo de nuevo es bueno. A veces me impaciento. ¿A veces? Eso es muy gracioso. De acuerdo, de acuerdo, continúa con lo que estás diciendo. El amor es aquello que es ilimitado. No tiene principio ni final. No tiene antes ni después. El amor siempre fue, siempre es y siempre será. Por tanto, el amor siempre está. Es la realidad siempre en marcha. Ahora mencionamos de nuevo otra palabra que utilizamos anteriormente, la libertad. Si el amor es siempre ilimitado, entonces, el amor es. Libre. El amor es aquello que es perfectamente libre. Ahora bien, en la realidad humana encontrarás que siempre buscas amar y ser amado. Descubrirás que siempre anhelarás que ese amor sea ilimitado. Y descubrirás que siempre deseas poder ser libre para expresarlo. En cada experiencia de amor, buscarás experimentar libertad, ausencia de límites y eternidad. No siempre lo conseguirás, pero eso es lo que buscarás. Buscarás esto porque eso es lo que el amor es, y en algún sitio profundo lo sabes, porque tú eres amor, y a través de la expresión del amor estás intentando reconocer y experimentar quién y qué eres tú. Eres vida que expresa vida, amor que expresa amor, Dios que expresa Dios. Por tanto, todas estas palabras son sinónimos. Considera que son la misma cosa, Dios. Vida. Amor. Ilimitado. Eterno. Libre. Cualquier cosa que no sea una de estas cosas, no es ninguna de ellas. Tú eres todas esas cosas, y tarde o temprano buscarás experimentarte a ti mismo como todas ellas. Cuando es tarde o temprano. Depende de cuándo domines tu temor. Como dije, el temor es evidencia falsa que parece real. Es aquello que tú no eres. Buscarás experimentar aquello que tú eres cuando acabes de experimentar eso que tú no eres. ¿Quién desea experimentar el temor? Nadie desea experimentarlo, te enseñan a experimentarlo. Un niño no experimenta temor, piensa que puede hacer cualquier cosa. Un niño no experimenta falta de libertad, piensa que puede amar a cualquiera. Un niño no experimenta falta de vida, los niños creen que vivirán eternamente, y las personas que actúan como niños piensan que nada puede lastimarlas. Un niño no conoce ninguna cosa perversa hasta que las personas mayores le enseñan a ese niño cosas perversas. Y así, los niños van por ahí desnudos, abrazando a todo el mundo, sin pensárselo dos veces. Si sólo las personas adultas pudieran hacer lo mismo. Los niños lo hacen con la gracia de la inocencia. Los adultos no pueden recuperar esa inocencia, porque cuando los adultos se desnudan siempre está presente el sexo. Sí. Y, por supuesto, Dios prohíbe que el sexo sea inocente y se experimente libremente. En realidad, Dios sí lo prohibió. Adán y Eva eran perfectamente felices corriendo desnudos en el jardín del Edén, hasta que Eva comió la fruta del árbol del bien y el mal. Entonces tú nos condenaste a nuestro estado actual, porque todos somos culpables de ese pecado original. Yo no hice tal cosa. Lo sé. Sin embargo, ahora tuve que disparar a la religión organizada. Trata de evitar eso, si puedes. Sí, debo hacerlo. Los devotos fanáticos organizados tienen muy poco sentido del humor. Ahí vas de nuevo. Lo lamento. Estaba diciendo. Como especie, os esforzaréis por experimentar un amor ilimitado, eterno y libre. La institución del matrimonio ha sido vuestra tentativa de crear eternidad. Con esto, acordasteis ser compañeros durante la vida. Sin embargo, esto hizo poco para producir un amor que fuera ilimitado y libre. ¿Por qué? Si el matrimonio se elige libremente, ¿acaso no es una expresión de libertad? Decir que uno va a demostrar su amor sexualmente sólo con su cónyuge no es una limitación, es una elección. Una elección no es una limitación, es el ejercicio de la libertad. Sí, mientras esa continúe siendo la elección. Bueno, tiene que ser. Esa fue la promesa. Sí, y ahí es donde empiezan los problemas. Ayúdame con esto. Mira, puede llegar el momento en que desees experimentar un alto grado de especialismo en una relación. No es que una persona sea más especial para ti que otra, sino que la forma que tienes de demostrar con alguien la intensidad del amor que tienes por todo el mundo y por la vida misma, la reservas exclusivamente para esa persona. En realidad, ya demuestras amor a cada persona que amas de forma única en cada caso. No demuestras tu amor exactamente de la misma manera a dos personas diferentes. Puesto que eres una criatura y un creador de originalidad, todo lo que creas es original. No es posible que ningún pensamiento, palabra o acción se duplique. No puedes duplicar, sólo puedes originar. ¿Sabes por qué no son iguales dos copos de nieve? Porque les resulta imposible ser iguales. Creación no es duplicar, y el creador sólo puede crear. Por ese motivo, dos copos de nieve no son iguales, ni dos personas son iguales, ni dos pensamientos ni dos relaciones lo son, ni cualquier par de cosas son iguales. El universo y todo lo que hay en él existe de forma singular y en verdad no hay nada como él. Esta es la dicotomía divina de nuevo. Todo es singular, y no obstante, todo es uno. Exactamente. Cada dedo de tu mano es diferente, sin embargo, todo es la misma mano. El aire en tu casa es el aire que está por todas partes. No obstante, el aire de una habitación a otra no es el mismo, sino que se siente marcadamente diferente. Lo mismo sucede con las personas. Todas las personas son una, sin embargo, no hay dos personas iguales. Por tanto, no podrías amar a dos personas de la misma manera aunque lo intentaras y nunca querrías hacerlo, porque el amor es una respuesta única a aquello que es único. Así pues, cuando demuestras tu amor hacia una persona, lo haces de una manera en que no puedes hacerlo con otra. Tus pensamientos, palabras y acciones tus respuestas son literalmente imposibles de duplicar cada una es diferente, así como lo es la persona por quien tienes esos sentimientos. Si llega el momento en que deseas hacer esa demostración especial con una persona solamente, entonces elíjela, como dices. Anúncialo y decláralo. No obstante, haz de tu declaración un anuncio de tu libertad, momento a momento, y no tu continua obligación. Pues el amor verdadero siempre es libre, y la obligación no puede existir en el espacio del amor. Si consideras que tu decisión de expresar tu amor de una manera particular a sólo una persona es una promesa sagrada e inquebrantable, puede llegar el día en que experimentes esa promesa como una obligación y te resentirás. Sin embargo, si consideras esta decisión no como una promesa que se hace sólo una vez, sino como una elección libre, hecha una y otra vez, nunca llegará a ese momento de resentimiento. Recuerda esto, sólo hay una promesa sagrada, y ésta es decir y vivir tu verdad. Todas las demás promesas son pérdidas de libertad, y eso nunca puede ser sagrado, puesto que libertad es quien tú eres. Si pierdes la libertad, te pierdes a ti mismo, pierdes a tu yo, y eso no es un sacramento, es una blasfemia. 13. ¡Guau! Esas son palabras duras. ¿Estás diciendo que nunca deberíamos hacer promesas, que nunca deberíamos prometer nada a nadie? La mayoría de vosotros está viviendo su vida ahora, hay una mentira en cada promesa. La mentira está en decir que ahora podéis saber lo que sentiréis respecto a algo, y lo que desearéis hacer respecto a ello en el mañana. No podéis saber esto, si estáis viviendo vuestra vida como seres reactivos que es lo que sois la mayoría. Sólo si vivís la vida como un ser creativo podéis prometer no albergar una mentira. Los seres creativos pueden saber lo que van a sentir respecto a algo en un determinado momento del futuro, porque ellos crean sus sentimientos, en vez de sólo experimentarlos. Hasta que no podáis crear vuestro futuro, no podréis predecir dicho futuro. Hasta que no podáis predecir vuestro futuro, no podréis prometer nada honestamente sobre él. Sin embargo, incluso alguien que crea y predice su futuro tiene la autoridad y el derecho de cambiarlo. El cambio es un derecho fundamental de todas las criaturas. En realidad, es más que un derecho, porque un derecho es algo que he dado. El cambio es lo que es. El cambio es. El cambio es lo que vosotros sois. No se os puede dar esto. Vosotros sois esto. Puesto que sois cambio, y como el cambio es lo único constante respecto a vosotros, no podéis prometer honestamente ser siempre los mismos. ¿Quieres decir que no hay constantes en el universo? ¿Estás diciendo que no hay nada que permanezca constante en toda la facultad creadora? El proceso que llamáis vida es un proceso de recreación. Todo en la vida se está creando nueva y constantemente a sí mismo en cada momento de la hora. En este proceso lo idéntico es imposible, puesto que si una cosa es idéntica, no ha cambiado en nada. Aunque lo idéntico sea imposible, la similaridad no lo es. La similaridad es el resultado del proceso del cambio produciendo una versión bastante similar de lo que fue antes. Cuando la creatividad alcanza un nivel elevado de similaridad, llamáis a esto idéntico. Y desde la perspectiva amplia de vuestra perspectiva limitada, lo es. Por tanto, en términos humanos, parece que hay una gran constancia en el universo. Esto es, las cosas parecen semejantes, actúan de manera similar y reaccionan de forma parecida. ¿Veis consistencia aquí? Esto es bueno, porque proporciona un marco dentro del cual podéis considerar y experimentar vuestra existencia en lo físico. Os diré esto, visto desde la perspectiva de toda la vida, la que es física y la que no lo es, la apariencia de constancia se desvanece. Las cosas se experimentan como lo que realmente son, constantemente cambiantes. Estás diciendo que a veces los cambios son tan delicados, tan sutiles, que desde nuestra perspectiva menos perspicaz parecen ser las mismas, y en ocasiones exactamente las mismas, cuando en realidad no lo son. Exactamente. No existe eso de los gemelos idénticos. Exactamente. Lo captaste perfectamente. No obstante, podemos recrearnos de nuevo en una forma suficientemente similar para producir el efecto de constancia. Sí. Podemos hacer esto en las relaciones humanas, en términos de quiénes somos y cómo nos comportamos. Sí, aunque a la mayoría de vosotros eso os resulta muy difícil. Porque la verdadera constancia, lo opuesto a la apariencia de constancia, viola la ley natural, como acabamos de aprenderlo y se necesita un gran dominio para crear incluso la apariencia de ser idéntico. En realidad, no puede mostrar ser idéntico de un momento a otro. Sin embargo, puede mostrárselo suficientemente similar para crear la apariencia de ser idéntico. Sin embargo, las personas que no son maestros muestran ser idénticas todo el tiempo. Conozco personas cuyos comportamientos y apariencias son tan predecibles, que puedes apostar tu vida en ellas. Se necesita un gran esfuerzo para hacer esto intencionalmente. El maestro es quien crea un nivel elevado de similaridad, lo que ustedes llaman consistencia, intencionalmente. Un estudiante es alguien que crea consistencia sin necesariamente tener la intención de hacerlo. Una persona que reacciona siempre de la misma manera ante ciertas circunstancias, por ejemplo, a menudo dirá, no pude evitarlo. Un maestro nunca diría eso. Incluso si la reacción de una persona produce un comportamiento admirable, algo por lo que recibe un elogio, su respuesta será con frecuencia bueno, no fue nada. En realidad, fue automático. Cualquiera lo haría. Un maestro nunca haría eso tampoco. Por lo tanto, un maestro es una persona que, bastante literalmente, sabe lo que está haciendo. También sabe por qué. Las personas que no operan en niveles de maestría, a menudo tampoco lo saben. Por eso resulta muy difícil cumplir las promesas. Es un motivo. Como dije, hasta que puedan predecir su futuro, no podrán prometer nada verdaderamente. Un segundo motivo por el que a la gente le resulta difícil cumplir sus promesas es que entra en conflicto con la autenticidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que su verdad evolutiva acerca de una cosa difiere de lo que dijeron que siempre sería su verdad. Así, están en conflicto profundo. ¿Qué obedecer mi verdad o mi promesa? ¿Qué aconsejas? Ya te di anteriormente ese consejo, traicionarse a sí mismos, para no traicionar a otro es traición de cualquier manera. Es la traición suprema. Esto ocasionaría que las promesas se rompieran en todas partes. La palabra de nadie sobre cualquier cosa no importaría. No se podría confiar en nadie respecto a nada. Oh, has contado con que otros cumplan su palabra, ¿no es así? Por eso te has sentido tan miserable. ¿Quién dice que he sido miserable? ¿Quieres decir que esta es la manera en que te ves y actúas cuando has sido feliz? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, he sido miserable. En ocasiones. Oh, gran parte del tiempo. Incluso cuando has tenido todo el motivo para ser feliz, te has permitido ser miserable, preocupándote pensando si podrás aferrarte a tu felicidad. El motivo por el que has tenido que preocuparte por esto es que aferrarte a tu felicidad ha dependido en un grado importante de que otras personas cumplan su palabra. ¿Quieres decir que no tengo derecho de esperar o, al menos, de sentir esperanza, de que otras personas cumplan su palabra? ¿Por qué desearías ese derecho? El único motivo por el que otra persona no cumpliera su palabra contigo sería porque no quisiera hacerlo o que sintiera que no podía hacerlo, lo cual es lo mismo. Si una persona no deseó cumplir con su palabra contigo o por algún motivo sintió que no podía hacerlo, ¿por qué desearías que lo hiciera? ¿En realidad deseas que alguien cumpla con un acuerdo que no desea cumplir? ¿En realidad sientes que la gente debería ser forzada a hacer cosas que siente que no puede hacer? ¿Por qué desearías obligar a alguien a hacer algo contra su voluntad? Bueno, este es un motivo, porque permitirles que no hagan lo que dijeron que harían me hiere o hiere a mi familia. Entonces, para evitar la herida, deseas infligir una herida. No comprendo cómo daña a otra persona el pedirle que cumpla con su palabra. Ella debe considerarlo perjudicial o cumpliría con su palabra voluntariamente. Entonces, ¿debo sufrir el daño u observar que mis hijos y mi familia lo sufran, en lugar de dañar a la persona que hizo una promesa, pidiéndole simplemente que la cumpla? ¿En realidad piensas que si obligas a alguien a cumplir una promesa, escaparás del daño? Te diré esto, más daño se ha hecho a otros por personas que llevan vidas de desesperación tranquila, es decir, que hacen lo que sienten que tienen que hacer, que el que hacen las personas que con libertad actúan como desean hacerlo. Cuando le das libertad a una persona, retiras el daño, no lo aumentas. Sí, al permitir que alguien no cumpla con una promesa o compromiso que hizo contigo puede parecer que te lastimará de pronto, pero nunca te dañará a la larga, porque cuando das a la otra persona su libertad, también te das libertad a ti mismo. Ahora estás libre de las agonías y de los pesares, de los ataques a tu dignidad y a tu valor que inevitablemente siguen cuando obligas a otra persona a cumplir con una promesa que te hizo, que no desea cumplir. El daño a largo plazo será mayor que el daño a corto plazo, como lo han descubierto casi todos los que han tratado de forzar a otra persona a cumplir su palabra. ¿Esta misma idea resulta verdad también en los negocios? ¿Cómo podría hacer el mundo negocio de esa manera? En realidad, es la única forma sana de hacer negocios. El problema actual en toda tu sociedad es que está basada en la fuerza. La fuerza legal, que llaman la fuerza de la ley, y, con demasiada frecuencia, la fuerza física, que llaman las fuerzas armadas del mundo. Todavía no han aprendido a utilizar el arte de la persuasión. Si fuera a través de la fuerza legal, la fuerza de la ley a través de las cortes, ¿cómo persuadimos en los negocios para cumplir con los términos de los contratos y con los acuerdos? De acuerdo con su ética cultural actual, no puede haber otra manera. Sin embargo, con el cambio de la ética cultural la forma en que ahora intentan evitar que en los negocios, y los individuos también, no se cumplan con los acuerdos parecerá muy primitivo. ¿Puedes explicarlo? En la actualidad, emplean la fuerza para asegurarse de que se cumplan los acuerdos. Cuando su ética cultural cambie para incluir la comprensión de que todos son uno, nunca emplearían la fuerza, porque eso sólo sería dañar a su yo. No golpearían su mano izquierda con la derecha. Incluso si la mano izquierda te está estrangulando, esa es otra cosa que no sucedería. Dejarían de estrangular a su yo. Dejarían de morderse la nariz para fastidiar su rostro. Dejarían de no cumplir con los acuerdos. Por supuesto, sus acuerdos serían muy diferentes. No acordarían dar algo de valor que tuvieran a otra persona, sólo si ella tuviera algo de valor para darles a cambio. Nunca dejarían de dar o compartir algo hasta haber obtenido algo a cambio. Darían y compartirían en forma automática y, al hacerlo, habría mucho menos contratos que romper, porque un contrato es acerca del intercambio de artículos y servicios, puesto que su vida sería dar los artículos y los servicios, sin importar el intercambio que pudiera o no pudiera tener lugar. En esta clase de dar en un solo sentido estaría su salvación, porque descubrirían lo que Dios ha experimentado, que aquello que das a otro, te lo das a ti. Lo que va, viene. Todas las cosas que proceden de ti, regresan a ti. Siete veces. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por lo que va a recuperar. Sólo hay necesidad de preocuparse por lo que van a dar. La vida es crear la calidad superior de dar, no la calidad superior de obtener. Lo olvidan constantemente. La vida no es para recibir. La vida es para dar y para hacer eso, necesitan perdonar a los demás, en especial a aquellos que no les dieron lo que pensaron que iban a recibir. Este cambio permitirá un cambio completo de su historia cultural. Hoy, lo que llaman éxito en su cultura se mide principalmente por cuánto obtienen, por cuánto, honor, dinero, poder y posesiones acumulan. En la nueva cultura, el éxito se medirá por cuánto hagan que los demás acumulen. La ironía será que mientras más hagan que los demás acumulen, más acumularán ustedes sin esfuerzo. Sin contratos ni acuerdos ni convenios ni negociaciones ni litigios ni cortes que les obliguen a darse mutuamente lo prometido. En la economía futura, no harán las cosas por ganancia personal, sino por desarrollo personal, que será su ganancia. Sin embargo, la ganancia en términos materiales llegará cuando sean una versión más grande y grandiosa de quienes son realmente. En esos días y época, utilizar la fuerza para obligar a alguien a darles algo, porque dijo que se los daría, les parecerá muy primitivo. Si otra persona no cumple con un acuerdo, simplemente le permitirán seguir su camino, hacer sus elecciones y crear su propia experiencia. Lo que no les hayan dado, no lo extrañarán, porque sabrán que hay más de dónde eso proviene y que esa persona no es su fuente de eso, sino que ustedes lo son. Lo comprendo. Parece que en verdad nos explayamos. Toda esta discusión se inició cuando te pregunté sobre el amor y si los seres humanos se permitirán alguna vez expresarlo sin limitación. Eso nos llevó a una pregunta sobre el matrimonio abierto y, de pronto, nos apartamos del punto aquí. No realmente. Todo lo que hemos hablado es pertinente. Esto conduce a la perfección a tus preguntas sobre lo que llaman sociedades más ilustradas o evolucionadas. En las sociedades sumamente evolucionadas no hay matrimonio ni negocios ni ninguna de las construcciones sociales artificiales que han creado para mantener unida su sociedad. Sí, pronto hablaremos de eso. En este momento, sólo deseo cerrar este tema. Dijiste algunas cosas intrigantes. Según lo comprendo, todo se resume en que la mayoría de los seres humanos no pueden cumplir sus promesas y, por lo tanto, no deben hacerlas. Eso es echar por tierra la institución del matrimonio. Me gusta emplear la palabra institución aquí. Casi toda la gente experimenta que cuando está en un matrimonio, está en una institución. Sí, es una institución de salud mental o una institución penal o, al menos, una institución de aprendizaje superior. Exactamente. Precisamente. Así es como lo experimenta casi toda la gente. Bromeaba contigo aquí, pero no diría que casi toda la gente. Todavía hay millones de personas que aman la institución del matrimonio y desean protegerla. Me apego a mi afirmación. Casi toda la gente tiene dificultades con el matrimonio y no le gusta lo que les hace. Sus estadísticas de divorcio mundiales lo demuestran. ¿Estás diciendo que el matrimonio debería desaparecer? No tengo preferencia sobre ese asunto, sólo. Lo sé, lo sé. Observaciones. Bravo. Continúas deseando a hacerme un Dios de preferencias, lo cual no soy. Gracias por tratar de evitar eso. No sólo hemos anulado el matrimonio, sino también la religión. Es verdad que las religiones no podrían existir, si toda la raza humana comprendiera que Dios no tiene preferencias, porque una religión aparenta ser una afirmación de las preferencias de Dios. Si tú no tienes preferencias, entonces, la religión debe ser una mentira. Bueno, esa es una palabra dura. Yo lo llamaría una ficción. Es sólo algo que ustedes crean. Así como creamos la ficción de que Dios prefiere que estemos casados. Sí, yo no prefiero nada de eso. Sin embargo, noto que ustedes sí lo prefieren. ¿Por qué? Porque preferimos el matrimonio, si sabemos que es muy difícil. Porque el matrimonio fue la única forma que pudieron imaginar para llevar continuidad o eternidad a su experiencia de amor. Fue la única manera en que una mujer pudo garantizar su apoyo y supervivencia y la única manera en que un hombre pudo garantizar la disponibilidad constante del sexo y el compañerismo. Por lo tanto, se creó una convención social. Se hizo un trato. Tú me das esto y yo te daré eso. En esto, fue muy semejante a un negocio. Se hizo un contrato. Como ambas partes necesitaban reforzar el contrato, se dijo que fuera un pacto sagrado con Dios, ¿quién castigaría a aquellos que no lo cumplieran? Más adelante, cuando eso no funcionó, crearon leyes hechas por el hombre para reforzarlo. No obstante, ni siquiera eso dio resultado. Tampoco las llamadas leyes de Dios ni las leyes de los hombres han podido impedir que la gente no cumpla con sus votos matrimoniales. ¿Cómo es eso? Porque esos votos como los hacen normalmente van en contra de la única ley que importa. ¿Qué ley? La ley natural. Lo natural es que la vida exprese unidad, unidad. ¿No es eso lo que estoy obteniendo de todo esto? El matrimonio es nuestra expresión más hermosa de unidad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre y todo eso. El matrimonio, como la mayoría de ustedes lo ha practicado, no es particularmente hermoso, puesto que viola dos de los tres aspectos de lo que es verdad acerca de cada ser humano, por naturaleza. ¿Quieres explicarlo de nuevo? Creo que empiezo a reunir todo esto. De acuerdo. Una vez más desde el principio. Lo que son ustedes es amor. El amor es ilimitado, eterno y libre. Por lo tanto, eso es lo que ustedes son. Esa es la naturaleza de quienes son. Ustedes son ilimitados, eternos y libres por naturaleza. Ahora, cualquier construcción artificial social, moral, religiosa, filosófica, económica o política, que viole o subordine su naturaleza, es una violación sobre su mismo yo e irán contra esto. ¿Qué supones que le dio vida a tu propio país? ¿No fue dame libertad o dame muerte? En tu país se les da esa libertad y ustedes la han abandonado en sus vidas. Todo por el mismo motivo la seguridad. Temen tanto vivir, temen tanto a la vida en sí, que abandonan la naturaleza de su ser a cambio de la seguridad. La institución que llaman matrimonio es su intento de crear seguridad, como lo es la institución llamada gobierno. En realidad, ambos son formas de la misma cosa, construcciones sociales artificiales diseñadas para gobernar el comportamiento mutuo. Nunca lo vi de esa manera. Siempre pensé que el matrimonio era el anuncio final del amor. Sí, como lo imaginaron, pero no como lo han construido. Como lo construyeron, es el anuncio final de temor. Si el matrimonio les permitiera ser ilimitados, eternos y libres en su amor, entonces, sería el anuncio supremo de amor. Como las cosas están ahora, se casan en un esfuerzo por disminuir su amor al nivel de una promesa o una garantía. El matrimonio es un esfuerzo para garantizar que eso que es así, siempre sea así. Si no necesitaran esta garantía, no necesitarían el matrimonio. ¿Cómo emplean esta garantía? Primero, como un medio para crear seguridad, en lugar de crear seguridad a partir de lo que hay en su interior, y, segundo, si esa seguridad no es siempre buena como un medio de castigarse mutuamente, porque la promesa de matrimonio que se rompió ahora forma la base del litigio que se ha abierto. Por lo tanto, el matrimonio les ha sido muy útil, incluso por los motivos equivocados. El matrimonio es también su intento de garantizar que los sentimientos que tienen uno por el otro no los tendrán por otra persona. O, al menos, que nunca los expresarán a otra persona de la misma manera. Principalmente, en lo sexual. Principalmente, en lo sexual. Finalmente, el matrimonio, como ustedes lo forjaron, es una forma de decir, esta relación es especial. Tengo esta relación por encima de todas las demás. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. No es una cuestión de bueno o malo. Eso no existe. Es una cuestión de lo que les sirve, de lo que los recrea en su siguiente imagen grandiosa de quienes son realmente. Si quienes son realmente es un ser que dice, esta relación, esta única relación, justamente aquí, es más especial que cualquier otra, entonces, su construcción del matrimonio les permite hacer eso perfectamente. Sin embargo, puede resultarte interesante notar que casi nadie que eso ha sido reconocido como maestro espiritual está casado. Sí, porque los maestros son célibes. No tienen sexo. No. Es porque los maestros no pueden hacer verdaderamente la afirmación, que su construcción actual del matrimonio busca hacer, que una persona es más especial que otra para ellos. Esta no es una afirmación que hace un maestro y no es una afirmación que hace Dios. El hecho de que sus votos matrimoniales, como los hacen actualmente, los hace hacer una afirmación muy poco divina. Es la máxima ironía que sientan que esta es la promesa más sagrada, porque es una promesa que Dios nunca haría. No obstante, para justificar sus temores humanos, imaginaron a un Dios que actúa como ustedes. Por tanto, hablan de la promesa de Dios a su pueblo elegido y de convenios entre Dios y aquellos a quienes Dios ama, de una manera especial. No pueden soportar el pensamiento de un Dios que no ama a nadie de una manera que es más especial que cualquier otra y, por lo tanto, crean ficciones sobre un Dios que sólo ama a ciertas personas, por ciertos motivos. Llaman a estas ficciones religiones. Yo las llamo blasfemias, porque cualquier pensamiento acerca de que Dios ama a una persona más que a otra es falso y cualquier ritual que les pida hacer la misma afirmación no es un sacramento, sino un sacrilegio. Oh, Dios, basta, basta. Estás matando todo buen pensamiento que he tenido sobre el matrimonio. Dios no puede estar escribiendo esto. Dios nunca diría esas cosas sobre la religión y el matrimonio. La religión y el matrimonio, de la forma que ustedes lo construyeron, es de lo que estamos hablando aquí. ¿Piensas que esta plática es difícil? Te diré esto, ha viciado la palabra de Dios para justificar sus temores y racionalizar su tratamiento mutuo no sano. Harán que Dios diga lo que necesitan que diga, para continuar limitándose mutuamente, hiriéndose mutuamente y matándose mutuamente en mi nombre. Sí, han invocado mi nombre y ondeado mi bandera y llevado cruces a sus campos de batalla durante siglos, todo como prueba de que yo amo a unas personas más que a otras y les pido matar para demostrarlo. Sin embargo, te diré esto, mi amor es ilimitado e incondicional. Eso es algo que no pueden oír, una verdad que no pueden tolerar, la afirmación que no pueden aceptar, porque su exclusividad total destruye no sólo la institución del matrimonio, como vosotros lo construisteis, sino también cada una de sus religiones e instituciones gubernamentales. Creasteis una cultura basada en la exclusión y la apoyaron con un mito cultural de un Dios que excluye. Sin embargo, la cultura de Dios está basada en la inclusión. En el amor de Dios, todos están incluidos. En el reino de Dios, todos están invitados. Esta verdad es lo que ustedes llaman una blasfemia. Y deben llamarla así, porque si es verdad, entonces, todo lo que han creado en su vida es falso. Todas las reglas convencionales humanas y todas las construcciones humanas son imperfectas, hasta el grado de que no son ilimitadas, eternas y libres. ¿Cómo algo puede ser imperfecto, si no existe lo bueno y lo malo? Una cosa sólo es imperfecta en el grado de que no funciona para cumplir con su propósito. Si una puerta no se abre y se cierra, no la llamarías mala. Simplemente dirías que su instalación u operación es imperfecta, porque no cumple con su propósito. Cualquier cosa que construyan en su vida, en su sociedad humana, que no sirva su propósito de ser humana es imperfecta. Es una construcción imperfecta. Sólo para hacer una revisión, mi propósito de convertirme en humano es, para decidir y declarar, para crear y para expresar, para experimentar y cumplir, quién eres realmente. Para crearte de nuevo en cada momento en la versión suprema de la visión más grande que hayas tenido acerca de quién eres realmente. Ese es el propósito de convertirse en humano y ese es el propósito de todo en la vida. ¿En dónde nos deja eso? Hemos destruido la religión, hemos criticado el matrimonio, hemos denunciado a los gobiernos. ¿Dónde estamos entonces? En primer lugar, no hemos destruido, criticado ni denunciado nada. Si una construcción que crearon no funciona y no produce lo que deseaban que produjera, describir esa condición no es destruirla, criticarla o denunciarla. Trata de recordar la diferencia entre el juicio y la observación. No voy a discutir contigo sobre esto, pero mucho de lo que acabas de decir me parece bastante sentencioso. Aquí nos constriñe la terrible limitación de las palabras. En realidad, hay muy pocas y, por lo tanto, tenemos que emplear las mismas una y otra vez, incluso cuando no siempre tienen el mismo significado o expresan la misma clase de pensamientos. Cuando dices que amas los postres, con seguridad no quieres decir lo mismo cuando dices que amas a otra persona. Como ves, tienen muy pocas palabras en realidad para describir lo que sentís. Para comunicarme contigo de esta manera, mediante las palabras, me permití experimentar esas limitaciones. Concedo que, debido a que parte de este lenguaje también lo has empleado tú cuando eres sentencioso, sería fácil llegar a la conclusión de que estoy siendo sentencioso cuando lo empleo. Permite que te asegure que no lo estoy siendo. En todo este diálogo simplemente he tratado de decirte cómo llegar a donde dices que deseas ir y describir con el menor impacto posible lo que bloquea tu camino, lo que evita que llegues allí. Respecto a la religión, ustedes dicen que desean ir a un lugar donde puedan verdaderamente conocer y amar a Dios. Yo observo simplemente que sus religiones no los llevan a allí. Sus religiones han convertido a Dios en el gran misterio y han hecho que no amen a Dios, sino que le teman. La religión ha hecho poco para hacer que cambien sus comportamientos. Todavía se matan mutuamente, se condenan mutuamente, se hacen mal mutuamente. En realidad, son sus religiones las que los han alentado a hacer eso. Respecto a la religión, sólo observo que ustedes dicen que desean que los lleve a un lugar y que los está llevando a otro. Ahora dicen que desean que el matrimonio los lleve a la tierra de la dicha eterna o, al menos, a un nivel razonable de paz, seguridad y felicidad. Al igual que con la religión, su invención llamada matrimonio resulta bien al principio, cuando primero la experimentan. No obstante, al igual que con la religión, mientras más residen en la experiencia, más los lleva a donde dicen que no desean ir. Casi la mitad de las personas que se han casado disuelven su matrimonio mediante el divorcio y, entre las que permanecen casadas, muchas son desesperadamente infelices. Sus uniones de dicha los conducen a la amargura, a la ira y a lamentarse. Algunas, y no un número pequeño, los llevan a un lugar de tragedia total. Dicen que desean que sus gobiernos aseguren la paz, la libertad y la tranquilidad doméstica y yo observo que, como los idearon, no hacen nada de esto. Más bien, sus gobiernos los llevan a la guerra, incrementando la falta de libertad, la violencia doméstica y al cataclismo. No han podido solucionar los problemas básicos de simplemente alimentar y mantener sana y con vida a la gente, mucho menos de satisfacer el desafío de proporcionarles una oportunidad igual. Cientos de ustedes mueren todos los días de hambre en un planeta donde miles de ustedes desperdician cotidianamente suficiente comida para alimentar a naciones. No pueden encargarse de la tarea más sencilla de llevar los sobrantes de los que tienen a los que no tienen, mucho menos solucionar el asunto referente a si desean compartir sus recursos de una manera más equitativa. Estos no son juicios. Son cosas que en verdad se observan en su sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué hemos progresado tampoco en dirigir nuestros propios asuntos en los últimos años? ¿Años? Mejor dicho, siglos. De acuerdo, siglos. Tiene que ver con el primer mito cultural humano y con los otros mitos que necesariamente siguieron. Hasta que cambien, nada más cambiará. Porque sus mitos culturales informan su ética y su ética crea sus comportamientos. Sin embargo, el problema es que su mito cultural está en desacuerdo con su instinto básico. ¿Qué quieres decir? Su primer mito cultural es que los seres humanos son inherentemente malos. Este es el mito del pecado original. El mito sostiene que no sólo es mala su naturaleza básica, sino que nacieron malos. El segundo mito cultural que surge necesariamente del primero, es que es el más capaz el que sobrevive. Este segundo mito sostiene que algunos de ustedes son fuertes y otros son débiles y que para sobrevivir, tienen que ser uno de los fuertes. Harán todo lo que les sea posible para ayudar a sus semejantes, pero si o cuando se trata de su propia supervivencia, primero se encargarán de ustedes mismos. Incluso, dejarán morir a los demás. En realidad, harán más que eso. Si piensan que tienen que hacerlo, para que ustedes y los suyos sobrevivan, matarán a otros, supuestamente a los débiles, definiéndose así como los más aptos. Algunos de ustedes dicen que este es su instinto básico. Se llama instinto de supervivencia y es este mito cultural el que ha formado gran parte de su ética social, creando muchos de sus comportamientos de grupo. Sin embargo, su instinto básico no es sobrevivir, sino la justicia, la unidad y el amor. Este es el instinto básico de todos los seres sensibles en todas partes. En su memoria celular. Es su naturaleza inherente. Así se explota su primer mito cultural. Básicamente, no son malos, no nacieron con el pecado original. Si su instinto básico fuera la supervivencia y si su naturaleza básica fuera el mal, nunca se moverían instintivamente para salvar a un niño que cae, a un hombre que se ahoga o a cualquier persona de cualquier cosa. No obstante, cuando actúan de acuerdo con sus instintos básicos y muestran su naturaleza básica y no piensan en lo que están haciendo, así es exactamente como se comportan, incluso poniéndose en peligro. Así, su instinto básico no puede ser sobrevivir y su naturaleza básica evidentemente no puede ser mala. Su instinto y su naturaleza es reflejar la esencia de quienes son, que es justicia, unidad y amor. Al observar las implicaciones sociales de esto, es importante comprender la diferencia entre justicia e igualdad. No es un instinto básico de todos los seres sensibles buscar la igualdad o ser iguales. En realidad, lo cierto es exactamente lo opuesto. El instinto básico de todos los seres vivientes es expresar la singularidad, no la igualdad. Crear una sociedad en la que dos seres sean verdaderamente iguales no es sólo imposible, sino indeseable. Los mecanismos sociales que buscan producir la igualdad verdadera, en otras palabras, la igualdad económica, política y social, trabajan contra, no a favor de la idea grandiosa y el propósito supremo, que es que cada ser tendrá la oportunidad de producir el resultado de su mayor deseo y, así, recrearse verdaderamente de nuevo. La igualdad de oportunidad es lo que se requiere para esto, no la igualdad en hecho. Esto se llama justicia. La igualdad en hecho, producida por fuerzas y leyes externas eliminaría la oportunidad para la verdadera autorrecreación, que es el objetivo supremo de los seres esclarecidos, en todas partes. ¿Qué podría crear libertad de oportunidad? Los sistemas que permitieran a la sociedad satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de cada individuo, liberando a todos los seres para que busquen el autodesarrollo y la autocreación, en lugar de la autosupervivencia. En otras palabras, los sistemas que imiten el verdadero sistema, llamado vida, en el cual se garantiza la supervivencia. Debido a que la autosupervivencia no es un tema en las sociedades esclarecidas, estas sociedades nunca permitirían que uno de sus miembros sufriera, si hubiera suficiente para todos. En estas sociedades, el interés por sí mismo y el mejor interés mutuo son idénticos. Ninguna sociedad creada alrededor de un mito de maldad inherente o supervivencia del más apto podría lograr dicha comprensión. Sí, lo comprendo. Este asunto del mito cultural es algo que deseo explorar, junto con los comportamientos y la ética de las civilizaciones más avanzadas, más adelante, con mayor detalle. Me gustaría regresar de nuevo por última vez y solucionar las preguntas que inicié aquí. Uno de los desafíos de hablar contigo es que tus respuestas nos conducen en direcciones tan interesantes, que en ocasiones, olvido dónde comencé. En este caso, no lo he olvidado. Discutíamos el matrimonio. Discutíamos el amor y sus requerimientos. El amor no tiene requerimientos. Eso es lo que lo hace amor. Si tu amor hacia otra persona tiene requerimientos, entonces, no es amor, sino una versión falsificada. Esto es lo que he tratado de decirte aquí. Es lo que he estado diciendo, en una docena de formas diferentes, con cada pregunta que has formulado aquí. Dentro del contexto del matrimonio, por ejemplo, hay un intercambio de votos que no requiere el amor. No obstante, ustedes lo requieren, porque no saben lo que es el amor. Por lo tanto, se obligan a prometerse mutuamente algo que el amor nunca pediría. Entonces, estás en contra del matrimonio. No estoy en contra de nada. Simplemente describo lo que veo. Ustedes pueden cambiar lo que veo. Pueden rediseñar su construcción social llamada matrimonio, para que no pida lo que el amor nunca pediría, sino que declare lo que sólo el amor puede declarar. En otras palabras, debemos cambiar los votos matrimoniales. Más que eso. Cambien las expectativas en las que se basan los votos. Será difícil cambiar estas expectativas, porque son su herencia cultural. A su vez, surgen de sus mitos culturales. Volvemos con la rutina de los mitos culturales. ¿Qué te propones con esto? Esperaba indicar aquí la dirección correcta. Comprendo a dónde desean llegar con su sociedad y esperaba encontrar palabras humanas y términos humanos que pudieran dirigirlos allí. ¿Puedo darte un ejemplo? Por favor. Uno de nuestros muchos mitos culturales sobre el amor es que se trata de dar y no de recibir. Esto se ha convertido en un imperativo cultural. Sin embargo, los está enloqueciendo, angustiando y causándoles más daño del que pueden imaginar. Lleva y mantiene a la gente en malos matrimonios, hace que las relaciones de todo tipo sean disfuncionales, sin embargo, nadie, ni sus padres, a quienes piden guía, ni sus clérigos, a quienes piden inspiración, ni sus psicólogos y psiquiatras, a quienes piden claridad, ni siquiera sus escritores y sus artistas, en quienes buscan liderazgo intelectual, se atreverán a desafiar el mito cultural que prevalece. Por lo tanto, se escriben canciones, se cuentan historias, se filman películas, se da guía, se ofrecen oraciones y se cría a los hijos de tal manera que se perpetúa el mito. Entonces, se les deja para que vivan de acuerdo con éste. Y no pueden hacerlo. Sin embargo, ustedes no son el problema, sino el problema es el mito. ¿El amor no es dar, en lugar de recibir? No. ¿No lo es? No. Nunca lo ha sido. Hace un momento tú mismo dijiste que el amor no tiene requerimientos. Dijiste que eso es lo que hace el amor. Y así es. Eso me suena a mí como dar en lugar de recibir. Entonces, necesitas leer de nuevo el capítulo 8 del libro 1. Todo lo que digo aquí, te lo expliqué allí. Este diálogo fue con la intención de que se leyera en secuencia y que se considerara como uno lo sé. Para las personas que leen ahora estas palabras, sin haber leído el libro 1, podrías explicar, por favor, lo que quieres decir aquí? Porque, con franqueza, incluso a mí me serviría el repaso y creo que ahora comprendo esto. De acuerdo, lo repetiré. Todo lo que haces, lo haces por ti mismo. Esto es verdad, porque tú y todos los demás son uno. Lo que hagas por otra persona, lo harás para ti. Lo que no hagas por otra persona, no lo harás para ti. Lo que es bueno para otro, es bueno para ti y lo que es malo para otro, es malo para ti. Esta es la verdad más básica. Sin embargo, es la verdad que con mayor frecuencia ignoran. Cuando tiene una relación con otra persona, esa relación sólo tiene un propósito. Existe como un vehículo para que decidas y declares, para que crees y expreses, para que experimentes y cumplas tu noción más elevada sobre quién eres realmente. Si quién eres realmente es una persona amable y considerada, cariñosa y compartida, compasiva y amorosa, entonces, cuando estás haciendo estas cosas con otros, está dando a tu yo la experiencia suprema por la cual llegaste al cuerpo. Por ese motivo tomaste un cuerpo, porque sólo en el reino físico de lo relativo podías conocerte como estas cosas. En el reino de lo absoluto, del cual procedes, esta experiencia de conocer es imposible. Todo esto te lo expliqué con mayor detalle en el libro 1. Si quién eres realmente es un ser que no ama al yo y que permite que abusen del yo, que lo dañen y lo destruyan otros, entonces, continuarás con comportamientos que te permitan experimentar eso. No obstante, si realmente eres una persona que es amable y considerada, cariñosa y compartida, compasiva y amorosa, incluirás a tu yo entre las personas con quienes estás haciendo estas cosas. Empezarás contigo mismo. Te pondrás primero en estos asuntos. Todo en la vida depende de lo que estás buscando ser. Si, por ejemplo, buscas ser uno con todos los demás, esto es, si buscas experimentar una conceptualización que ya sabes que es verdadera, te encontrarás comportándote de una manera muy específica, una manera que te permita experimentar y demostrar tu unidad. Cuando hagas ciertas cosas como resultado de esto, no experimentarás que estás haciendo algo por alguien más, sino que lo haces por tu yo. Lo mismo será verdad, sin importar lo que buscas ser. Si buscas ser. Si buscas ser amor, harás cosas amorosas a los demás, para tu yo, para que puedas actualizar y experimentar su mayor idea sobre tu yo y quién eres realmente. En este sentido, es imposible hacer cualquier cosa por otra persona, porque cada acto de tu propia voluntad es literalmente solo eso, un acto. Estás actuando. Esto es, estás creando y actuando un papel. Excepto que no estás fingiendo. En realidad estás siendo eso. Eres un ser humano. Lo que estás siendo está decidido y elegido por ti. Susa Kespeare lo dijo, todo el mundo es un escenario y, la gente, los actores. También dijo, ser o no ser, he ahí el dilema. Él dijo también, si eres fiel con tu propio yo, y esto debe seguir, como la noche al día, no puedes ser falso con ningún hombre. Cuando eres fiel a tu yo, cuando no traicionas a tu yo, entonces, cuando parece que estás dando, sabrás que en realidad estás recibiendo. Literalmente, que estás devolviendo a tu yo. No puedes dar realmente a otro, por el simple motivo de que no hay otro. Si todos somos uno, entonces, solo estás tú. Esto parece a veces un truco de la semántica, una forma de cambiar las palabras para alterar su significado. No es un truco, es magia. No se trata de cambiar las palabras para alterar el significado, sino de cambiar las percepciones para alterar la experiencia. Tu experiencia de todo se basa en tus percepciones y tu percepción se basa en tu comprensión. Tu comprensión se basa en tus mitos. Esto es, en lo que te han dicho. Te diré esto, sus mitos culturales actuales no les han servido. No los han llevado a donde dicen que desean ir. Se están mintiendo a sí mismos acerca de donde dicen que desean ir o están ciegos ante el hecho de que no están yendo hacia allí ni como individuos ni como especie ni como raza. ¿Otras especies lo están logrando? Oh, sí, decididamente. De acuerdo, ya esperé lo suficiente. Háblame sobre ellas. Pronto, muy pronto. Primero, quiero decirte cómo pueden alterar su invención llamada matrimonio, para que los acerque más a donde dicen que desean ir. No lo destruyan, no lo terminen. Alterenlo. Sí, deseo saber sobre eso. Deseo saber si hay alguna manera para que a los seres humanos se les permita expresar el amor verdadero. Por lo tanto, termino esta sección de nuestro diálogo donde la inicié. ¿Qué límites colocaremos? Algunos opinarían que debemos, a esa expresión. Ninguno. Ningún límite. Eso es lo que sus votos matrimoniales deben establecer. Es sorprendente, porque eso es con exactitud lo que mis votos matrimoniales con Nancy establecieron. Lo sé. Cuando Nancy y yo decidimos casarnos, de pronto me sentí inspirado para escribir un nuevo conjunto de votos matrimoniales. Lo sé. Nancy opinó lo mismo. Estuvo de acuerdo en que no era posible que intercambiáramos los votos tradicionales en las bodas. Lo sé. Nos sentamos y creamos nuevos votos matrimoniales que desafiaban el imperativo cultural, ¿cómo podrías expresarlo? Sí, lo hicieron. Me sentí muy orgulloso. Mientras los escribíamos, mientras poníamos en el papel los votos para que el ministro los leyera, en verdad creo que ambos estábamos inspirados. Por supuesto que lo estaban. ¿Quieres decir? ¿Piensas que sólo me acerco a ti cuando escribes libros? Vaya. Sí, vaya. ¿Por qué no escribes aquí esos votos matrimoniales? Uh. Adelante, tienes una copia de ellos. Escríbelos aquí. No los creamos para compartirlos con el mundo. Cuando se inició este diálogo, ¿no pensaste que ninguna parte de éste la compartirías con el mundo? Adelante, escríbelos. No deseo que la gente piense que estoy diciendo, cuando, escribimos los votos matrimoniales perfectos. ¿De pronto te preocupa lo que la gente piense? ¿Sabes a lo que me refiero? Nadie dice que estos son los votos matrimoniales perfectos. De acuerdo. Sólo son los mejores que alguien en tu planeta ha creado. Ey. Sólo bromeaba. Vamos a alegrarnos un poco. Adelante. Escribe los votos. Me responsabilizaré de ellos. A la gente le encantarán. Tendrá una idea de lo que hablamos aquí. Quizá incluso desees invitar a otras personas para que hagan estos votos, que en realidad no son votos, sino afirmaciones del matrimonio. Muy bien. Esto es lo que Nancy y yo nos dijimos mutuamente cuando nos casamos. Gracias a la inspiración que recibimos, Ministro, Nial y Nancy no vinieron aquí esta noche para hacer una promesa solemne o para intercambiar un voto sagrado. Nancy y Nial vinieron aquí para hacer público su amor mutuo, para dar aviso de su verdad, para declarar su decisión de vivir, compartir y crecer juntos, en voz alta y ante su presencia, con el deseo de que todos nosotros sintamos una parte real e íntima de su decisión y, así, hacerla aún más poderosa. También vinieron aquí esta noche con la esperanza de que su ritual de unión nos acerque más a todos. Si están aquí esta noche con un cónyuge o una pareja, que esta ceremonia sea un recordatorio, una rededicación de su propio vínculo amoroso. Todos empezamos haciendo la pregunta, ¿por qué casarnos? Nial y Nancy respondieron esta pregunta para ellos y me dijeron su respuesta. Ahora deseo preguntarles una vez más, para que puedan estar seguros de su respuesta, seguros de su comprensión y firmes en su compromiso con la verdad que nos comparten. El ministro toma dos rosas rojas de la mesa. Esta es la ceremonia de las rosas, en la que Nancy y Nial comparten sus comprensiones y conmemoran ese compartir. Ahora, Nancy y Nial, ustedes me dijeron que es su comprensión firme que no entran en este matrimonio por razones de seguridad. Que la única seguridad real no está en tener o poseer, no en ser tenido o poseído. No en exigir o esperar y ni siquiera en esperar que lo que piensan que necesitan en la vida se los proporcionará el otro. Sino más bien, sabiendo que todo lo que necesitan en la vida. Todo el amor, toda la sabiduría, toda la perspectiva, todo el poder, todo el conocimiento, toda la comprensión, toda la nutrición, toda la compasión y toda la fortaleza. Reside dentro de ustedes. Y que ninguno de ustedes se casa con el otro con la esperanza de obtener esas cosas, sino con la esperanza de dar estos regalos, que el otro los tenga con la mayor abundancia. ¿Es ese su acuerdo firme esta noche? Ellos respondieron, lo es. Nial y Nancy, sí, me dijeron que es su decisión firme que no entran en este matrimonio como un medio para en manera alguna limitar, controlar, obstaculizar o restringirse mutuamente de cualquier expresión verdadera y celebración honesta de eso que es lo mejor y lo supremo en su interior, incluyendo su amor a Dios, su amor a la vida, su amor a la gente, su amor a la creatividad, su amor al trabajo o cualquier aspecto de su ser que los represente genuinamente y les proporcione alegría. ¿Es ese aún su acuerdo firme esta noche? Ellos respondieron, lo es. Por último, Nancy y Nial, me dijeron que no consideran este matrimonio como algo que produce obligaciones, sino como algo que proporciona oportunidades. Oportunidades para crecer, para una autoexpresión plena, para elevar sus vidas a su potencial más alto, para sanar cualquier pensamiento falso o idea pequeña que hayan tenido sobre ustedes mismos y para la reunión final con Dios a través de la comunión de sus dos almas. ¿Qué es verdaderamente una comunión santa? Un viaje a través de la vida con alguien que aman como una pareja igual, compartiendo equitativamente la autoridad y las responsabilidades inherentes en cualquier sociedad, soportando con igualdad las cargas que haya, disfrutando con igualdad las glorias. ¿Es esa la visión a la que desean entrar ahora? Ellos respondieron, lo es. Ahora les entrego estas rosas rojas, que simbolizan su acuerdo individual de estas cosas terrenales, que ambos conocen y están de acuerdo en cómo será la vida con ustedes en forma corporal y dentro de la estructura física llamada matrimonio. Dense mutuamente estas rosas ahora como un símbolo de que comparten estos acuerdos y comprensiones con amor. Ahora, por favor, cada uno de ustedes tome esta rosa blanca. Es un símbolo de sus acuerdos mayores, de su naturaleza espiritual y de su verdad espiritual. Representa la pureza de su yo real y supremo y la pureza del amor de Dios, que brilla sobre ustedes ahora y siempre. El ministro da a Nancy la rosa con el anillo de Anial en el tallo y Anial la rosa con el anillo de Nancy en el tallo. ¿Qué símbolos traen como un recordatorio de las promesas hechas y recibidas hoy? Cada uno de ellos saca el anillo del tallo y lo entrega al ministro, quien lo sostiene en la mano mientras dice. Un círculo es el símbolo del sol y de la tierra y del universo. Es un símbolo de santidad y de perfección y de paz. Es también el símbolo de la eternidad de la verdad espiritual, del amor y de la vida. La cual no tiene principio ni fin. En este momento, Nial y Nancy eligen que también sea un símbolo de unidad, mas no de posesión, de unidad, mas no de restricción, de circunvalación, mas no de captura. Porque el amor no puede ser poseído, no puede ser restringido. El alma nunca puede estar atrapada. Ahora Nial y Nancy, por favor tomen estos anillos que desean darse mutuamente. Ellos toman el anillo de la pareja. Nial, por favor repite después de mí, yo, Nial. Te pido a ti, Nancy, que seas mi pareja, mi amante, mi amiga y mi esposa. Anuncio y declaro mi intención de darte mi amistad y mi amor mas profundos. No solo cuando tus momentos sean elevados. Sino también cuando sean bajos. No solo cuando recuerdes con claridad quien eres. Sino también cuando lo olvides. No solo cuando actúes con amor. Sino también cuando no lo hagas. Asimismo anuncio. Ante Dios y ante las personas aquí presentes. Que siempre trataré de ver la luz de la divinidad dentro de ti. Y siempre trataré de compartir. La luz de la divinidad dentro de mí. Incluso y especialmente. En cualquier momento de oscuridad que pueda presentarse. Es mi intención estar contigo siempre. En una sociedad santa del alma. Que podamos hacer juntos el trabajo de Dios. Compartiendo todo lo que es bueno en nuestro interior. Con todos aquellos cuyas vidas toquemos. El ministro se vuelve hacia Nancy. Nancy, eliges aceptar la petición de Nial de ser su esposa? Ella responde, lo elijo. Ahora Nancy, por favor repite después de mí, yo, Nancy? Te pido a ti, Nial. Hace el mismo voto. El ministro se vuelve hacia Nial. Nial, eliges conceder la petición de Nancy de que sea su esposo? El responde, si. Entonces, por favor, ambos tomen los anillos que se darán mutuamente y repitan después de mí, con este anillo. Yo te esposo. Tomo ahora el anillo que me das. Intercambian anillos. Y lo coloco en mi mano. Colocan los anillos en sus manos. Para que todos vean y conozcan. Mi amor por ti. El ministro termina. Reconocemos con conocimiento total que sólo una pareja puede administrarse mutuamente el sacramento del matrimonio y que sólo una pareja puede santificarlo. Ni mi iglesia ni ningún poder que me haya investido el Estado puede concederme la autoridad para declarar lo que sólo dos corazones pueden declarar y lo que sólo dos almas pueden hacer real. Ahora, que tú, Nancy, y tú, Nial, han anunciado las verdades que ya están escritas en sus corazones y que han atestiguado esto en presencia de sus amigos y del Espíritu viviente, observamos con alegría que ustedes declararon ser. Marido y mujer. Unámonos ahora en oración. Espíritu del amor y la vida, fuera de todo este mundo, dos almas se encontraron mutuamente. Sus destinos ahora formarán un diseño y sus peligros y sus alegrías no se separarán. Ni al enancí, que su hogar sea un lugar de felicidad para todo el que allí entre, un lugar donde el viejo y el joven se renueven en compañía mutua, un lugar para crecer y un lugar para compartir, un lugar para la música y un lugar para la risa, un lugar para la oración y un lugar para el amor. Que aquellos que están más cerca de ustedes se enriquezcan constantemente con la belleza y la gracia de su amor mutuo, que su trabajo sea una alegría en su vida y que sirva al mundo, que sus días sean buenos y largos en la tierra. Amén y Amén. Me conmueve eso. Me siento muy honrado y, bendecido por haber encontrado a alguien en mi vida que puede decir esas palabras conmigo. Querido Dios, gracias por enviarme a Nancy. Tú eres un regalo para ella también, lo sabes. Eso espero confía en mí. ¿Sabes lo que deseo? No. ¿Qué? Deseo que toda la gente pudiera hacer estas afirmaciones matrimoniales. Deseo que la gente pudiera recortarlas o copiarlas y utilizarlas en su boda. Puedo apostar que la tasa de divorcios disminuirá. A algunas personas se les dificultaría mucho decir esas cosas y también se les dificultaría cumplirlas. Solo espero que nosotros podamos permanecer fieles a ellas. El problema al escribir esas palabras aquí es que ahora tenemos que vivir de acuerdo con ellas. ¿No planeaban vivir de acuerdo con ellas? Por supuesto que sí, pero somos humanos, como cualquier otra persona. Sin embargo, si ahora fracasamos, si fallamos, si algo sucediera a nuestra relación o si alguna vez eligiéramos terminarla en su forma actual, mucha gente se desilusionaría. Tonterías. Sabrán que están siendo verdaderos con ustedes mismos, sabrán que hicieron una elección posterior, una nueva elección. Recuerda lo que te dije en el libro 1. No confundas la duración de tu relación con su calidad. No eres un icono, como tampoco lo es Nancy y nadie debe colocarte allí ni tampoco tú debes hacerlo. Solo sé humano, solo sé plenamente humano. Si posteriormente, Nancy y tú sienten que desean reformar su relación de una manera diferente, tienen el perfecto derecho de hacerlo. Ese es el punto de todo este diálogo. Y es el punto de las afirmaciones que hicimos. Exactamente. Me da gusto que lo comprendas. Sí, me gustan estas afirmaciones matrimoniales y me da gusto haberlas incluido. Es una nueva forma maravillosa para iniciar una vida juntos. Ya no se pide a la mujer que prometa amar, honrar y obedecer. Eran hombres con pretensiones de superioridad, engreídos e interesados los que exigían eso. Por supuesto, tienes razón. Era aún más pretencioso e interesado que los hombres aseguraran que tal prominencia masculina estaba ordenada por Dios. Una vez más, tienes razón. Nunca ordené tal cosa. Al fin, palabras matrimoniales realmente inspiradas por Dios. Palabras que hacen que nadie sea un esclavo o una propiedad personal. Palabras que hablan de la verdad del amor. Palabras que no ponen limitaciones, sino que sólo prometen libertad. Palabras ante las cuales todos los corazones pueden ser fieles. Hay personas que dirán, por supuesto, cualquiera puede cumplir votos que no le piden nada. ¿Qué dirías a eso? Diré, es mucho más difícil liberar a alguien que controlarlo. Cuando se controla a alguien se obtiene lo que se desea. Cuando das libertad a alguien, esa persona obtiene lo que ella desea. Hablará sabiamente. Tengo una idea maravillosa. Creo que deberíamos editar un pequeño folleto con esas afirmaciones matrimoniales, una especie de libro pequeño de oración, para que las personas las empleen el día de su boda. Podría ser un libro pequeño y contendría no sólo esas palabras, sino toda la ceremonia y observaciones clave sobre el amor y la relación, de los tres libros de este diálogo, así como algunas oraciones especiales y meditaciones sobre el matrimonio, que, según parece, tú no estás en contra de eso. Me siento muy feliz, porque por un momento me pareció como si estuvieras contra el matrimonio. ¿Cómo podría estar contra el matrimonio? Todos estamos casados. Estamos casados uno con otro. Ahora hay por siempre. Estamos unidos. Somos uno. Nuestra es la mayor ceremonia matrimonial que haya habido. Mi voto para ustedes es el voto más grande que se ha hecho. Los amaré eternamente y los libraré de todo. Mi amor nunca los atará en forma alguna y debido a esto, están unidos para amarme, porque la libertad de ser quienes son es su mayor deseo y mi regalo más grande. ¿Ahora me tomas como tu pareja de boda legal y co-creador, de acuerdo con las leyes supremas del universo? Sí, ¿y tú me tomas como tu pareja y co-creador? Sí y siempre lo haré. Ahora y por toda la eternidad somos uno. Amén. Y Amén. 14. Estoy lleno de admiración y reverencia al leer esas palabras. Gracias por estar aquí conmigo de esta manera. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Millones de personas han leído las palabras en estos diálogos y millones más las leerán. Es un inmenso regalo que vengas tú a nuestros corazones. Mis seres queridos, siempre he estado en sus corazones. Me da gusto que ahora puedan sentir en realidad que estoy allí. Siempre he estado con ustedes, nunca los he dejado. Soy ustedes y ustedes son yo y nosotros nunca nos separaremos, jamás, porque eso no es posible. Espera un momento. Parece como si ya lo hubiera experimentado esto. ¿Acaso no pronunciamos todas estas palabras anteriormente? Por supuesto. Lee el principio del capítulo 12. Solo que ahora significan más de lo que significaron la primera vez. ¿No sería bueno si lo de Dejabú fuera real y que en ocasiones verdaderamente experimentáramos algo una vez más, para que podamos obtener más significado de eso? ¿Qué piensas? Pienso que eso es exactamente lo que a veces sucede. A no ser que no sea así. A no ser que no sea así.